¡Vamos! Viernes 15 de diciembre, ¿cómo están queridos amigos? Hacemos Hola Chile, el matinal que los acompaña. ¿Cómo están? Hola mi culico, ¿todo bien? ¿Cómo están compadre? ¿Cómo le va? Muy veraniegos. Sí, no, es que, ¿sabes qué? Hoy día va a ser un día terrible. Se viene una ola de calor, de hecho, está de que está alerta roja. Exactamente, en muchas partes, en Viñalmar hay alerta, ayer un incendio, tuvo un incendio en San Bernardo, ayer se cumplió el pronóstico, 33 grados en Santiago, 33.2 en Santiago, más temperatura en Colina, en Pirkei, en varias partes. Hoy día va a ser aún peor, 3 horas y 4, es peor, 34 esperamos en Santiago, así que a prepararse, hidrátese, sombrita, busque, no salga a las horas a punta de calor, evite la expulsión al sol, pica el sol. Costó dormir anoche alrededor de las 10 y media de la noche, habían 26 grados. Mucho, mucho, mucho calor. Cuidado, Germán, ¿qué hiciste tú? Fue terrible. ¿Cómo lo hiciste, Germán? No, yo tuve un día agitado. Muy movido, muy movido. Ayer piteaste, ¿no? Sí. Al almuerzo, en la tarde, en la noche. A las 4 de la tarde, a pleno sol. ¡Ah! Sí, sí, con unos estudiantes, felicitaciones al colegio Montessori de Villa Alemana. Ayer, Germán, pagó todos los regalos de Tomacuero. Eso, un bono navideño, ¿no? Bien, bien, Germán, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy día, el Tomacuero Germán está inflado. El cambio es de nosotros, con los bolsillos de agua. ¡Gualalo! Hoy día deposita, mañana compra. ¡Ya! ¡Atención! Vamos al tiempo. Mucho calor hoy día en Santiago. Buen día, equipo. Buen día a los muchachos en el suite. Aquí en el piso también. Tenemos 14 grados en la capital. Hace calor. 34. 34 grados hoy día. 20 grados tendremos de oscilación térmica. Diferencia entre la mínima y la máxima. Estamos en 14 y subiremos hasta 34. ¿A qué hora se va a dar la máxima? Se lo contamos luego de revisar el pronóstico para todo el país. Aquí en la Chile. Nos vamos para Arica. Le cuento de inmediato que amanece despejado en el norte grande. Arica y Quique con 22 grados de máxima. Antofagasta alguna que otra nube, pero varía rápidamente la condición. A parcial ha despejado. 21 grados para la perla del norte. Calama parcial, variando también a un cielo limpio. 26 grados. Después de una mañana un poquito fresca. Copiapó con 13 de mínima. Cubierto, pero rápidamente también el sol se deja ver allí en la región de Atacama. Máxima de 27. Llegamos a la Serena, donde los cielos van a estar parciales. 14 de mínima, 19 grados de máxima. Ayer, ¿qué dijimos respecto de Viña del Mar y Valparaíso? Va a haber sol, va a haber calor y va a haber viento. ¿Qué pasó? Incendio. Incendio en Canal 1000. Incendio en la zona de Quilpue. Hay que ser más precavidos. Hay que tener cuidado. Hoy día la configuración es muy similar. Esperamos vientos en Viña del Mar durante gran parte del día con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Y además, alta temperatura. La máxima en Viña del Mar va a alcanzar 22, 23 grados. Esos 22, 23 grados son en la costa, pero en Curauma, en Quilpue, en las zonas intermedias entre costa y valles interiores, la temperatura se eleva hasta los bordes de los 30 grados. Entonces, es una situación delicada. Estamos hablando de la quinta región. Estamos hablando de la quinta región del país. Siguiente tramo. La zona central en la costa y en los valles interiores, mucho calor. Hoy día vamos a tener una máxima de 33 grados en Rancagua. Díganle ustedes, 33. ¿Qué es San Fernando? Uy, Curicó y Talca también. Talca también, Curicó, Molina, Parral. Toda nuestra zona guasa hoy día. Constitución. 33 grados. Constitución también. Un poquito más fresco. Un poquito más fresco, sí. Pero en torno a los 24, 25 grados sin ningún problema. Las mínimas, muy similares a Santiago, en torno a los 14 grados. Con un poquito más de nubosidad, sobre todo durante la mañana. Luego, puro sol. Despeja. ¿Qué pasa en el sur de nuestro país? Desde el río al sur, las condiciones son las siguientes. Concepción. Parcial, variando a despejado. Máxima de 20 grados. 22 para Temuco, también entre nubes y sol. En Valdivia, el día estará mayormente cubierto, con una máxima de 21 grados. Puerto Montt, con un cielo nublado. Chubascos débiles, de manera intermitente, durante esta jornada de día viernes. 16 grados, entonces, para la capital de los lagos, en Coyhaique. También estas precipitaciones serán intermitentes, de distinta intensidad. Aunque a ratos, mayormente, un sistema frontal debilitado, ¿no? En el sur de nuestro país. Para terminar con Punta Arenas, que tendrá una jornada con cielo también cubierto y 11 grados de máxima. ¿Qué pasa en Chile Insular? ¡Hola, Chile! ¡Y ahora a la Rapa Nui! 24 grados de máxima hoy. Cielo cubierto en el ombligo del mundo, en el archipiélago de Juan Fernández. 15 y 20 en las extremas. Cielo nublado y nevas son. En la Antártica, menos 2 la mínima. Huevito la máxima. Santiago de Chile, hoy va a vivir una jornada calurosísima. Prepárese para un día tremendamente caliente. Caliente, cálido, también. Y altas temperaturas. Altas temperaturas. Donde hoy día sí que sí caen los patos asados. Hoy día sí que sí. Al igual que ayer fue muy caluroso. Se sentía muy caluroso en un momento. Como que no corría aire. No corría aire. Hay una configuración de alta presión acompañada además de vientos en el sentido este oeste. Desde la cordillera hacia abajo. Y esa fricción con la montaña genera que se entibie el aire. Y el poco aire que corre, corre de manera tibia. Entonces las temperaturas se elevan más allá de lo normal. 34 grados. Hoy esperamos en Santiago. Debería ser hasta 35. O sea, más calor que ayer vamos a sentir hoy. Más calor que ayer, definitivamente. Para mañana ingresa nubosidad. Eso hace que las mínimas bajen a 12 y a la máxima 29. Para el día domingo, día de jornada electoral. Tendremos calor también con un poquito de nubosidad. Sobre todo en las primeras horas del día. Va a estar grato para ir a votar temprano. 12 la mínima el domingo. 31 grados de máxima por la tarde cuando estemos esperando los resultados. ¿Esta ola de calor llegó para quedarse? El día lunes ya refresco un poquito. Se mantiene. Es que es una temperatura relativamente normal para la época. ¿Cuándo llueve, Eduardo? Ya. 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 Vino lluvia a principios de diciembre. Sí. Y en enero y febrero también. Ha pasado. Ha pasado. Exactamente. Nosotros hemos estado en vivo en directo afuera en el patio y hemos tenido que salir volviendo con paraguas. Y se larga a llover. Claro. Son núcleos fríos a la altura que se activan de repente en verano. Y es normal también que suceda el lunes 29, el martes 31. ¿Y cómo están las calles de Santiago? 7 con 6. Vamos a ver a levantarse con energía. Mira qué bonito amaneció ya en la capital. Esos Américos expuso con Vicuña Maquena. Y vamos a revisar el Twitter de la UOCT para saber si hay algún problema con algún semáforo. Recuerde, temperatura de 34 grados para el día de hoy y hay congestión. No, no hay información. La última información es hace 12 horas. Nuestros amigos de la UOCT no pudieron dormir bien. Se mandaron la Gran Max. Se mandaron la Gran Max. ¿Qué le pasó a Max? Le dolió la guatita. Le dolió la guatita. ¿Tanto el dolor de guata? Se está levantando. No hay información en la UOCT. Vamos entonces al Metro de Santiago para revisar cómo están las líneas. Y claro, dice a las 7 se inicia el horario punta con hashtag Toda la red disponible. Línea 1, línea 2, línea 4, línea 4A, línea 5 y línea 6. El estado del servicio está buenísimo. Y dice, por fin es viernes. Good luck. Con sus no. Qué leído, Juli. Ayer como a las 5, 5 de la tarde hubo una suspensión de la línea 5 del metro a partir de una persona que bajó a las vías. Eso generó un caos importante porque el calor abajo en el túnel es tremendo. A esa hora tenemos 33 grados en Santiago, 34 grados aproximadamente. Abajo hay que agregarle un par de grados más. Y en los vagones estuvieron detenidos como 10 minutos a partir de la irresponsable acción de una persona que bajó a las vías. Mira el Transantiago, cosa más rica. Buenos días, no estés de mal humor. Antes del fin de semana, ejercitarse siempre ayuda. Hashtag Buen Viernes y anuncia 34 grados de temperatura máxima. Salgan, preparan, mirá los cachorros. Sí, si usted va a salir de su casa. Es como cuando Eduardo va a entrenar. Ahí está el gordo entrenando, tal cual. No, pero es tierno con su carita de panda, es tierno. Oye, si usted tiene mascotas, si usted tiene un perrito, tiene un gatito y va a salir de su casa, no se olvide de dejarle agüita el día de hoy. No se olvide de dejarle una ventanita abierta para que el pobre respire porque va a ser un día muy duro. Y algo de sombra, sí. Sombrita de todas maneras. Eso. Porque el calor va a ser muy duro. Usted nos puede escribir al hashtag Feliz Viernes en Hola Chile. Comenzamos de inmediato con la revisión de los diarios. Vienen portada de las últimas noticias. ¿Quieren que partamos con la última noticia? Sí, partamos con la última noticia, no es problema. Mira, subió selfie con Daniela Chávez y le cerraron el Facebook. La historia de esta chiquilla es sorprendente, yo lo revisé. Y fíjate que la chiquilla que está a la derecha se encontró con Daniela Chávez en un evento. Ella es Paola Molina y es la autora de Confesiones de una Soltera, de un sitio web que se llama Confesiones de una Soltera. Responde a las críticas que recibió por pasar con la modelo. ¿Qué fue lo que pasó? Ella se encontró con Daniela Chávez en un evento, le pidió una selfie. Daniela Chávez, ni un problema, sacó una selfie. Y cuando subió esa selfie a su Facebook, comenzó a recibir ataques de mujeres que la troleaban. Le decían, ¿cómo te puedes sacar una foto con Daniela Chávez? Ella simboliza la cosificación de la mujer. Las feministas alegando por esa foto con Daniela Chávez. Y ella bloqueó a algunas personas. Se fue a duchar, se fue a hacer una comida, qué sé yo. A la hora volvió y tenía cientos de denuncias. Y cuando te denuncian en una red social, la red social no analiza si la denuncia es correcta, va a lugar. No, te cierran nomás. Y le cerraron al Facebook de manera unilateral, de manera arbitraria. Y ella dice, me llama la atención cómo el feminismo también afecta a este tipo de situaciones. Porque Daniela Chávez es feliz utilizando su cuerpo para subsistir, para vivir. No hay ningún problema. Y yo creo que nadie la ha obligado. Nadie la ha obligado. O sea, ella dice que el feminismo también debiera defender las libertades de las personas. Y esa es la foto que subió. Y esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto. No corresponde. Perdón, ella dice, cuando Jennifer Lawrence sube una foto, se asocia a elegancia. Pero cuando lo asocia a Daniela Chávez, se asocia a otra cosa. Eso es una discriminación. Advertimos a quienes van a ir a votar el domingo que Daniela Chávez es vocal de mesa. Así que si usted piensa tomarse una selfie con ella, piéntelo. Me cambio de mesa. Si la va a subir a Facebook. En la primera vuelta era como una foto, un voto. O sea, hubo mucha gente que llegó a sacarse fotos con Daniela Chávez, nuestra conejita Playboy. Vamos con la portada del diario La Cuarta. Vamos a revisar qué trae el diario Pop esta mañana. Oye, qué ganas de estar así, como la fotografía esta de La Cuarta, ¿no? Hay guatita al sol mirando esta playa de arena blanca. Lo más barato para romperla fuera de Chile. Ofertas de pasajes, hoteles y hasta los gastos para comer si se va de vacaciones al extranjero este verano. No, pero qué buena. Oye, qué envidia, ¿no? Qué, sí. Bueno, compadre, con todos los pitutos de ayer, ¿sáquenle una colita? No, no, no. ¿Sáquenle una colita? Es para comprar algún regalito. Un regalito. Cosa poca. Hola, Josefa. Nacho Gutiérrez desembarca en el matinal de TVN y hay un chascarro chileno que está dentro de los mejores del mundo este año 2017. Sí es. Ocurrió en Portisuelo, en los incendios de este verano, cuando se ve a un brigadista tratando de romper el candado de un portón para acceder a un predio que está... Estaba quemando. De las llamas. De las llamas. Y está en eso tratando de romper el candado. Esto ocurrió en otro matinal. Tratando de romper y del otro lado viene otro brigadista. Pasa por el costado del portón. Que estaba abierto. Porque estaba abierto. Había un espacio para pasar caminando. De la sección trabajo perdido. Trabajo perdido, claro, ¿no? Es uno de los mejores chascarros del año. Critican a Marlene Olivarí, pero video en la web es un golazo. Se la dio de cantante Marlene, pero la han criticado. Parece que no canta muy bien. Es que el video es precioso. El video está con Fernando Clige, ¿no? Parte con Fernando Clige como que es como seductor como siempre. Y le abre las puertas del cielo con chicos jóvenes. Y fiesta muy, muy emocionante. Pero también trae la información respecto a María José López. Que ayer se enojó, golpeó la mesa indignada con un programa de televisión. Específicamente con una tarotista y los mandó a la mismísima punta del cerro. No, súbanse a un caracol y va a irse lentito. Es verdad, le dijo eso. Y todo porque hay una tarotista que ha sido tremendamente asertiva en muchos aspectos. Y que está yendo a un matinal constantemente. Y ayer hizo una predicción acerca de cuando. A ver, cuenta. Una tarotista colombiana auguró el fin de su matrimonio con el mago Jiménez. López la trató de chanta por Instagram. Cote López mandó a volar a la tarotista Deseret Tabarés. Quien en el matinal de Chilevisión afirmó que en el 2018 se acabaría su relación con el futbolista Luis Jiménez. Fue consultada durante esta semana esta brujita por el futuro de la relación entre López y el mago Jiménez. Quienes actualmente viven en Catar. Al sacar las cartas, Tabarés dijo que López se iría a vivir a otro país. Específicamente a México. Y además reveló que el matrimonio entre ambos está estancado. Y que pronto la relación llegaría a su fin. Se va a acabar por una infidelidad de él. ¿De él? De él, contó la tarotista. Agregando que ella aún estaría atada a un amor del pasado. Y afirmó que sería un futbolista todo calza pollo. Ya, pero no le pongas a cuna mata. Todo lo que no. No. Jota, te fuiste al chat. Es Jotita. Era un loquillo, Jotita. No, falta un loquillo. Peor todavía. Ante dicha revelación, el panel era que no le consultó si se trataba de Mauricio Pinilla. ¿Ya? Y cómo se venía el futuro para el goleador de la U y su pareja. Deseret habló de que el amor de ella es superior al de él. Como que todavía ama a mi niña. Como que ella está enamorada. Enamorada. Y que no han podido superar problemas del pasado. Sin embargo, no veía una separación. Fue cosa de tiempo para que el augurio llegara a oídos de la Cote López y rugiera a través de Instagram. Espérame, es que antes que le cuentes la respuesta de Cote López, fue más allá. A la tarotista. Porque dio a entender que Cote López siempre había estado enamorada de Mauricio Pinilla, que nunca había podido superar esta como... Porque se había ilusionado y había sido como su amor perfecto. Y que incluso ella, a través de las redes sociales, como que los espiaba a él y a su nueva pareja. Y como que envidiaba esa como felicidad. ¿Cómo sabes estas cosas tú si estás al aire acá? Porque yo... ¿Te pasaste, mamá? ¿Seca? Tengo tiempo libre en la tarde. ¿Te pasaste? Tengo polito enfermo. Entonces, entre polito enfermo, ¿verdad? Mira, esto es lo que le contesta a Cote López, que estaba indignada ayer por todas las cosas que dijo esta tarotista colombiana. Y Cote López dijo lo siguiente. Dos dedos de frente, para creerle a esa chanta que le dijeron qué decir. Oh, cero posibilidad de irnos a México. Ja, ja, ja. Estoy mejor que nunca con mi marido. Y los tarotistas nos separan desde hace 12 años. Buena jugada ahí con lo demás. Y además pone lo siguiente. Cuando la tarotista es la tarotista de la persona que te odia, tres puntitos. ¿Quién será esa persona? ¿Será la tarotista de la señora Pinilla? ¿Será la tarotista de...? Porque siempre se ha dicho que se llevan súper mal. Es más, que en una época se hablaba de que se copiaba la foto en Instagram. Sí, sí. Bueno, sigue así Cote López. Cuando la tarotista es la tarotista de la persona que te odia, valor. Cuando creí haber vivido todo tipo de acosos, taram, nueva idea. Mi WhatsApp explota de videos ridículos. Señora televidente, no crea todo lo que ve en la TV. No sea ilusa, lo digo para que no me pregunten. Tengo cinco hijos bellos. Cuatro de ellas y uno que es del mago con su anterior pareja. Doce años de matrimonio y mi única obsesión es que mi familia y mi maridito rico, yo entiendo que la tarotista esa de la TV tiene que hacer dinero, pero hay temas más interesantes. Por favor, lamento que sigan ocupando la misma pantalla para hablar las mismas estupideces. Los saluda atentamente la familia Jiménez López. Y además hay información de que Cote López con Mago Jiménez en junio o julio del próximo año estarían contrayendo matrimonio en Chile. ¿Ah, sí? Sí. ¿Campanas de boda? Así dicen, entonces esto viene a como ser un augurio muy distinto. Ahora, lo que dijo Diceret es que de aquí a un año y medio terminaban este román Cicote López, la mandó a la punta del cerro, porque además ha hablado de muchísimos famosos, le han preguntado por todos los famosos de Nuevo Rey. Habló hasta del animador de ese matinal que iba a tener un problema con su señora. Le dijo al Rafa que iba a ser infiel. Así ahí en su cara. ¿Ha habido una tercera? Había un, no, una tentación. Una tentación. Pero está dejando las cosas esta vidente colombiana, que según entiendo cobra como 2.000 dólares por... No te puedo creer. ¿Predicción? No, pues no por predicción, por verte las cartas y decirte lo que te va a pasar. Por predicción estaría... Por predicción estaría... Se comió el presupuesto. No, ahora mismo me compro mi mazo de cartas. Y estudio. ¿Qué dice la tercera? Dicen que cobra como 30 minutos como por... ¿Cómo Cristian? Ah, por tirarte las cartas, 30 minutos, 2.000 dólares. Ay, 2.000 dólares es como... Pero prefiero no saber el futuro. Me sale muy caro. Prefiero vivir aquí y ahora. No tengo plazo para saber mi futuro. Se pasó. Oye, vamos con la portada del diario de la tercera que dice... Piñera y Guillermo cierran campañas en actos simultáneos en Santiago. Candidatos escogieron la región metropolitana, el mayor núcleo de votos del país en la última actividad electoral. Ambos hicieron autocríticas, consideran la necesidad de cambios. Guillermo optó por un tono más confrontacional que Piñera. Además, el protagonismo de Pepe Mujica remesa la recta final, sobre todo con sus declaraciones... ...en donde asegura que está de acuerdo con darle mar a Bolivia... ...que ocasionó muchísimos dimes y diretes, sobre todo las redes sociales. Que al interior del diario de la tercera, ponga atención, recomiendan llegar 3 horas antes al aeropuerto por alto flujo de pasajeros. Está la escoba en el aeropuerto de Santiago. Si usted tiene que hacer un viaje internacional mínimo, 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 4 horas. Porque hay varios problemas. Primero están remodelando los estacionamientos, entonces hay muy poquito estacionamiento. Si usted lo van a dejar, va a ser un tema el poder estacionarse. Después, la cola para Policía Internacional, ayer, era impactante. Yo nunca había visto algo así, era como un kilómetro. Llegaba hasta el counter de los vuelos nacionales. La cola para Policía Internacional empezó la temporada alta, así que a planificarse con mucho tiempo... ...porque el aeropuerto de Santiago va a estar bastante más lento todas las gestiones. Así que mínimo 3 horas antes y va a ser un vuelo internacional. Mira, la TAM y Terminal Aérea advierten sobre los cambios de alta temporada... ...debido al fin de año y al inicio de las vacaciones. Concesionaria Nueva Pudahuel dispondrá de más buses para los viajeros y mejoras en el traslado del equipaje. Mira, la infraestructura del aeropuerto Arturo Merino Benita fue diseñada para el tránsito de cerca de 16 millones de pasajeros al año. Sin embargo, la semana pasada el recinto alcanzó un total de 20 millones de usuarios. Lo que ha implicado que la terminal aérea más grande del país deba continuar un proceso de ampliación y renovación de sus servicios por la alta demanda. Debido a este sostenido crecimiento y la llegada de la temporada alta que se inicia hoy... ...ayer la empresa LATAM recomendó que los viajeros lleguen a la terminal de Pudahuel 3 horas antes de su vuelo en el caso de viajes internacionales. Para un viaje internacional yo tenía la idea de que eran 2 horas. Lo que pasa es que tú ya hiciste el check-in y solo tienes que dejar la maleta, llegar 2 horas antes, dejar la maleta y listo. Y es súper rápido. Lo que pasa hoy día... Pero no es tan rápido dejar la maleta porque igual tienes que hacer la fila. Pero por ejemplo, los vuelos nacionales tú puedes llegar 1 hora antes. Ahora estás diciendo que los vuelos nacionales 2 horas. Claro, o sea, se alargó 1 hora. Si antes tú llegabas 1 hora en los vuelos nacionales, andabas sin maleta y ya habías hecho el check-in, llegabas y entrabas y con 1 hora antes estabas perfecto. Con 1 hora antes estabas sobrado, cariño. Hoy día la realidad es que ya no, porque pasar por los detectors de metal y todo eso es mucha la gente. Entonces tienes que llegar para los vuelos nacionales, para andar bien y no perder el avión y no andar corriendo, por lo menos con 2 horas de anticipación. Así mismo, los vuelos internacionales siempre hacían que eran 3 horas entre hacer el check-in, si no lo hiciste, hacer el check-in, la maleta y posteriormente Policía Internacional. Allí en la fila de la Policía Internacional era, de verdad, estaba DJ Mendes. ¿Ya? Había ido a Jaron Familiar y DJ Mendes se reía. Decía, yo nunca, igual DJ Mendes viajaba harto por su carrera musical. Decía, yo nunca había visto esto. ¡Mierda, colmo! Esto es el colmo. No, es el colmo. Es que, de verdad, y además que los pasajes hay muchas ofertas, entonces si tú lo compras con meses de anticipación, 10.000 pesos te puede costar para ir a Concepción, para ir a Brasil 280 dólares. Entonces hay mucha gente que está viajando, que está aprovechando estas fechas y además que es temporada alta, que mucha gente viaja a reunirse con la pareja que está afuera o la familia. Yo le sumaría que quienes no han viajado hace tiempo en Avion, se van a encontrar con un aeropuerto que está remodelado, que es distinto. Entonces uno tiende a veces a perderse. Que tiene poco estacionamiento. Que tiene poco estacionamiento y que incluso están más lejos los estacionamientos de los que estaban antes. Entonces me pasó que yo perdí un vuelo, que fui a la Serena en invierno y no sabía que habían cambiado los estacionamientos. Quedé muy lejos. Hay un bus de acercamiento que pasa como cada 10 minutos y llego al counter y también llegué como 40 minutos antes y dije, ah, si no llevo maleta. Me habían cerrado el vuelo. ¿Sí? Sí. 40 minutos antes. Porque tú en un vuelo nacional puedes entrar hasta 20 minutos antes, 25 minutos antes. Claro. Pero hay un momento en que en el counter se cierra. Y no hay caso. Yo le digo, oiga, pero no llevo maleta. ¿No habías hecho el check-in? No, no. Es que siempre, no sé por qué, falla el check-in por internet. Claro, porque si hubieras hecho el check-in... Es que si tú lo querías hacer dos horas antes es más difícil. No, y además que lo que le pasó a Germán, si tú compras los pasajes baratos que están en oferta, los perdiste, los perdiste. Sí. No te los cambies. No, esa cuestión es la FIFA. O sea, y de repente ya si Dios es grande, los pasajes internacionales, tenés que pagar una multa de 100 dólares y ahí entramos a negociar para poder cambiárselo. Oye, habla aquí en el diario el gerente de aeropuertos de la TAM, Gonzalo Truco. Y dice, ¿cuál es el peor día? A ver. Es el de peor colapso. A ver. Si usted compró pasajes o va a llegar al aeropuerto un día... A ver. ¿Ah? ¿Qué día? El peor día... Uy, yo creo que... Pues, eh... ¿Cuál, pues? Ya, pues. ¿El viernes o el domingo, domingo? No, yo creo que es... ¿Ayer qué día fue? Ayer fue jueves. Yo creo que fue jueves. Los días jueves. Los PICS de demanda se presentarán, afirmó, el próximo 28 de enero, además del 4 y 11 de febrero, cuando se espera que el usuario, perdón, al terminal lleguen 50.000 usuarios. Pues, se trata de días domingo, cuando se presenta la mayor cantidad de salidas y retornos a los respectivos destinos. El día domingo es el día que más llegan aviones y más salen aviones. Entonces, van a tener que tener cuidado si deciden salir, salir, como va, o entrar un día domingo al aeropuerto. O sea, vayan con tiempo porque la cosa no está fácil en el terminal. Aprovechar los pasajes baratos, pero también tener en claro que está sufriendo una remodelación mayor el aeropuerto de Santiago. Hay mucha gente que está viajando, hay una alta demanda, así que, a ir con tiempo y armarse de paciencia. Oye, muy cortito. Perdóname, perdóname, Cabalín, perdóname que me tome una licencia, pero hay toda una polémica... ¿Por qué se va a tomar una licencia? ¿Médica? Una licencia, una patúes, una patúes, pero hay toda una polémica en Santiago Morning. Ah, sí, viene también la cuarta. Que me parece interesante, muy cortito. El capitán se pone machista. En Santiago Morning existe la posibilidad de que contraten a una mujer entrenadora. Ya. Se trata de Paula Navarro. Hernán Muñoz, el capitán, fija su postura y dice que varios compañeros la comparten. La mujer ha avanzado y tiene capacidad suficiente, pero de ahí a entrar un camarín masculino no estoy de acuerdo. Otros del plantel, como Escalante Ocatica, muestran mayor receptividad. Miguel Nasur, presidente del club, insiste en su idea. Ella tiene todas las posibilidades. El capitán del equipo dice, por los argumentos que estoy dando, sería inmaduro que me trataran de machista. Él dice que en el fondo ella no podría entrar al camarín del equipo que es masculino. Hay toda una polémica respecto a este tema. Pero es por los jugadores. Los jugadores son los que... El arquero, yo lo escuché que él es el que decía que no le parecía. O sea, son los jugadores los que dicen que no quieren ser dirigidos por una mujer. Que no quieren ser dirigidos por una mujer, porque ¿cómo va a entrar ella al camarín? Es que pasa por un tema de pudor. Por un tema de pudor puede ser, claro. Porque el olor a camarín es muy fuerte. Una falda en el camarín, esa es la polémica. Esa es la polémica, una falda en un camarín. Ella era la entrenadora del equipo de fútbol femenino, de Santiago Mónning. Y le fue súper bien, o sea, tremendamente exitosa. Una mujer súper capaz para la pega. O sea, pero resulta que como es mujer, los hombres dicen, no, 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 el camarín es un reducto de hombres. ¿Qué es lo que hace no tanto en el camarín que no puede entrar una mujer? A lo más va a tener que taparte un poquito, bañarte con una zunga. Claro. O con un calzoncillo. No, o ella tocará la puerta y se taparán las partes íntimas y listo. Y listo. Mira, eso es una chiva barata porque no quieren ser dirigidos por una mujer. Claro. Sí, yo también creo, yo también creo. En el fútbol hay mucho machismo. Es machista. Desde los comentaristas hacia abajo. Todo, todo, todo. Todo es un reducto de hombres donde a las mujeres les cuesta mucho poder ingresar. Vamos a ver si la presión de los jugadores es mayor a la intención de Miguel Nasur, el presidente del club, que insiste en su idea. Dicen que ella está lista, que la van a presentar la próxima semana, lunes o martes. Es un hito. Y que, claro, marcaría un hito en el fútbol chileno, la primera directora técnica de un club de fútbol, y en este caso de un club profesional como es Santiago Mornin. Tiene todos los méritos para hacerlo. Todos los méritos. Ella lleva 15 años en el fútbol, o sea, también conoce del machismo que hay en esta disciplina, en este deporte. Sí, pero es que... Si la única excusa que dan el arquero y los jugadores de Santiago Mornin es que ella no va a poder ingresar. Para ingresar al camarín, me parece que es una chiva. Búsquense una mejor excusa. Digan, sean lo suficientemente hombres y machos, decir, ¿sabéis qué? No queremos ser dirigidos por una mujer. Claro, claro. O sea, que sean lo suficientemente honestos, decir, ¿sabéis qué? Me parece que una mujer no nos va a entrenar de la misma manera, las mujeres no nos entienden. Pero que sean hombrecitos con los pantalones puestos. Claro, que digan, ¿sabéis qué? Yo escucho que las mujeres no saben de fútbol. Pero que nos digan, no, es que no van a... Lo que pasa es que no quiero... Ahora, hay algunos jugadores, para ser justos, como por ejemplo el jugador Jorge Gatica, que dice, Sería bueno, y si pasa, voy a apoyarla al 100% por ser mujer y entrenadora. Si esto es una cosa de capacidades, ella ha sido exitosa en sus procesos. Las mujeres, ojo con las mujeres en el fútbol. La versión femenina de fútbol de Colo Colo llegó a la final de la Copa Libertadores. ¿Cuántos... cuántos... cuántos... ¿Cuántos días por ver? Tres veces. Tres veces, tres veces lo han hecho. O sea, ¿cuánto se demoró el fútbol femenino en llegar a una final de la Libertadores? ¿Y cuánto se demoró el fútbol masculino en llegar a disputar finales de Libertadores e incluso a ganarla? Muchísimo más tiempo. A mí lo que me molesta de verdad, y vuelvo a insistir, el tema de como... Buscar como Chivas Barats, Noz, que el Camarín, Noz, que esto... O sea, si se quiere, se puede. Se puede. Siempre se puede organizar, o sea, y eso no es una excusa para no aceptar una mujer como entrenadora. En el caso que finalmente sea presentada la próxima semana, como decía Germán, ella, Paula, como la nueva entrenadora de Santiago Moni, le deseamos todo nuestro éxito. Yo, Cabalín, también me quiero tomar una licencia. Ayer vi una noticia que ustedes se mueren desde la sección de lo insólito y también lo trae el diario La Tercera. ¿Me pueden creer que dos personas privadas de Libertad tomaron un auto de Gendarmería en la madrugada, tipo 3, se fueron en una botillería a comprar alfógeno? ¡No! Y como estaba cerrado, intentaron abrir, más no pudieron, dijeron ya, filo, ya, 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 mejor volvamos. Y volvieron al recinto del diario, estacionaron el auto y se volvieron. ¡No! No te estoy, si es que es insólito. Mira, internos del penal en Talca intentan robar local en furgor de Gendarmería. Dirección regional de la institución penitenciaria inició un sumario e hizo la denuncia a la fiscalía. Esta investigación sumaria se inició ayer por parte de la regional de Gendarmería del Maule para aclarar cómo fue que dos internos del Centro de Educación y Trabajo CET de Talca llegaron de madrugada el lunes pasado a un almacén ubicado en la comuna de San Clemente manejando un furgón de Gendarmería con la aparente intención de asaltar el local. Eso hasta que se percataron que estaban siendo grabados por cámaras de seguridad del negocio, cuyas imágenes después fueron difundidas por las redes sociales. El hecho fue denunciado por el dueño del almacén, El Aromo, quien comentó que yo subí las imágenes a Facebook para alertar a mis vecinos de que habían personas extrañas y alguien se dio cuenta de que el furgón tenía como un loguito y ese loguito era de Gendarmería. En las imágenes se ve llegar un furgón tipo camión, tres cuartos, de Gendarmería hasta el almacén. Luego baja un sujeto, quien se acerca a la reja, pero desiste de entrar al notar que estaba siendo grabado. Y lo mejor de todo es que vuelven y dicen, ya Filo, ya nos vamos a tomar, se acabaron las piscolas, no hay nada más. Ya, nos volvemos, estacionamos el camión, dejan las llaves colgaditas y se van a acostar. Y entran, ¿viste? Es que ¿sabes qué? ¿Estáis molestando? Es que además que hoy día es viernes, esta noticia, y de Alpa día es viernes, yo creo que les bajó esa sede la peligrosa. La incontrolable. La incontrolable, entonces... O pensaron que iban a ser la del estribo. Claro. La del estribo, el último, antes de subirse al caballo, así que, oye, vamos a hacer la del estribo. No, no escatimaron en esfuerzos. Oye, y eran redos de alta peligrosidad, ¿qué tipo de alta sede nomás? No, porque no se sabe quiénes fueron, ahora están enlazando este sumario interno, porque decían, bueno, y los gendarmes que estaban cuidando este lugar, este lugar, estaban durmiendo, estaban coludidos, le pasaron la llave, le dijeron, no me hayan hecho acá el camión, flaco, por favor. Pero lo chocaron. No, ahora han tenido un gran... ¿Lo chocaron? Un gran malón. Entiendo que le pusieron un toponcito. Pero... Menor. Menor. Porque, nuevamente, carabineros se ven involucrados en actos ilícitos. Dan de baja a Cabo II, sorprendido en transacción de droga en Valparaíso. Ahí viene justamente en la portada de La Estrella. Colegas lo arrestaron junto a dos cómplices, portando bolsa con cerca de medio kilo de cocaína. Un informante anónimo develó el ilegal accionar de un carabinero en servicio activo que fue arrestado por sus colegas junto a una pareja por infracción a la ley de drogas. El funcionario fue expulsado inmediatamente de la institución. Según la formalización realizada ayer por el fiscal César Astudillo en el Tribunal de Garantía, el pasado domingo, una voz se comunicó con el Fono Drogas y reveló que un sujeto de la población Arturo Prat de Plasilla, de 25 años, alias Huatón Victorio, junto a su pareja de 20, comercializaba droga con la complicidad de un cabo segundo de carabineros, también de 25 años, de la dotación de la quinta comisaría de Casa Blanca. Durante tres días, la misma voz alertó de los movimientos del trío al OS7, que montó vigilancia encubierta. El operativo dio sus frutos la mañana del miércoles, cuando afuera de su casa, el Huatón Victorio le entregó al carabinero una bolsa negra. Luego, junto a la mujer, abordaron un Opel Astra rojo y se dirigieron a una población del Cerro Los Placeres, donde se presume venderían la sustancia ilícita, pero fueron sometidos a un control vehicular, en donde el cabo segundo, que iba en la parte trasera, ocultó en sus pies la bolsa debajo del asiento del copiloto. Así fue descubierta entonces, por el OS7, esta maniobra que involucra a un carabinero en ejercicio, además, de su función pública. La mujer en un banano portaba otros cinco gramos de droga. La bolsa contenía 322 gramos de clorhidrato de coca. Qué lamentable, qué triste ver una vez más a un carabinero involucrado en una situación delictual, esta vez delegada al narcotráfico. Lo bueno es que esto se supo, porque quizás ha ocurrido, o lamentaríamos tener que pensar que esto pase y que se le eche tierra, que no se sepa, que no se denuncie, que no se conozca. Lo bueno es que se transparenta, pero es lamentable ver cómo es mucho más común o mucho más corriente de que carabineros se habían involucrado en actos del coca. Lo detuvieron ahí, le encontraron la bolsa con cocaína, pero las diligencias no terminaron allí. Continuaron en la casa del guatón. Del guatón Vitorio, a quien incautaron una pistola fogueo y tres plantas de marihuana, mientras que en el domicilio, en Plasilla del Cabo Segundo, hallaron 10 cartuchos calibre 38. Los tres finalmente fueron formalizados por infracción a la ley 20.000, que es la ley de tráfico, y por el caso del carabinero, por tenencia ilegal de municiones. O sea, estas municiones eran ilegales. El fiscal pidió prisión preventiva para el trío por considerarlos un peligro para la sociedad y la jueza, que es Silvia Quintana, acogió esta medida cautelar para la pareja, no así para el carabinero. Determinó su arresto domiciliario del carabinero, pero el fiscal apeló verbalmente y hoy resuelve la corte si es que se queda con arresto domiciliario o en prisión preventiva. Y hay tres meses para investigar. Andrés Roldán, abogado de la pareja, que fue a prisión, se mostró sorprendido por la medida a la que va a apelar. Dijo que las plantas de marihuana requisadas en el hogar de su cliente tenían uso medicinal para la enfermedad de su progenitora, ya que eran solo tres plantas de marihuana la que habían encontrado en el hogar del Guatón Vittorio. 25 años tenía el carabinero, que fue expulsado inmediatamente de la institución. Había otro caso también en el norte, me parece que fue también, lo vimos esta semana, ¿te acuerdan? Pero ahí eran ex-carabineros, pareció, ex-gendarmes. Sí, y lo que es... No, ¿carabineros? Era un ex-gendarmes. Era un ex-gendarmes. El que estaba haciendo el tráfico de drogas, lo vimos ayer. Exacto. Era un gendarme. Claro. En el caso de los carabineros, los últimos carabineros que se han visto involucrados en hecho ilícito han sido carabineros jóvenes. En este caso de Valparaíso, él tiene 25 años. Carabineros recién ingresados. Que llevan recién ingresados, llevan 3, 4 años en la institución ya ingresado. Evidentemente que habla de que hay funcionarios que son permeables a la corrupción, al narcotráfico y también a obtener dinero de manera fácil e ideal. La semana pasada les contábamos, o esta semana ya no recuerdo bien, acerca de dos carabineros que fueron detenidos de nuestra capital cuando intentaban robar una tienda de computadores en Cerrillo. Exactamente. Es más, tenían Miguelitos armados, operaban la radio para saber dónde estaban las otras policías, para ver si estaban siendo descubiertos o no. Esto hace cuestionarse si es que efectivamente el coladero o el control de los aspirantes carabineros está siendo el correcto o también, lamentablemente, como dicen muchos, los dos candidatos que faltan carabineros en nuestro país, pero también faltan incentivos para convertirse en carabineros. Y también el hecho de que ladrón... No sea carabineros una vocación. Es una vocación tremenda, pero además el hecho de que la droga, del negocio de la droga, es un flagelo que afecta a toda nuestra juventud. Claro. Y no están exentos de eso los carabineros. Es un cabro de 25 años, claro, era un carabinero, pero también era un joven de 25 años. Y resulta que por algo está siendo más atractivo para esos jóvenes meterse en el negocio de la droga que seguir un camino ilícito, sea como civil o sea como uniformado. O también puede ser que las remuneraciones de carabineros estén muy bajos en comparación. Claro. Lamentablemente va a seguir adelante, tienen tres veces de investigación y en el caso que sea culpable, que pague como cualquier chileno debería pagar. ¿Recuerdan ustedes el movimiento sísmico, el terremoto de Chiloé del año 2016, del año pasado? Fíjense que ese movimiento fue una réplica del terremoto de Valdivia de 1960. ¿Pero cómo? Una réplica 50 y tantos años después. Increíble. En Chile se producen una decena de sismos al día. La mayor parte de ellas apenas perceptible. De hecho, esta semana conocimos lo que era un terremoto lento. Por ello, ya estamos acostumbrados a los movimientos de la Tierra, incluso cuando se trata de violentos terremotos y sus inevitables réplicas posteriores. Sin embargo, poco sabemos que una réplica puede tardar muchos años en gestarse. De hecho, casi seis décadas. Esta es la conclusión a la que arribó el doctor Dietrich Lange y su equipo del Centro de Investigación Oceanográfica Alemán, Geomar, junto a especialistas de la Universidad de Chile, quienes concluyeron que el terremoto 7.6 grados, magnitud de momento o MW, que afectó a Chiloé la Navidad del año pasado, fue en realidad una réplica tardía del mega terremoto de 9.5 grados que sufrió Valdivia en 1960. El más potente a nivel mundial del que exista registro. Pero como este sí que fue un terremoto lento, se demoró 56 años en llegar. Se demoró 56 años, se vino en un caracol lentito. Increíble. Entonces, el movimiento 7.6 que vivieron en la Navidad del año pasado en Chiloé, que yo tengo familia en Chiloé, fue fuertísimo, corte de luz, cortes de camino, de verdad, una situación de emergencia que generó bastante alerta, fue una réplica de 1960 con el mega terremoto de 9.5 que es además del movimiento síndico históricamente conocido como el más potente del mundo. O sea, es decir, la energía residual se mantuvo acumulada durante 56 años hasta que la Navidad del año pasado decidió salir de golpe y en esta investigación que fue publicada en un destacadísimo jornal internacional, se basa en el hecho de que el sismo del 25 de diciembre del 2016 se produjo exactamente en la misma franja del terremoto del 22 de mayo de 1960, que dejó 1.600 personas fallecidas con resultados de la sacudida del terremoto y el posterior tsunami que hasta el día de hoy hay vestigio invadido. Exacto. Ahora, esto me da una pregunta, me cae una pregunta de cajón. ¿Todos los terremotos entonces o todos los movimientos sísmicos son réplicas de uno más poderoso del pasado? Es que viene a derribar lo que siempre nos han dicho, que las réplicas se sienten aproximadamente unos 5 años, hasta unos 5 años después del gran movimiento telúrico. Y nosotros hemos tenido hartos terremotos durante la última década y en los sectores en donde ha ocurrido este gran terremoto han pasado y han habido movimientos en torno a los 6 grados hasta 7 que desde el propio Centro Sismológico Nacional han dicho, esto es una réplica, por ejemplo, del terremoto del 2010. O esto es una réplica del terremoto de Iquique del 2014. Pero esto viene a derribar lo que los científicos han planteado eternamente. ¿Cómo una réplica se va a demorar 56 años? Es llamativo, ¿no? O sea, es curioso, por decirlo menos. Es llamativo. Tendrá que ver con que fue el terremoto más grande de la historia y del cual se tenga registro, que al haber sido tan potente es capaz de generar una réplica 50 y tantos años después. Ah, puede ser, porque, ¿sabes? Aroldo siempre nos explicaba que entre más potencia más se demoraba en llegar a otro sector. Sí, sí. Entonces puede también tener esa relación. Bueno, Chile está azotado con frecuencia por los movimientos telúricos debido a que toda nuestra línea costera está donde la placa de Nazca colisiona con la placa sudamericana y se sumerge progresivamente bajo ella. Este proceso ocurre normalmente a un ritmo de 6.6 centímetros al año. O sea, es muy lento, muy despacito, pero durante un terremoto como el del Chiloé el año pasado, puntualmente, como les contaba, se aceleró entre 3,6 metros y 4,5 metros de una vez. Fíjate que en el 7.6 del Chiloé que describió a Juli se movió entre 3,6 metros y 4,5 metros de una vez. En 1960 la tierra se desplazó 30 metros. ¡Oh! 30 metros en tan solo unos minutos. Eso de verdad es algo, o sea, de verdad no se había visto nunca. Pero espera, normalmente entonces la placa se tiene que desplazar 6.6 centímetros al año. Claro, se desplaza esto al año. Esto al año, ¿ya? Y en el terremoto de 1960... Se desplazó 30 metros. 30 metros en cosas de minutos. De una. De una. No. Eso sí que fue tremendamente por eso. Bueno, eso modificó la geografía del lugar. Eso generó un tsunami en todo el cinturón del Pacífico. La gente que nuestra generación no se acuerda mucho del terremoto de Valdivia. Lo conocemos porque nos lo han enseñado en el colegio. Pero cuando uno dice imágenes históricas... Yo me acuerdo de haber ido a... Bueno, de hecho, se dice que es 9.5 porque después de eso, sí, después de eso, el sismógrafo no siguió funcionando. Exacto. Entonces se estima que fue 9.5 pero pudo incluso ser aún más fuerte porque llegó hasta el 9.5 y después paró de funcionar este sismógrafo, se echó a perder. Entonces se estima que es eso. Cuando uno va entrando a Valdivia, yo me acuerdo de haber ido muy chiquitita a Valdivia en el auto y ver como unos árboles en la mitad de como del río. Sí, sí. Y como unos cercos y uno le... Pero hundido en el agua. Yo le preguntaba a mi papá qué pasó acá. No, es que hubo un terremoto y hubo un posterior tsunami que ingresó al mar y arrasó con todo. Y hasta el día de hoy tú ves árboles en la mitad de como lagunas o ríos que no lo son porque son que entró el mar y se apropió de ciertos sectores en donde habían casas, había bosque, había vegetación. Se deportó el lago Riñigüe. Claro. Y eso provocó un devastador maremoto allí en Valdivia y este terremoto fue precedido por otro terremoto en Concepción el día antes. Sí, el día anterior había habido otro. mayo. Sí. Que también fue de gran magnitud en torno a los 7, si no me equivoco, casi 8 y posteriormente al día después a las 3 con 11 minutos se produce este terremoto 9.5, el más grande en la historia, que quienes lo vivieron dicen que duró aproximadamente 10 minutos. Imagínate lo que es vivir un movimiento que dure 10 minutos. Se caían los cables, las chimeneas de las casas se derrumbaron como si fueran una torre de una una torre de de naipes o de dominó. Claro. Hay mucha gente que recuerda justamente este terremoto y que el desborde del lago Riñigüe provocó que la gente de verdad entrara en pánico. Pasó días viviendo en carpas en lo alto de los cerros que hay en Valdivia. 1.600 personas murieron en Germán. Sí, 1.600 personas. Muchísimos, muchísimas personas porque fue un terremoto muy potente como como lo decíamos, tú decías 9.5, claro, pero ahí dejó de funcionar el sismógrafo. O sea, no hay real claridad que quizás pudo haber sido un grado más y un grado más es la diferencia exponencial. Claro, de hecho este terremoto del 1960, como dijo Germán, vino precedido de uno en Concepción y fue un día domingo, fue un domingo 22 de mayo a las 3 de la tarde. Después de almuerzo. Con un segundo, después de almuerzo. En la sobremesa. Lo que pudo haber sido muy bueno, muy bueno, y pudo haber hecho que las víctimas solamente fueron de 1.600 personas. Cuando uno revisa imágenes como las que estamos viendo ahí, se da cuenta del poder, de la magnitud de lo que sucedió. Fíjate que detonó la erupción del volcán Puyewe. Sí, o sea, fue día después. Fue día después, sí. Terremoto, y día después la tierra, de manera subterránea, activó el volcán Puyewe. Pero mira las imágenes. Se cubrió de ceniza todo. ¿Cómo esa marcasas llega hasta? Claro. Ahí, o sea, las imágenes te hablan de, bueno, ahí hablan de 2.000 personas fallecieron, hay otras versiones que hablan de 1.600 personas, pero se estima que son más de 1.700 personas las que fallecieron por el terremoto y el posterior tsunami. Además, Chile se había adjudicado el mundial del 62. Y lo que hizo tambalear la organización, estuvieron a punto de quitarle la organización a Chile o de Chile devolverla, porque de verdad no se podía levantar el país, no se podía organizar un mundial. Luego de una catástrofe como esta, Chile se demoró, hubo 2 millones de personas damnificadas. Cuando la población de Chile, no recuerdo el dato exacto, pero no tiene que haber superado los 10 millones de personas. Mira el puente, cómo quedó. La fuerza para dejar un puente así como un triángulo. Bueno, ¿viste? El mayor movimiento telúrico jamás registrado, porque se habla de un 9.5, insisto, pero no tenemos la claridad si no fue más aún, más fuerte aún, porque el sismógrafo se detuvo en un 9.5 y el cataclismo devastó todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé. O sea, estás hablando de un terremoto que los que sobrevivían te hablan de que fue 10 minutos y que se sintió en una amplia parte de nuestro país. El terremoto que más tenemos nosotros en la memoria es el del 2010. Si lo comparamos con ese terremoto, la comparación es la siguiente. El 27 de febrero del 2010, el movimiento 8.8 duró 120 segundos y tuvo una longitud de ruptura de 400 kilómetros. El de Valdivia, su ruptura fue de 1.000 kilómetros. De 400 pasamos a 1.000 en la comparación del 2010 al año 60. Y también tuvo, provocó que la tierra se desplazara hasta 40 metros. Explicó en su momento en un reportaje el profesor Sergio Barrientos, que es el director del Centro Sismológico Nacional. Yo tuve la oportunidad de estar en Valdivia justamente conversando con quienes vivieron este terremoto. Me contaban que fue, que ellos estaban en pleno almuerzo. Yo hice un reportaje hace algunos años. Estaban justamente en pleno almuerzo en este día domingo. Ya. Cuando ya tenían la información en esa época, les llegó a cuenta gotas de lo que había sucedido en Concepción. Ya. En el 60 la información no era tan rápida como ahora. Viajaba muy lentamente. Viajaba lentamente y les habían contado de que algo había ocurrido en Concepción. Principalmente aquellos que tenían familiares. De alguna forma les llegó este dato. Y primero pensaron que no era un terremoto. Pensaron que algo estaba ocurriendo. Y cuando se dan cuenta de que el movimiento no paraba y cada vez era más fuerte, dijeron no, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y salieron con lo puesto al exterior de las casas porque lo primero que se percataron es que las casas que tenían en chimeneas comenzó a caer la chimeneas. Sí. Hacia adentro. Hacia adentro. Y arrancaron a los cerros. En la isla Mancera, en Niebla, en Corral también. La destrucción fue terrible. En Corral, en Niebla, el mar se salió por completo. Todavía hay algunos vestigios justamente. Todavía. Que dan cuenta de hasta dónde llegó el mar porque se registraron olas de hasta 10 metros de altura. 10 metros. Fíjate que las crónicas de la época eran dantescas y Hernán Olave hace una descripción de este terremoto en el libro Horas de Tragedia. Dice, el terremoto era como un gigantesco cíclope que con un enorme mazo iba aplastando todo con una furia enorme. Un solo golpe y abajo la torre del cuartel de bombas. Abajo, impuestos internos, el centro español, la catedral, la iglesia evangélica y tantos otros. De pronto el gigante enloqueció y empezó a repartir masazos a diestra y siniestra, dejando brutalmente herida a toda la ciudad. Las imágenes anteriores son gentilezas de Amelia, de Amelia's TV. Amelia's TV es la propietaria de estas imágenes que nosotros estamos exhibiendo, que son un documento histórico de algo que sucedió en nuestro país y que se toma como análisis de estudio en todas partes del mundo respecto del fenómeno sismológico. La fractura de este terremoto, se habla del terremoto de Valdivia, pero la fractura, las imágenes son increíbles, la fractura comenzó en Lumaco, en la región de la Araucanía. Mira como la fuerza del movimiento para haberlo dejado como un triángulo. O sea, lo partió y lo dejó como un perfecto triángulo que la gente tenía que subir y bajar para poder cruzarlo. Sí, es impresionante. Se formaron muchísimas islas, el mar arrasó con todo, tomó terrenos que nunca más volvió. Hubo modificación geográfica. Estamos hablando de un 9.5. Oye, y la fractura, como les decía, comenzó en la Araucanía, en Lumaco, y comenzó a bajar hacia el sur, rajando la tierra y haciendo que todo cambiara para siempre, que se desplazara 30 metros. Que se desplace 30 metros la tierra no es una cosa menor cuando el dato histórico 6.6. Se mueve 6 centímetros, 7 centímetros al año. Ponteamos 7 centímetros al año. Esto, y se desplazó 30 metros en minutos y que haya durado 10 minutos. Yo recuerdo que el terremoto del 2010 fue largo. Y eran como 3 minutos. Y fueron 3 minutos. Yo estuve en Valdivia para la Teletón. Estuve en Valdivia para la Teletón y di cuenta de lo que contaba la Juli. Estos árboles que emergen desde el agua. No, y cerco. No, y cerco. Cerco. ¿Qué es esto? ¿Y cerco? Ves verjas o rejas, rejitas. Valdivia es una ciudad que tiene muchas casas de madera con techos metálicos. Techos metálicos para soportar la cantidad de agua que cae en esa ciudad donde llueve 300 días al año. Y madera porque es un material que es tremendamente disponible para la gente, que es de fácil acceso. Y que además es capaz de soportar el movimiento que la gente cambió la manera de construir en Chile y principalmente ahí a partir de lo que sucedió en 1960. Lo que pasa es que Valdivia fue construida en zonas de mucho relleno artificial. Entonces el suelo es muy distinto a otras ciudades del sur. Y este movimiento generó, como ustedes dicen, un cambio geográfico y se formaron humedales que son característicos de la zona de Valdivia, de la vegetación también valdiviana. Se formaron estos humedales y, bueno, lo que ya les he señalado, ¿no? El casi desborde del lago Riñigüe, ¿no? Allí en la ciudad hoy o región de los ríos. Pero hablando de terremotos, fíjense que hace algunos días en Estados Unidos se reunió la Sociedad Geológica de Estados Unidos con los más prestigiosos geólogos y científicos vinculados a la investigación de los movimientos telúricos en el mundo. ¿Y qué fue lo que determinó esta sociedad? Señaló que en 2018 habrá un aumento considerable del número de terremotos. Y todo esto debido a la disminución en la velocidad de la rotación de nuestro planeta Tierra. Esto se reveló en este encuentro anual, ¿no? Dos científicos observaron los sismos de magnitud mayor a 7 grados ocurridos en el planeta desde el año 90 y encontraron 5 períodos en los que hubo un número significativo de grandes terremotos, unos 25 a 30 eventos por año, muy por encima de los 15 que habitualmente tienen un año normal en promedio. Al buscar elementos y factores que coincidieron y que permiten explicar este inusual número de terremotos, descubrieron que cuando la rotación de la Tierra disminuía, era seguido por un periodo de sismos intensos. O sea, la rotación tiene relación con los movimientos telúricos. Exactamente. Cuando la rotación era más lenta, había mayores movimientos telúricos y coincidían con aquellos años en que superaban el promedio. En promedio, el mundo tiene 15 terremotos en un año. Pero durante los años en que se producía este fenómeno de la rotación, había mayores movimientos telúricos. Encontramos una correlación estadísticamente significativa entre la duración del día y el número de terremotos de magnitud 7 o mayor durante estos últimos 100 años. El promedio anual es de 15 y en este tipo de años, como sería el 2018 y los próximos 4 años, se estima que habrán más de 20 terremotos. Este año solo hemos tenido 7. Esta información es útil para la ciudadanía y para las autoridades, explica el científico al diario La Tercera, información en donde fue publicada. Sin embargo, y pese al alto nivel sísmico de Chile, el país no estaría entre los más afectados por esta inusual alza de actividad geológica. Ahí pasa a la información en Chile de qué sucedería en nuestro país con este fenómeno. Chile acaba de sufrir varios terremotos de gran magnitud y lleva un tiempo que la tectónica cargue las diferentes fallas del terremoto con potencial elástico. Entonces, estas fallas no tienen sismos adicionales durante un tiempo, generalmente en décadas. Por lo tanto, al menos algunas partes de Chile tienen menos posibilidades o probabilidades que la media de tener grandes sismos, explica el día La Tercera, Bendic. Si bien el documento emitido por los sismólogos no establece de manera concluyente por qué estas disminuciones en la duración del día deberían estar relacionadas con los mismos terremotos, que era algo que nos preguntábamos, los científicos sospechan que ciertos cambios en el comportamiento del núcleo de la Tierra pueden generar estos cambios y además ser anticipados. Al analizar y estudiar estas estadísticas podemos llegar a una conclusión sencilla. La Tierra nos está ofreciendo una alerta de cinco años sobre futuros terremotos. O sea, según este estudio, ¿se pueden predecir los terremotos? O algo con lo que la... Claro, así como predecir con certeza dónde va a estar o qué fecha va a ser, a qué hora no. Pero sí, da una información que yo la encuentro súper útil, sobre todo para las autoridades, en el sentido de que hay que estar preparados porque pueden haber mayores movimientos telúricos. Claro. No sabemos dónde. Pero Chile, siendo un país sísmico, tú podrías, por ejemplo, con esta información, si fueras autoría, aumentar durante cuatro años el presupuesto de ONEMI, o de oficinas de emergencia, o de bomberos, preparar planes, hacer más operaciones de desarrollo y desalojo. Teniendo la información de que, por ejemplo, en el 2018, el próximo año, la rotación va a ser más lenta, claro, hay muchas más probabilidades de que ocurran terremotos y como nosotros somos... El país más sísmico del mundo. Sería bueno ponerse el parche ante la vida alguna vez y hacer algo preventivo y no reaccionar frente a las catástrofes. Exacto. Cuando dice este estudio que en el 2018 van a haber más de 20 terremotos, yo me preocupo y como que te asustas. 20 terremotos es mucho. Es mucho. O sea, este año tuvimos en Grecia, en México tuvimos dos. México dos, ¿no? Dos. En Grecia, México fueron dos. ¿Dónde más? En Guatemala también fueron dos. Guatemala fueron dos. En Guatemala también. Por una semana de diferencia. El estudio dice que ya han habido siete grandes terremotos, mayores a siete. Pero que cuando ya decimos que van a haber 20, tú dices, chuta. O sea, puede estar México, puede estar Japón, puede estar Chile, países sísmicos, puede estar Perú. Nosotros tuvimos movimientos sísmicos de mediana consideración, pero igual se percibieron. Pero terremotos en sí no tuvimos este año. Lo más fuerte fue el 7.6 de Chiloé el año pasado, si mal no recuerdo. Pero eso significa que pronto nos va a tocar porque cuando pasa mucho rato, uno dice en cualquier momento, se viene. Uno tiene la costumbre como chileno y dice, oye, pasa rato que no tiembla. Pero antes teníamos como la teoría de que era cada diez años. Esa teoría ya quedó totalmente obsoleta. Y ahora con este estudio que dice que el terremoto del 25 de diciembre del año pasado en Chiloé era una réplica del terremoto de 1960 de Valdivia. Yo ya no sé por dónde. Son tantas las posibilidades. Claro. Mira, lo concreto, lo cierto, es que va a temblar y va a volver a terremotear. Y ahora sabemos que puede volver a terremotear donde ya terremoteó anteriormente. Que uno dice, se liberó la energía, porque como en el norte hay una energía que está acumulada, sabemos que está acumulada, que la fractura no fue total hace unos años. No se liberó todo. Eso, en el fondo, entre comillas, da un poco lo mismo porque sabemos que ahí va a pasar. Pero donde ya terremoteó, igual puede volver a terremotear 40 o 50 años después. Pues, esa es una realidad con la cual la ciencia también se cuadra. El próximo año, y para los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2022, van a ser años con más terremotos, dice este estudio. Eso es lo que dice, que debido a la disminución en la velocidad de la rotación de la Tierra, durante el próximo año se verá un aumento considerable en el número de terremotos. ¿Y por qué lanzan esta información? Porque, bueno, estos científicos que se reunieron en un congreso anual que realiza la Sociedad Geológica de Estados Unidos, bueno, distintos científicos analizaron lo que había sucedido durante los últimos 100 años. Y coincidieron que en cinco oportunidades, en cinco años, que tuvieron grandes terremotos por sobre siete, coincidió esa información de grandes terremotos con que la rotación de la Tierra fue un poquito más lenta. Y es justamente lo que va a suceder durante el 2018. Es por eso que se atreven a dar esta información para que las autoridades, por sobre todo, puedan estar preparados ante esta eventualidad de mayores terremotos. Tenemos también otro estudio que justamente también publica el diario La Tercera, que ha estado bien sísmica. Viene desde la Universidad Austral, ¿no? Sí, investigación advierte de posibilidad de 30% de un sismo de 8 grados en la zona sur de nuestro país. Perdón, perdón. Como dice, advierte la posibilidad de un 30% de un sismo de 8 grados en la zona sur. Ya con un porcentaje de probabilidad, como cuando se hace el informe del tiempo. En algunos países hay un 60% de posibilidad de que llueva. Lo mismo de manera sísmica. Ahora, un 30% me parece que es como para publicarlo. Investigadores de una universidad de Bélgica, en colaboración con la Universidad Austral, trabajan en colaboración hace ya más de 15 años. Y en este estudio, Mario Pino, director de geología de la Universidad Austral, también coautor del estudio, explica que el objetivo del estudio era más bien analizar el cambio climático de manera general. Pero en el fango de los lagos se descubrieron que también se podían estudiar los terremotos. Nunca se habían hecho calibraciones para interpretar los registros. Hasta ahora. Y se logró determinar que cada gran terremoto que ocurre en la zona de subducción produce deslizamientos subacuáticos de sedimentos. Y estos se conservan en el fondo del lago, formando capas. Con este registro, los investigadores pudieron advertir que grandes terremotos, como por ejemplo el del año 60 en Valdivia, de magnitud 9,5, provoca una probabilidad de magnitud similar muy baja por los próximos 50 a 100 años. Sin embargo, aquí está lo importante, los terremotos más pequeños de alrededor de 8 grados ocurren con una peridiosidad de 69 hasta 139 años. Por lo que, según el estudio, hay una probabilidad en torno al 29,5% de que un evento de esta magnitud ocurra en los próximos 50 años en la región de los ríos. Ya, pero esto está perfectamente cuadrado con el estudio anterior. O sea, 56 años después, vino un 7.6 en Chiloé. Claro, está dentro del rango. Está dentro del rango que señala esta posibilidad. Es que hay varios estudios que hablan de una diferencia entre 60 incluso hasta 80 años. Hay un estudio de unos científicos franceses que se publicó hace algún tiempo en mayo que dice lo siguiente. Este estudio que fue elaborado con un grupo de científicos chilenos y franceses, el cual fue dado a conocer en la revista Earth and Planetary Science, aseguró que el próximo terremoto del siglo iba a ser en Valparaíso. Entonces, también hay muchos científicos que dicen lugares distintos y señalan lugares distintos. ¿Por qué? Según este trabajo que publicó incluso el mismo diario Publimetro, dice que el análisis del terremoto 8,4 que tuvo como epicentro Ayllapel el 16 de septiembre del 2015, en donde descubrieron un patrón. Los temblores de gran intensidad en la zona central ocurren en un periodo entre 60 a 80 años. Yo les hablaba del lago Riñihue. Lo que hicieron estos científicos fue analizar el fango que existe en el lago Riñihue y en el lago Calafquén. ¿Por qué? Porque descubrieron que el barro que hay en estos lagos tiene una historia sísmica. Y a medida que va cambiando con los años, permite descubrir en qué momento podría eventualmente venir un nuevo movimiento telúrico. Es lo que dice justamente Mario Pino, el director de geología de la Universidad Austral. Mario Pino es un científico respetado y que lleva muchos años en la Universidad Austral, en el sur de nuestro país, haciendo estudios respecto de esta temática. Es parte del estudio del cual estamos conversando. Hola Chile conversó con el científico Mario Pino respecto de esta probabilidad sobre un movimiento sísmico importante en el sur. ¿Cómo es la situación que se vive? Por favor, pongan atención a la siguiente nota con sus palabras. Un 30% de probabilidades y lo importante al final es siempre estar preparados frente a un eventual sismo a lo largo de cualquier parte de nuestro país. El científico Mario Pino de la Universidad Austral, no de la Universidad Central, como Fede Rata sale ahí en la nota, advierte sobre esta posibilidad y me parece que es digno de estudiar y de prepararse. Como es en la escuela, hay que estar siempre atento. Un movimiento 8, un movimiento 8, 8.1, es un movimiento importante, capaz de generar, por ejemplo, un maremoto. Oye, es llamativo cómo avanza la investigación en torno a los terremotos, porque desconocíamos que también en los lagos se pueden estudiar y sacar análisis a partir del fango. A partir del fango. Y esto, ¿por qué? Porque el fango, al igual que los árboles, tienen estas líneas, estos anillos, que contienen información que es súper importante en el caso de los árboles. A uno le puede, a uno, esos anillos le dan la información de cuánto años tiene el árbol, por ejemplo. En el caso del fango, estas capas de sedimento que se forman, que también tienen material volcánico, permiten a los científicos saber qué ha sucedido y cómo se ha movido la tierra a partir de esta muestra que ha sido tomada tanto en el lago Riñihue como en el Calafquén. Este estudio lo realizaron científicos belgas, suizos y también chilenos de la Universidad Austral y llegaron justamente a determinar que existe este 30% de posibilidad de un nuevo gran terremoto sobre ocho, particularmente en la zona sur y específicamente en la región de los ríos. O sea, mientras más en la superficie estudiemos, menos información obtendremos. Mientras más profundo estudiemos, quizás mayor lectura podrámos tener. Así es, porque hablando de profundidad hoy día en las últimas noticias, viene una noticia que nos tranquiliza. Uy, me salió verso sin mayor esfuerzo. ¿En qué sentido? En lo siguiente. Sismómetro enterrado a 100 metros estudia día y noche la falla de San Ramón. Es el instrumento más profundo, pues todos se ubican a dos o tres metros. La idea es que no vibren por cualquier movimiento superficial, explica el geólogo Gabriel Vargas. A lo largo de nuestro largo, angosto y turbulento país, uno de los más sísmicos del planeta, como la naturaleza se encarga de dejarnos claro cada cierto tiempo, existe una completa red compuesta por un centenar de sismómetros, acelerógrafos, GPS y otros sin número de instrumentos con los que se monitorea cada movimiento del suelo desde el Centro Sismológico Nacional. De eso, ocho se han instalado en la falla de San Ramón, aquella estructura geológica que cruza parte de la zona precordillerana de la región metropolitana, cuyo potencial sísmico es estudiado al dedillo. El último de estos, o de ellos, es un insismómetro de pozo que se instaló el 29 de noviembre en un sector protegido de la Comuna de la Reina, el que representa todo un hito. Está hundido a una profundidad de 100 metros, como usted estaba viendo en aquella fotografía en pantalla. Por lo general, se instalan a una profundidad de entre 2 y 3 metros, pero son superficiales. La idea de ubicarlos de forma tan profunda es que no vibren por cualquier movimiento superficial. Es lo que llamamos ruido. Alejarse de la superficie con un sismómetro de alta calidad como este nos permite captar sismos muy pequeños que se producen bajo el frente cordillerano, explicó Gabriel Vargas, académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Mario Pardo, que es el subdirector del CSN, destaca que este aparato tiene una mayor sensibilidad para poder registrar sismos pequeños, de muy baja magnitud, micro sismo, ya que la razón señal ruido es mejor que la de la estación de superficie. Para instalar este equipo, primero se debió cavar un pozo de esa profundidad, o sea, de 100 metros. Luego, encamizarlo. Todos sabemos lo que es encamizar. Cuando rescatamos a los mineros tuvimos que encamizar una parte del trayecto, es decir, poner un tubo que cubriera este hoyo, de alguna forma instalar un ducto, o más bien recubrirlo con cemento, y al centro ubicar un tubo de PVC de 26 centímetros de diámetro. Una vez que concluyó ese proceso, se instaló un trípode en la superficie, y se bajaron cargas que fueron equivalentes al peso del sismómetro, 20 kilos. Cuando se completaron todas las pruebas, poco antes de bajarlo, el instrumento se orientó hacia el norte. De esa manera, se puede parametrizar de mejor manera la dirección de las ondas sísmicas cuando llegan. Si uno no tiene un sistema de referencia, no sabe bien la direccionalidad de las distintas componentes de las ondas. Por eso, todos los sismómetros instalados en Chile están instalados hacia el norte. Ah, mira, qué bueno es eso saberlo. Se instalan hacia el norte. ¿Por qué? Porque al parecer, la gran mayoría de los movimientos se generan este o este. Entonces, así se puede obtener una percepción o una medida más correcta respecto del funcionamiento del sismómetro. Eso es lo que yo logro entender con esta información de que los instalan todos mirando hacia una dirección que en Chile es hacia el norte. Pero me parece bien, porque se están tomando todas las medidas del caso con este sismómetro que estudia día y noche la falla de San Ramón con una profundidad de 100 metros para un eventual terremoto que podría ocurrir y que podría azotar a siete comunas de la región metropolitana que son tremendamente pobladas. Entonces, todo esto viene a ayudar incluso a los mismos sismógrafos que se pusieron para poder detectar con anticipación un movimiento telúrico y poder avisar a la población que un sistema apareció al de México y que instaló bomberos de Chile. Así es. Entonces, para estar preparados, para abrir las puertas, para tener los carros ya listos en el caso de un eventual terremoto y salir en ayuda a la comunidad. Me parece que se están haciendo cosas que son importantes, que por fin entendimos que, como somos el país más sísmico del mundo, tenemos que tener resoluciones preventivas, no actuar a posterior de lo que suceda. Mientras más sepamos, mejor vamos a estar informados y ahí hay gente del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile que lleva muchísimos años liderando la investigación en Chile. Es que yo creo que es súper importante siempre saber, siempre estar preparado. Y en eso, cuando son las 8 con 14, también tienen relación las policías de nuestro país. El delito va mutando. El delito va evolucionando constantemente. Veamos que los narcotraficantes ya ingresan la droga a nuestro país como dulces, como masticables, impregnados en cubrecamas de dos de los grandes equipos de Chile, Colo Colo y también la Universidad de Chile, en frascos de yogur. Es por eso que la policía ha tenido que también ir un paso más allá y evolucionar en sus tácticas de inteligencia. Para poder desbaratar algunas bandas ha tenido que hacer caravanas de Navidad, caravanas de Halloween, incluso disfrazarse de repartidor de bebidas. ¿Quién va más adelante? ¿Las policías o los narcotraficantes? ¿Qué cree usted? Vamos a un completo informe y mándenos su opinión. Estudiaron a sus objetivos, crearon un plan, viajaron sobre un camión repartidor de agua y cuando estuvieron en el lugar se dejaron caer. Así fue el decomiso en donde 200 policías de investigaciones participaron en una de las redadas llevadas a cabo en uno de los sectores más peligrosos de Conchalí. Se trata de la población Irene Frey. En este lugar, el camión de agua dio una refrescante sorpresa a la banda de los galos. Es un camión común y corriente que se corre en dos cortinas y se bajó una gran cantidad de detectives que eso causó la sorpresa dentro de la población y se pudo irrompir varios domicilios de sorpresa. 27 peligrosos narcos del sector ahora detenidos en un solo operativo. Los policías decomisaron droga y más de 15 millones de pesos ganados de forma ilegal. Y con los resultados que se esperaba incautando gran cantidad de droga más de 18 kilos de diferentes tipos de droga canalizativa cocaína base clorhidrato de cocaína armamento más de 7 armas una escopeta munición más de 15 millones de pesos y autos de alta gama. Pero lo que más llamó la atención fueron las radios intercomunicadoras una de las artimañas más antiguas que el narcotráfico utiliza para esquivar a la ley. Pero hay otras técnicas que por primera vez se están viendo en Chile dulces de marihuana y hasta ropa hecha con almidón de cocaína. El ocultar droga y el ocultar armas está en cualquier parte. Yo creo que uno no se tiene que asombrar ante nada hoy día ni como sociedad ni como investigador. Elementos que ponen en riesgo la seguridad de los aeropuertos para no creer avances delictuales que buscan confundir hasta los más avisados policías. Situación que ha generado una verdadera batalla de avances tecnológicos entre la PDI y los narcos donde dormirse en los laureles no es una opción. Nosotros no nos estamos durmiendo en los laureles la policía está reaccionando ante esto y estamos actuando con la ayuda del Ministerio Público y conjuntamente con el Ministerio Público estamos haciendo este tipo de intervenciones. Por eso ahora la policía de investigaciones camufla sus operativos entre los delincuentes. El método más efectivo las caravanas una de ellas el paso de un falso candidato en época de elecciones en Puente Alto en donde estos partidarios pero de la justicia detuvieron a 11 personas. Que la comunidad crea en la policía que crea en la fiscalía que crea en nosotros y pueda acercar a denunciar totalmente anónimo y para que nosotros podamos efectuar este tipo de procedimiento donde hoy día se ven los resultados. Y otra más reciente la caravana navideña parte del operativo Jo 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 el resultado 21 narcos de Iquique fuera del mapa. Es el enfrentamiento entre la viveza de los delincuentes y la chispeza de los policías que cada día nos sorprenden con más métodos antinarcóticos. Y esta con nosotros la Catita Pulido. Buen día, Catita. Buenos días. La policía de investigaciones carabineros también por su lado han montado operativos a lo menos llamativos. Mucha gente dice a lo que ha tenido que degradarse la policía de tener que disfrazarse de caravanas pascueras de candidatos aconsejales de vendedores de seguros inventan caravanas de Halloween para poder atacar el narcotráfico y otros dicen está bien que se pongan a tono porque el narcotráfico avanza a manera de pasos agigantados. ¿Qué te parece a ti que... En la guerra y el amor cariño mío está todo permitido. Todo permitido. Yo creo que siempre hay que ponerse en el lugar del otro pensar como pensaría el otro así que me parece fantástico esta policía o esta PDI 2.0 Eso es como una PDI 2.0 me encanta obvio está perfecto hay que hacer de todo el fin justifica los negros Yo creo que lamentablemente el delito y el narcotráfico está constantemente ingeniándoselas para no ser pillados entonces las policías tienen que ir reaccionando frente a lo que van viendo y a la viveza que muchas veces tiene el delincuente me parece que si uno pone quién va un paso más adelante bueno tienen que ir según mi humilde opinión los narcotraficantes un paso más adelante para que la policía los pueda ir pillando porque si fuera la policía un paso más adelante no existiría el narcotráfico exactamente ya lo habrían ganado ya estaría radicado del país ahora los narcos están de verdad yo cuando veía yo lo pongo como ejemplo cuando cuando veíamos el techo de un auto que era cocaína líquida cuando veíamos que una una parca que pesaba muchísimo la policía investigó una parca de pluma no pesa esto y empieza a ver que la parca entera estaba impregnada con cocaína líquida que los chicles los koyak y también marihuana venía en forma líquida entonces tú tenés que la policía tiene que estar constantemente evolucionando porque es un mercado mercado le digo yo pero que se va actualizando muy rápido sí es verdad sí es verdad la creatividad bueno tiene que ser más creativo que lo otro mira esa camioneta esa camioneta como de un supuesto candidato no existía ese candidato era mentira pero tuvieron que hacer como que había un candidato a concejal o a core no recuerdo bien que ingresó a una población con bocinazos con banderas con un letra y número bote C2 y de pronto llegan a una esquina se bajan todos los adherentes de este candidato resultan en policía e ingresan a un domicilio rápidamente ¿por qué? lo que no sabían que el candidato era un candidato policial era un candidato policial exactamente ¿por qué? porque si no porque tenés que pasar piola como voy a entrar a la población así vestido de PDI obviamente van a arrancar se avisan tienen soldados que están instalados en puntos estratégicos a través de distintos sistemas de silbido y cosas se avisan guardan las armas guardan la droga arrancan y no pillan nada y el operativo no es exitoso oye es que tienen que ser creativos porque a ver los que han visto la serie narco saben cómo funcionaba Pablo Escobar y Pablo Escobar que mandaba la droga hace años a veces por avión lo empezaron a a monitorear a monitorear a través de radares y él dijo a ver si me están si me tienen ahí como en la mira cambio mi estrategia y empezó a mandar la droga por barco claro por mar por submarino submarino entonces él siempre se fue renovando yo tengo mi duda si es que la pedista más adelantada que los narcos yo creo que los narcos siempre se la ingenian de alguna forma haciendo túneles cambiando la estrategia y lo preocupante es cuando cuando la policía no puede entrar a determinados barrios porque termina siendo peor para la gente que vive colindante a este núcleo de droga y termina esto en una prácticamente en una guerra en donde los honestos la gente de esfuerzo queda en el fuego cruzado y puede ser peor pero tú tienes un punto que tiene mucha razón o sea a ver no están en igualdad de condiciones las policías versus los narcotraficantes la policía tiene un presupuesto acotado los narcotraficantes tienen un presupuesto ilimitado de plata negra entonces en donde pueden invertir en donde ah ok me están monitoreando por arriba que hago me compro un submarino y llevo la droga a Estados Unidos por un submarino entonces estoy hablando de un presupuesto mucho más alto que el de las PDI y muchas veces las policías no pueden entrar a competir por un tema de recursos y ahí tienen que recurrir ¿a qué? al ingenio al ingenio de hacer estas caravanas jojojo este concejal que va y así sucesivamente rebuscársela hasta en este camión de agua gaseosa para poder hacer un operativo exitoso Germán hablaba de Pablo Escobar bueno cayó el heredero de Pablo Escobar el narco más buscado del mundo en una noticia que es tremendamente positiva y exitosa para las fuerzas policiales en Colombia detienen a uno de los narcos más buscados en fiesta con ex sicario de Pablo Escobar Juan Carlos Mesa alias Tom estaba celebrando su cumpleaños 50 en una finca de Antioquía allí se encontraba el denominado Popeye John Jairo Velázquez Vázquez Popeye que pagó con cárcel más de 30 años que dio una cantidad de entrevistas incluso para nuestro país aseguró que se había rehabilitado que estaba reinsertándose en la sociedad que había dejado todo el mal de haber sido sicario de Pablo Escobar bueno se lo encontró en este cumpleaños ahí estaba con los amigos estaba tan rehabilitado o seguía con las malas juntas oye el narcotraficante colombiano Juan Carlos Mesa alias Tom uno de los más buscados de aquel país estaba de fiesta junto al ex jefe de sicario de Pablo Escobar Popeye cuando fue detenido este sábado informó la policía colombiana el director de la policía colombiana el general Jorge Nieto el jefe de la oficina de Envigado uno de los principales grupos narcotraficantes de Colombia que opera en Medellín y por cuya captura Estados Unidos ofreció una recompensa ni más ni menos que de 2 millones de dólares fue detenido en la madrugada en una finca hotel en la zona rural de la aldea Huamito del municipio de El Peñol en el departamento de Antioquía al momento de su detención Tom que se identificó con una cédula falsa se encontraba celebrando su cumpleaños número 50 estaba de fiesta en compañía de sus familiares integrantes de la organización y de otras personas identificadas como el botija y el barbado los nombres activamente allí se encontraba el denominado alias Popeye más conocido como Popeye usted ya lo sabe el sicario que en su verdadero nombre es John Jairo Velázquez Vázquez y también dos personas que fueron extraditadas que pagaron una condena en Estados Unidos y habían regresado a Colombia reveló Nieto en conferencia de prensa en Medellín indicó sobre Velázquez que estuvo más de 23 años en la cárcel y ha manifestado en muchísimas entrevistas a lo largo de todo el mundo que se reintegró a la sociedad que de manera concreta no se puede asegurar si está vinculado a algún proceso pero su situación está siendo verificada o sea si es que el Popeye volvió a los malos pasos o solo fue a celebrar el cumpleaños de un muy buen amigo después de haber pagado con 23 años de cárcel como decía mi papá dime con quién andas y te diré quién eres oye pero este es como el lejano oeste se busca recompensa de 2 millones de dólares es como lo mismo antes era así y ahora parece que el jefe de la policía el general Jorge Nieto que es el jefe de la policía colombiana tuiteó una foto en redes sociales así estaban celebrando los 50 años de este caballero justo en el momento en el que celebraba su cumpleaños número 50 Juan Carlos Mesa Vallejo conocido en el mundo del crimen organizado como Tom o Carlos Chatas fue capturado en el municipio de El Peñol en Antioquía un matrimonio básicamente está buena la fiesta ahí estamos viendo las imágenes mira ahí están las imágenes del carrete felices 50 años y arriba un cuadro con un tigre el gusto dudoso no va a definir no porque excéntrico no era mucha gente pero si era un carrete lujoso pero si eran malos los que estaban y eran malos no era mucha gente pero eran malos los que estaban invitados nueve hombres cuatro mujeres y habían dos menores de edad tenían el espumante más caro de Colombia tenían eso con banqueteros eso es una fiesta con banqueteros son los 50 años de Tom dos chatas o Tom no había que escatimar en gasto y por eso yo creo que el Popeye se vio tentado y dijo si bien dejé mi vida de sicario de Pablo Escobar hace mucho tiempo bueno voy a ir a saludar y me voy voy a ir a los cabros el banquetero era el infiltrado ah te imagináis puede ser no meten a cualquiera en la serie en la serie en arcos o la de Pablo Escobar la DEA se disfraza o se camufla en torno a los banqueteros a los garzones es que tienen que entrar por alguna parte por alguna parte entran se infiltran por alguna parte porque infiltrarse en el cartel es re complejo o sea si ya no partiste como soldado no vas a poder ingresar de inmediato a la organización en sí entonces muchas veces prestaciones o servicios porque digamos a los narcotraficantes y a estos jefes de los carteles les gustan los lujos o sea recordemos Pablo Escobar y la fotografía en que oye mi hijo quiere que para su cumpleaños venga el Chavo del Ocho y ahí llegó casi todo el elenco el Chavo del Ocho a la fiesta al cabro chico entonces el lujo corre o sea yo he escuchado de un importante cantante mexicano que se dedica justamente a solamente financia alguna vez su carrera cantándole a los narcos bueno y no por nada existen los narcos corridos tenemos un twitter de la policía de Colombia que estamos viendo en pantalla dice por cielo y tierra le habíamos cerrado el cerco a alias Tom no tenía escapatoria y muestra las imágenes de Carlos Chata o Tom siendo detenido ahora él tenía una cantidad de delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefaciente extorsión homicidio y desplazamiento formado según estos datos oficiales delinquía desde 1988 todo en la vida y estaba desde el 2014 en la lista Clinton de personas o empresas vinculadas con el narcotráfico en la finca hotel donde se reunieron para el festejo nueve hombres cuatro mujeres y dos menores de edad se incautaron cuatro armas de fuego dos de estas con silenciador proveedores 14 mil dólares cerca de 96 millones de pesos colombianos unos 20 millones de pesos chilenos celulares 7 vehículos de alta gama una lancha y joyas y va con la misma bolsa de basura que Rafael Garay oye si son pedos de plata y se usa es el look del delincuente 11 meses de investigación y como dice la policía colombiana se le trató de asfixiar en cuanto a la búsqueda por aire y por tierra ya llegó un momento en que era imposible que se le escapara hasta que lograron justamente esta operación de manera exitosa sin ningún disparo de por medio sino que lo acorralaron llegaron y para llegar a una fiesta es porque llegó un contingente grande igual que Rogelio ¿sabes cuánto se demoraron en capturarlo? 20 años 20 años de investigación fíjate que lleva una trayectoria criminal de aproximadamente 30 años y es el heredero de los grandes capos como Don Berna y Sebastián ambos extraditados que aparecen en las series que uno ve ahí en Netflix aseguró Nieto el general Nieto también es señalado de dirigir la organización integrada al narcotráfico Odín Los Chatas que realiza múltiples actividades criminales y controlaban cerca del 80% de las bandas delictuales del área metropolitana de Medellín el comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá general Oscar Gómez quien estuvo a cargo de los operativos dijo que fue un trabajo de 11 meses y subrayó que Tom puede ser considerado como el Pablo Escobar actual por ello era un objetivo de alto valor para las autoridades colombianas yo me acuerdo cuando vi la serie me llamaba la atención cuando mostraban esto cuando mostraban esta cosa la previa de la fiesta cuando montaban las mesas cuando contrataban a un gran artista y los grandes capos se juntaban en un salón de estas casonas fincas conversaban de negocio decían va a venir el no sé cuánto de Cali va a venir el no sé cuánto de Bogotá va a venir el no sé cuánto los grandes capos de la droga de Colombia se juntaban y después llegaban los invitados en un gran estacionamiento que tienen estos callos son todos de casa grande tienen más 7 automóviles de lujo y eran muy poquito invitados eran 9 adultos cada uno llega en un auto de lujo llegan 3 veces llegaban en Porsche llegaban en Ferrari llegaban en Lamborghini llegaban en Mercedes llegaban todos en autos de lujo todos y después ingresan a estos salones y ahí tienen siempre lo mejor de lo mejor ahí estaban ya los banqueteros empezando a servir la entrada escuchando Bachata su Shakira su Carlos Vire en lo mejor mira ahí está la fiesta y Popeye diciendo hoy si yo tengo a todos convencidos que ya no me junto con ustedes chiquillos hasta mi señora hasta mi señora no creo que le dije que iba a comprarle una foto en las redes sociales claro por favor a mi no me saquen fotos acá chiquillos porque sin fotos a mi no me etiqueten Popeye diciendo a mi no me etiqueten porque he dado una cantidad de entrevistas diciendo que he cambiado mi vida que estoy reinsertado que ya no voy a ser nunca más sicario y de repente para mala suerte de Popeye y también de Tom el líder del cartel entra la policía y literalmente la uó la fiesta imagínate Juli lo que debe ser ser garzón de esa fiesta y tener que atender a estos tipos con estos prontuarios vais con la bandeja llena de copas yo te irritaría entero compadre si se te cae algo no aparecís más no aparecís más porque son malos es que no son para cada evento yo creo uno distinto son tipos que llevan mucho tiempo claro porque hay código es gente de la confianza no puede entrar cualquier tipo pero quien le ha sacado esa foto te juro estoy metida yo creo que de verdad es que por eso yo creo que era un infiltrado el organizador del evento por eso yo creo que el organizador del evento era el infiltrado porque no hay nadie entonces justo cachai esto mira se hace esta redada llega el general llega el general Gómez con todo su equipo con ese camión que es como un camión de basura básicamente blindado llegan toman presos a todos estos tipos se los llevan y una vez que se los llevan sacan fotos del lugar y las publican a ver podemos que es la foto que es la que se está aquí señor director es más grande para ver como era la fiesta de los 50 años del narcotráfico el narcotráfico el narcotráfico más buscado mira oye hay un instrumento musical estaban tomando harta agüita estaban tomando whisky mucha agüita mineral hay un vasito de whisky pero la bolsa con servilleta aquí a la derecha bolsa con servilleta pero espérame una cosa ¿saben a qué hora llegó la policía? ¿a qué hora? a la hora del consomé todas las razones estaban ya en el consomé de la fiesta cuando entró la policía a hacer esta detención tenían su menta frappé también oye quiere observar ahora les gustan las calas y la flor del pájaro esas son las flores que tenían las flores del paraíso oye esto es muy ordinario esto es muy ordinario la bolsa arriba de la mesa no ¿saben lo que me parece a mí Cata? analizando la escena del crimen ya ella la CESI es que la fiesta estaba por terminar y estaba por terminar quedaba poca gente y me parece que los mozos y la gente del catering ya se había retirado por eso está un ambiente más relajado están los platos que demuestran que estaban en la etapa del consomé estás allá cuando típico en la fiesta ya se fue quienes servían y todo si ya traete el paquete servilleta no más da lo mismo si estamos en confianza las botellas de agua instrumentos musicales una maraca una maraca y ese es el espérate oye aquí tienen whisky y esta es una crema de whisky es una crema de whisky crema de whisky no sé una talla super fome no yo creo que esa no es esa es consomé sin somé oye lo otro y fuera ya ves oye hay otro detalle no todas las sillas tienen esta cintita dorada no porque ya se había sacado eso al final de la fiesta yo pensé que la cinta dorada eran pasillas reservadas no si la torta ya estaba ya ya o sea en que condiciones lo encontraron como cuando te vais del matrimonio a las 4 de la mañana Eduardo exacto así como con la corbata arriba con su pequeño tambalea su cabra de ajedrez dos para adelante uno para el lado a mi me gusta el lugar fíjate el lugar es como un quincho con mucha onda mira aquí hay unos sillones como para echarse aquí en el suelo no no es de suelo es como de esas banquetas me da la impresión que es un quincho y aquí hay como un riacho un río sí por eso había una lancha por si tenían que arrancar de manera inmediata ante una es como una una cabañita con totora ¿cachai? sí la llamativa la fiesta en la que pillaron a estos capos de la droga en Colombia lo bueno es que el heredero de Pablo Escobar cayó finalmente en manos de la policía así es y Popeye está siendo vigilado para saber si efectivamente cambió de vida y de junta y esto fue solo solo un deslice 8 de la mañana con 36 minutos en Santiago de Chile y vamos a revisar información política nacional ayer fue el cierre de campaña de Sebastián Piñera y también de Alejandro Guillé Alejandro Guillé acompañado de el expresidente uruguayo Pepe Mujica quien generó bastante polémica al dar nuevamente su apoyo explícito a la campaña de Bolivia para poder obtener mar ¿qué les parece a ustedes eso? ¿jugarán contra Alejandro Guillé? tenemos aquí está el deporte de un publicista experto en esta materia para que lo analicemos luego de la siguiente nota ya está con nosotros Cristian Leporati publicista y director de la escuela publicista de la universidad Diego Portales Cristian gracias por estar con nosotros acá veíamos una cantidad de opiniones bastante variopintas por decirlo de alguna manera con la llegada de Mujica a apoyar la candidatura de Guillér ¿te parece que fue un acierto? ¿influye en algo finalmente en el votante el traer una figura reconocida a nivel latinoamericano? pero imagínate Mujica es una especie como de papa para la gente de la izquierda es como un ser místico y él no vino para hablarle a la derecha o sea vino Mujica exactamente a hablarle a la gente de la izquierda vino a hablarle a Frente Amplio y ese es el objetivo de Mujica no fue otro y eso lo hizo súper bien ahora que es otra cosa que por un tema de competencia política el Chile vamos bueno trate un poco del tema cambiar darle la forma y el fondo pero claramente Mujica vino a unificar y a reanimar a un contexto político que estaba en la recta final y eso lo hizo súper bien pero en ese sentido cuando se anuncia la venida de Mujica todo el mundo pensó este es un golazo de la campaña de Guillér que venga Enrique Mujica de Pepe Mujica perdón a apoyarlo pero cuando hace esta declaración al respecto de Bolivia y dice hay que darle mar a Bolivia me imagino que también eso genera un ruido y es como un autogol ¿puede ser leído así? o sea la gente ¿puede generar un rechazo a Guillé a partir de estas declaraciones de Pepe Mujica? Yo pienso que no Mujica es una persona que está maya bien y mal son estas personas que son tan queribles aunque no tanto al parecer en Uruguay pero son muy queribles a nivel global y en ese sentido son personas libres y cuando tú lo invitas corres ese riesgo tú sabes que Mujica es impredecible igual pues es un personaje que piensa de forma autónoma ¿Pero no te parece erróneo que él opine sobre algo que no le corresponde? O sea no es chileno no es chileno pero es un tipo que es como un papa o sea un tipo que se pasea por el mundo y da su opinión y tiene su ideología él tiene ya va de vuelta de la vida hace unos días atrás salió en un diario de Uruguay que él ya abandonaba la política pero ya está siempre presente pero ya desde lejos que quería un poco dedicarse a sí mismo a su pareja a su tercio final de vida ¿te fijáis? Hay un bueno ayer se cerraron las dos candidaturas ya no se puede hacer más campaña y durante los últimos días vimos como mayor intensidad tanto de parte del comando Sebastián Piñera como del comando de Alejandro Guille y cada uno también recibió apoyo de famosos deportistas en fin eso realmente influye veíamos como el chino río a través de Twitter hizo una verdadera campaña a favor de Piñera o como el mago Valdivia se juntó en reiteradas oportunidades con los hijos de Sebastián Piñera para manifestar su apoyo a el candidato ¿es efectivo esto? así como por un lado otros actores y otros integrantes del ambiente artístico también le manifestaron su apoyo a Guillén te lo llevo al terreno comercial ¿por qué las marcas por ejemplo las grandes tiendas buscan a rostros? por ejemplo tú ¿por qué? porque en el fondo los rostros son como voceros que empujan a la gente un poco a elegir esas marcas pero a la hora del voto una cosa es comprar un producto pero a la hora del voto pero en política pasa mira si la sociedad de consumo está súper metida es como un switch que tenemos aquí metido en la cabeza y no hay nada que hacerle y en ese contexto los políticos lo saben lo saben desde los años 60 cuando empezó Kennedy con Nixon a luchar por ahí políticamente hablando y lo aprendieron muy bien y en verdad los rostros funcionan funcionan y empujan ¿funciona efectivamente estas jugadas de último minuto de que Sebastián Piñera? no ya no los últimos minutos yo diría el debate del lunes para acá es solamente reafirmar reafirmar lo que tienes el debate fue la última instancia para poder ganar votos un partido no se juega los últimos 15 minutos no, lo jugué mucho antes oye además para qué nos vamos en los 70 gitanos yo creo que la gente tiene súper claro por quién va a votar y no lo va a cambiar yo encuentro que todavía hay mucha gente que está indecisa y es que no lo tiene claro que de pronto dice no, no voy a ir a votar mira dependiendo a la hora que me levante voy a decidir si voy a votar o no hay gente que es así que dice como cuando hay otros que son súper estructurados y dicen no, yo me voy a levantar a las 10 porque voy a ir a tal hora pero ese que como que dice le influye esta mira, eso pasa como decís tú pasaba antes o también pasa mucho dependiendo al candidato pero acá hay como dos candidatos súper bien perfilados uno es Piñera y hay antipiñerismo que no es antiderechismo que es distinto la gente no le gusta mucha gente no le gusta a Piñera entonces van a votar no van a votar la derecha van a votar porque está Piñera o Guillén también no van a votar por Guillén van a votar porque no quieren a Piñera entonces de alguna forma está tan perfilado ambos candidatos en ese contexto que igual tienen ridículo pero bueno pero políticamente funciona y lo que a uno le interesa es que gane entonces ambos candidatos han hecho súper mal la pega o sea no son líderes no son buenos líderes no son buenos líderes claritos no van a votar por no quieren que salga Piñera por lo que representa en términos valóricos etcétera pero más que nada están votando contra Piñera esto es una elección súper especial y no por Guillén o sea es como extraña la elección sí pero me imagino que también del otro lado debe pasar lo mismo que aquel que es más moderado que es más de centro o más de C o alguna corriente del PPD que cuando ven que la política de Guillén también se tira muy muy a la izquierda de pronto debe decir mejor puedo anular o algunos derechamente se van por el otro candidato hay uno que ha estado activamente en Twitter haciendo propaganda política se trata de Marcelo Ríos el chino Ríos que si bien es cierto sabemos está viviendo en Estados Unidos y se metió de lleno en la campaña de Sebastián Piñera bueno el chino llegó anoche a nuestro país cumplió su promesa cumplió su promesa y señaló que vino a Chile especialmente con una sola misión venir a votar el próximo domingo pero esto es un comunicado que publicó en sus redes sociales es gigantesco yo creo que el chino nunca había escrito yo no lo leía yo te la he dicho ¿por qué no votan el chino? mira dice es bien largo hoy llegué a Chile para cumplir con mi deber cívico porque me interesa el futuro de nuestro país si queremos mejorar no podemos seguir haciendo más de lo mismo para que pueda haber crecimiento debe haber inversión y en Chile las inversiones están paradas en los últimos tres años entonces si hay inversión puede haber crecimiento si hay crecimiento pueden haber buenos resultados y si hay buenos resultados en las empresas puede haber aumento de sueldos para la clase trabajadora si hay aumento de sueldos la gente compra si la gente compra se activa el comercio la industria y la construcción y ello posibilita nuevas inversiones y se cierra el círculo vicioso no hay que ser político para saber de esto es mi opinión como ciudadano si no trabajan nadie les va a regalar nada dice si yo me hubiera quedado mirando como los grandes tenistas del mundo obtenían triunfos no hubiera logrado nada me puse a trabajar y después de romperme el culo comencé a ver resultados y ello me hizo perseverar hasta alcanzar mi gran meta dice el chino río en su twitter me di cuenta de que estamos frente a una elección en que se juega el futuro de nuestros niños de nuestro país dice y por eso decidí dar el ejemplo y venir a votar desafío a la gente joven a los que nunca han votado a los indecisos a que me acompañen en esta tarea y demos nuestra opinión con el voto sea para quien sea y así sintamos que el resultado fue responsabilidad de todos y no solo de unos pocos saludos marcelo río tremendo comunicado pregúntalo lo ha escrito de él o no porque está súper bien reactado está bien reactado y no tiene yo nunca lo había escuchado hablar así eso no tiene ningún no estoy ni ahí es que si uno sigue a marcelo río tiene su su garabato de en cuando su ctm pero se rompió el culo dice claro ahí sale algo ahí aparece un poco el chile o a lo mejor está un minuto inspirado en el avión no pero además oye todos sabemos que además él tiene un cd muy superior sí lo hace de una forma de hablar distinta a lo normal exactamente no lo demuestre pero él está postulando para vocero de gobierno quizás pero que te parece a ti cristian este comunicado porque él públicamente ha dicho que apoya a Sebastián Piñera y es más es que me pasa a mí antes lo veíamos con la carta acá afuera de la cámara hay un comunicado por ahí de que una persona la mataron de un balazo en la casa de un cabrón chico de 8 años iba a pasarlo bien esa persona que vive en la pintana no tiene la oportunidad de trabajar no tiene ni siquiera la oportunidad de romperse el culo de trabajar y ese es el punto ahora tiene bien aprendido el discurso y es súper valioso lo que dice el chino río de esta cadena alimentar anda a decirle eso a la gente que vive en la pintana no tienen esa oportunidad ¿y tú crees que la van a tener? no sé ojalá así pero bueno yo creo que uno tiene que apuntar sea el color político que sea apuntar a que esa gente que vive ahí de verdad tenga la oportunidad de vivir en un país libre y tenga la oportunidad de educarse porque ni siquiera llegan a la posibilidad de educarse y ese es el punto en términos comunicacionales Cristian a mí me parece llamativo que una persona que instaló la idea del no estoy ni ahí hoy diga estoy ahí está súper ahí estoy súper ahí me parece que hay un discurso hay un llamado a quienes no van a votar a quienes no se sienten reflejados a quienes no están ni ahí a quienes se sienten fuera del sistema y lo rechazan a ser partícipes porque el chino es el símbolo de él no estoy ni ahí vende boleras que dicen ahora la derecha vota está demostrado en los estudios que la derecha vota mucho más que los segmentos medios bajos la gente más pobre no vota porque bueno para pesar le sale caro ir a votar exactamente es caro pero es que ahora es gratis ahora pero el traslado es metro si tú no tienes metro cerca de tu casa y en regiones queda lejos hay que hay que movilizar la evidencia empírica nos dice que la gente con más plata vota más vota más por cultura y por economía mira tú estás partiendo la base de una premisa que tampoco es tan cierta de que o sea estás diciendo que la gente pobre no vota por la derecha y que la gente rica vota por la derecha y no es así hay gente del sector oriente que es de izquierda y hay gente de bajos recursos que también vota por la derecha entonces es para ambos lados el hecho de ir o no eso mira eso lo choro esta elección porque en el fondo estamos más que apostando por un cambio de país importante que tampoco va a pasar porque el congreso está tan atomizado y tan controlado que no va a pasar nada en realidad en ese sentido o sea no vamos a llegar a ser chilesuela no claro pero en términos semánticos lo que estamos aquí apostando es qué pasa con la gente que ama los moles estamos hablando con unas grandes como la florida puente alto que tienen el mol que más vende en Chile bueno por tamaño pero también porque la gente consideró que ese era el espacio público donde quería pasarlo bien y tienen todo derecho a hacerlo que ese es un modelo de vida y el otro modelo de vida que es un modelo de vida que representa de alguna forma a Guillén que es otro modelo más comunitario claro más de comunidad más intelectual más intelectual no sé si más intelectual pero más de vivir en comunidad no tanto en la individualidad como nos propone el modelo de la Chile Vamos y eso es un poco la lucha que vamos a ver el domingo y vamos a ver qué prefieren los chilenos si prefieren una mirada futura por ese lado o la mirada por el otro lado y ahí estamos y ahí está el cuento eso es lo interesante ojalá los análisis que auguran una baja votación baja cantidad de personas que vayan a votar el domingo sean errados y que la sintonía que obtuvo el debate de 45 puntos con 48 de PIB sea una luz de el interés que puede tener la gran cantidad de personas por participar del balotaje el día domingo el día de FOMI igual FOMI muy de último minuto como más tira nunca piensan en grande nunca piensan cómo va a ser Chile en 20 años más en términos de Chile hay poca visión hay poca visión a usted en chiquitita Cristian Leporati tremendo publicista además académico gracias por acompañarnos este día en el Hola Chile un abrazo chiquitita que lo vayan muy bien gracias nos vemos oiga esta declaración también parece curiosa que es la de George Clooney en el LUL la última revista Cosas de Lujo dice ya no necesito dinero oh que rico que rico ya no necesito dinero dice George Clooney pero no solo lo dice sino que además lo manifiesta me puede creer que invitó a sus 14 mejores amigos a quienes han confiado toda la vida en él cuando era un aspirante actor los invitó a todos y les dijo ¿saben qué? les tengo un regalo porque ustedes confiaron en mí a cada uno de ustedes un millón de dólares ¿qué? toma vamos a un completo informe y les contamos más detalles y en efectivo hablando de quién de Manuel de Tesanos ex pololo de Francisca García Huidobro en Glamorama viene la nueva amistad de Manuel de Tesanos con guapa diseñadora a tan solo dos meses de haber terminado con Francisca García Huidobro chan 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 hay un montón de amigos míos y amigas y ella es una de mis amigas sí responde Manuel de Tesanos sobre Macarena del Sante una guapa diseñadora de vestuario de 38 años al comentarista deportivo se la ha visto en restaurantes y lugares públicos en actitudes muy románticas con la figura social que también es piloto de rally mira que extraña que ella es la hermana que ella es la hermana de la Ale que la polola de Martín Cárcamo claro Martín Cárcamo mira cercanos a Tesanos aseguran que entre él del Sante hay una entre él y del Sante hay una fer que se lleva muy bien ambos demuestran estar muy pero muy contentos cerca de dos meses después del bullado término de la relación de dos años que mantuvo con Francisca García Huidobro el rostro del canal Fox Sport conoció a Macarena del Sante en el Spa Baltus las mismas fuentes aseguran que la atracción fue fulminante y que están muy pero muy bien juntos en tanto Glamorama le preguntó a de Tesanos él respondió lo siguiente nos contaron de tu relación con Macarena del Sante le dice el periodista de Glamorama a lo que Manuel contestó no yo ya no hablo era un juego antes pero ahora no hablo de mi situación personal aunque eres un rostro de televisión le pregunta al periodista de Glamorama y él dice te entiendo pero no hago comentarios de mi vida privada aprendió quizás la lección ya pero no estás soltero estoy dedicado a mi hija y trabajando esas son las cosas que hago y con alguien le pregunta pero con un montón de amigos y amigas Macarena es amiga hoy el periodista incisivo Macarena es amiga que sabe algo y Manuel le contesta hay un montón de amigos míos y amigas ella es una de mis amigas sí entonces el periodista le contra pregunta no hay un compromiso o relación con ella a lo que Manuel dice nos estamos conociendo no compromiso compromiso no hay amistad simple amistad amistad sabéis que yo creo que está cuidando a la Fran yo también creo yo creo que por eso lo está hablando pero oye va a ser cosa en el Valtos yo conozco hartas parejas que se han firmado públicamente desde el Sapo a Sai creo que no está con Felipe entonces Felipe el arquitecto y yo creo que ella está con penita pero sabéis que a mí lo que me los tiempos del corazón no son los mismos tiempos de la razón como dice María Eugenia Larraín y los hombres es gurú pero dos meses después de dos años pero es que los hombres son así los hombres son así pero por qué le ponen tiempo es pronto más allá que yo encuentro estupenda la marca del Santa estoy revisando acá su Instagram y se parece a la Connie Roberts tiene un hijo son tres hermanas la anti, la madre y la ale no sé de unos 8, 10 años es piloto de rally le gustan los deportes de aventura le saqué la foto mirándose a él oye te morí el ex marido pero no tiene ni una foto con detesano quería encontrar la foto con detesano se parece a la Connie es amiga a la Connie se parece a la Connie Roberts son del mismo grupo es muy buena moza oye pero no no parece crítica es criticable eso del tiempo que han pasado dos meses pero yo encuentro que no yo creo que se que no estudian de antes porque la Maca igual es como ahí está pero espérame Cami porque dices que no es criticable no porque cada uno tiene diferentes tiempos yo estoy con la Cami él terminó con la Fran entonces por qué tendría ahora que ocultar algo una relación que él tenga si ya terminó yo creo que lo hace por respeto a ella yo creo que hay un tema de respeto hay un tema de que no salí pública a ver su posición su relación con la Fran se expuso muchísimo mucha gente lo conoció a partir de esta relación había gente que no lo conocía yo lo conocía y empezó a fijarse como el pololo de Francisco García Huevo después como comentarista deportivo de Televisión Nacional hasta que ya dejó ese cargo y está en el cable pero aprendió la lección no quiere exponerse ahora o es por respeto a la Fran básicamente que lo que está haciendo es guardar un poco de silencio decir que no se va a referir porque acá hablamos de una familia ojo ellos conformaron una familia vivían juntos tienen dos hijos la situación no es como me separo yo y da lo mismo hay más gente involucrada pero que incómodo debe ser para ellos porque yo no estoy diciendo que tengan que decirlo a la luz pública no sé la próxima relación de Tesano en los medios sino que que incómodo debe ser que también le da lata salir con una chica a la calle porque los podrían involucrar eso es el riesgo que él debería haber tenido claro desde el minuto que se pone a ponerle la conferencia García Guevara y va a los eventos públicos y se saca fotos y da entrevistas de su relación es lo que le pasó a Maro Gómez Pablo que Maro Gómez Pablo incluso nunca dio tanta entrevista o estuvo tan expuesto como lo sí lo estuvo Manuel o sea son los costos que tú tienes cuando tú entras a este mundo tienes beneficio y tienes costos y a veces si ya vas dos meses saliendo te caes de separar ya igual estás pinchando te estás cruciendo ¿quién le vas a decir no, sí me la agarro en cuanto obvio que ahí es que son amigos tampoco le pone el nombre a las relaciones al tío uno se está conociendo si uno es grande pucha salí a comer con la persona te empieza a gustar anda tú lo que vas a la intimidad pero por qué tenés que andar diciéndole un pelito no, mira anoche dormimos juntos es absurdo pero esto viene a decir como que la etapa con la Fran ya está cerrada o no claro sí yo creo que en el momento que se va de la casa esa relación termina y yo estoy con la Cami yo creo que no hay un tiempo tú puedes estar una semana y conocer el amor de tu vida después de salir una relación de 10 años suele suceder pasan esas cosas no es juzgable ahora el perfil de esta chiquilla de Macarena Macarena lo estábamos revisando con Germán Chisler muy profesionalmente te ve muy concentrado demasiado concentrado ella se ve se ve en su Instagram uno puede entender algunas cosas a partir de lo que se publica en Instagram es una chiquilla estupenda buena para el deporte buena para la vida al aire libre es piloto de rally es súper chora me encantó la encontré como entretenida su vida es muy buena hay que decirlo también pero además me parece una chiquilla como atractiva una mujer atractiva oye y vienen una familia súper entretenida son todas guapas entretenidas te juro que es la media mina o sea es heavy te felicito Manuela ya además la conocí y dijo la media mina es una gaya chora de repente conocí a alguien y se te mueve el piso y decís oye este gallo me encanta y se están conociendo oye que haga su vida normal que se preocupe de lo que llega al resto que importa lo que llega a la gente y son concus con Martín y son qué son concus con Martín los concus con Martín un buen grupo van a armar ahí un buen grupo la otra semana voy a estar con Martín le voy a preguntar tú pasas ahí con Martín anoche tú estés con Martín voy a estar con Martín la próxima semana le dijiste que está muy flaco que se comieron un par de casas yo me sentía perdón yo me sentía gordo al lado de Martín Carcamo no porque sabéis que se le cayó la cara de verdad me gusta que se esté cuidando pero está muy flaco y se lo mandé a decir el otro día ya oye suéltame si es Macarena no es Macarena la verdad es que hay que esperar la confirmación pero sería el nuevo amor y todo el éxito para ambos 9 con 13 minutos y el que no está teniendo nada de suerte al parecer es Rafael Garay hay noticias de estas 36 personas que se querellaron en su contra por estafa los querellantes en el caso Garay piden que rápidamente Garay vuelva a la cárcel están pidiendo la prisión preventiva para Rafael Garay todos aquellos que se vieron involucrados en la estafa que realizó el ingeniero comercial y lo hicieron a través de una medida que justamente busca que se levante esta medida cautelar y vuelva entonces a la cárcel Capitán Llaver esta petición se realizó a través de un escrito presentado en el tribunal de Alzada de Santiago por parte del abogado Rodolfo Blanco el profesional argumentó que la libertad vigilada de Garay conlleva riesgo de fuga evidente tomando como ejemplo la escapada que él protagonizó a Rumania el año pasado y también su alcoholismo el cual está siendo tratado es una solicitud que se trata de la primera apelación de muchas otras que podrían aparecer con el tiempo para así lograr su prisión preventiva entonces es la primera gran consecuencia que tiene esta resolución del juzgado de garantía que emanó el lunes recordemos que había un plazo de 5 días para apelar por parte del ministerio público pero esto llega a través de los abogados de un grupo de afectados que dice a ver aquí hay peligro de fuga y debido también al escándalo mediático que ha habido de tener un carabinero de punto fijo vamos vamos a la justicia presentemos un recurso y pidamos que vuelva a la cárcel y tiene sentido estos que están pidiendo de que vuelva a la cárcel la capitán ya ver porque no le creen nada o sea el que tenga trabajo el que esté siendo sometido a una terapia contra el alcoholismo no son argumentos válidos para todas las personas que se que interpusieron esta demanda por estafa porque simplemente no le creen y creen que existe la posibilidad de que él de alguna manera logre fugarse y así se evapora cualquier probabilidad de que de que puedan recuperar algo de dinero no yo encuentro que está zafando o sea este gallo como le vaya a creer después de la media chica que le metió a todo el mundo o sea claramente no le puedes creer nada a esta persona o sea después de todo lo que sucedió hay antecedente fidedigno y de sobra para entender que no se está refiriendo o no estamos hablando de una persona que cambió que puede decir la verdad o sea una persona que puede mentir de la manera que lo hizo y de inventar un cáncer y pasearse por todos los canales de televisión hablando respecto a esta enfermedad como lo hizo me parece que claro entiendo a los 30 aparte de estos 36 personas que fueron estafadas supuestamente por Rafael Garay pero la situación es bien complicada ahora que pasó empezó o no con el tratamiento que le ordenó la corte para el tema del alcoholismo me llama la atención Juli que lo que acabamos de revisar y que te publicaba Bio Bio en su portal informativo que dice en esta terapia la cual está siendo tratada la verdad es que claro el tribunal le dice ok váyase con arresto domiciliario total ni un problema pero tiene que hacer una terapia contra el alcoholismo la pregunta que yo tengo que mucha gente quizás está haciendo es ¿dónde hace esa terapia? en la casa en la casa se ha visto ingresar gente a hacer una terapia ¿cómo es esa terapia? esa terapia es solamente psicológica involucra un aspecto farmacológico en esa casa ¿existe la posibilidad de que él recaiga en el alcoholismo? ¿no escuchas que hay mucha deferencia con este gallo? ¿cómo es que se le está ay pobrecito tiene problemas con alcohol le vamos a hacer una terapia compadre es un delincuente hasta que no sea condenado pero bueno da lo mismo eso es una cosa judicial ya lo estafó ya pero da lo mismo éticamente es un delincuente o sea estafó a medio mundo se puede defender judicialmente de una u otra forma pero para mi punto de vista es un delincuente ¿cuántos adictos hay en las cárceles? y se les pregunta pucha usted es adicto a las drogas ya le vamos a hacer yo siento que se le da mucha deferencia a este señor o sea de verdad lo tratan de una manera como un ser especial ¿por qué? esa es mi pregunta ¿por qué tiene? yo no encuentro porque si sinceramente si Rafael Garay no fuera Rafael Garay nunca hubiera trabajado en televisión nunca hubiera contado su historia del cáncer y todo quizás Rafael Garay estaría con el resto de un medicilario nocturno quizás Rafael Garay estaría en libertad esperando que termine la investigación para recibir su fallo de estas 36 personas que se sintieron estafadas por él me da la impresión que acá yo no creo que tenga beneficio Rafael Garay incluso que le ha jugado en contra la opinión pública en alguna circunstancia tiene algo de razón tú Julia porque fíjate que hay otras personas que han hecho delitos económicos y vinculados a empresas grandes de este país en fin por decirte no sé Penta La Polar en fin casos mediáticos que han obtenido la salida de la cárcel con una medida cautelar que dice relación con arresto domiciliario o firma mensual nocturno o sea durante el día hacen su vida normal pero en la noche tienen que llegar a su casa claro y hay ejecutivos y gente conocida que no viene al caso de recordarlo pero de estos grandes casos que han habido durante los últimos años de escándalos económicos que han tenido esa medida de arresto nocturno en el caso de Garay no se le permite salir a la calle por eso te digo yo siento que en ese sentido también hay que mirarlo con perspectiva y con perspectiva puede ser que Rafael Garay se le haya cargado por minutos más la mano incluso que a otros que han cometido peores estafas aún lo que sí llama la atención es que según todo entendemos si tú te quieres rehabilitar si tú tienes una adicción al alcohol a las drogas a lo que sea lo primero es reconocer que tú tienes el problema entonces por mucho que la corte te diga ya usted se va a su casa y empieza un tratamiento contra el alcohol tenés que empezar tú por reconocer ¿querrá realmente Rafael Garay rehabilitarse? claro o si lo ha manifestado así si lo ha manifestado así ¿será para conseguir la medida cautelar en la casa? o sea si el vehículo o si la forma era decir no me voy a tratar del alcoholismo y voy a conseguir trabajo por favor mándenme para la casa de la boca para afuera que es algo que creemos que él ha hecho anteriormente para conseguir otros fines es llamativo ahora a mí me parece y uno no es experto en el tema pero a mí me parece que el hecho de que esté con arresto domiciliario desvanece la posibilidad de que las víctimas recuperen dinero porque creo que la casa tiene más libertades para hacer movimientos de posibles cuentas en el extranjero pero esas pueden estar monitoreadas las bitcoins no lo sé y si tiene bitcoins no sabemos no sabemos pero es que es como un zapato chino porque la víctima entonces en el fondo por donde fuese va a perder porque si Rafael Garay sigue en la cárcel hasta que dure la investigación el anexo capitán Llave ¿qué va a suceder? no puede trabajar no puede generar recursos como no puede generar recursos no puede volverle un peso a la víctima ya ahora estando en la casa bueno si es que algo le quedó de esta plata y no se la ha gastado toda en farra autos de lujo departamentos en fin también tiene que generar plata por todos lados las víctimas son víctimas tienen razón no recuperan por ningún lado no po entonces por eso quizás las víctimas dicen sabéis que este tipo se va a fugar este tipo miente constantemente llévenlo de nuevo a la cárcel es que por último hay un sentido justicia y si está en la cárcel por último tú decís ya bueno porque también un asesino si está en la cárcel no te va a devolver la persona que quería que mataron pero por lo menos está pagando algo entonces también acá te queda como la gratificación de que lo está pasando mal que nunca es bueno gratificarse de que el otro lo pase mal pero en el fondo si tú metiste todo tu ahorro y te estafaron bueno tú sentís que el otro en la cárcel está pagando algo de alguna manera ya que no vaya a haber un peso de vuelta entonces por donde sea las víctimas lamentablemente están fregadas ¿qué puede hacer la justicia para que realmente esta persona paye en caso de que sea condenado paye en caso de que una estafa o lo que nos decía Aldo Duque se va a materializar finalmente que las víctimas no van a ver un peso mira mi experiencia querido Edu que yo conozco un par de estafadores que no sé han pagado con cárcel un par de años salen creo que han pagado con suerte el 10% de la estafa y ellos viven felices entonces no sé no sé la verdad es que tengo la sensación que igual estos tipos como que saben perfectamente las leyes y saben que las cosas prescriben como que tampoco cachai siempre hay como una especie de cuchufleta por detrás que pueden hacer el tema a fondo es que los delitos del tipo garay en nuestra ley en la legislación chilena son tienen muy baja pena entonces son como que al final terminan riendo yo creo que hay que actualizar las leyes o sea el caso de Garay es una estafa pequeña si lo comparas con otras estafas de empresas renombradas en donde todos hemos sido víctimas o sea todavía estamos esperando las 7 lucas del confort y me van a decir ahora que papel higiénico me cacháis del papel higiénico que ahí o sea literalmente literalmente aunque nos embarraron a todos los chilenos con el tema del papel higiénico las penas son súper pocas entonces por 1800 millones de pesos 36 personas que codiciosamente querían tener rentabilidad es ilusoria entonces el tema de fondo es que la justicia para ciertos casos está mal hecha yo creo que las leyes tienen que actualizarse te lo digo sinceramente están hechos en un tiempo de que no existía yo creo este tipo de delitos que eran más blandas porque quienes hacían las leyes también eran los que cometían muchas veces también los delitos de cuello y corbata ahora el tema de las terapias nos preguntábamos ¿qué va a pasar? él puede elevar una solicitud al juez y el juez darle una autorización para poder salir en ciertas cosas muy puntuales de su departamento como por ejemplo ir a someterse a esta terapia hay distintos tipos de terapias en contra de la drogadicción o en contra del alcoholismo en contra de una adicción desde una con un psicólogo a otra con un psiquiatra a hipnosis pastillas incluso algunos que se internan un par de días en un centro hospital hospitalario y te hacen como un tratamiento de shock ¿a cuál se irá a someter? el Estado te puede decir sabes qué o sea más que el Estado el Tribunal te puede decir sabes qué Rafael Garay tu problema es crónico llegaste a un canal de televisión como Huasca literalmente no te dejaron salir al aire porque iba en estado de interperancia tú tienes que hacerte estos cuatro días internado en una clínica ¿y quién costea ese tratamiento? claro es difícil saberlo pero por ahora salir del departamento o del edificio es prácticamente imposible él no puede salir a hacerse nada ni siquiera a la terapia ahí se contradice puede pedir autorización sí puede pedir autorización pero si se la dan ahí puede salir porque por ahora le dicen tiene que hacer terapia pero le dicen que no puede salir entonces la terapia tiene que ser en el departamento claro tiene que ser en el departamento o sea tendría que ir un psicólogo o un psiquiatra atenderlo al departamento y la pregunta que insisto ¿quién corre con los gastos? ¿quién paga las terapias? porque son caras son caras esas terapias y aparte cuando te imponen algo te dicen tienes que hacer una terapia de alcoholismo y si el gallo no está de acuerdo que va a seguir el juego y quizás en su casa va a tener cientos de botellas y va a seguir tomando claro ¿y quién va a controlar eso? nadie por ejemplo Catherine Narellana estuvo internada aquí en Santiago en un centro por alcoholismo y ella decidió salir encontró que ya estaba mejor y salir y seguir con una terapia como ambulante en su casa ambulatoria no ambulatoria o domiciliaria creo que era el término entonces tú puedes hacer una terapia en tu domicilio puedes hacer una terapia internada como dice la Julia en unos días de shock o puedes hacer una terapia a la cual acudes a un centro la Cati estuvo cada cierto día ella estuvo internada un buen rato claro y obtuvo hartos beneficios los expertos decían ha avanzado harto y ha sido muy contenta pero ella misma determinó que era hora de salir y seguir los expertos decían nosotros no le dijimos que se fuera si ella quiere volver no hay problema en el caso de Garay me imagino que por la manera en que se está yendo llevando el arresto domiciliario debiera ser en el domicilio o a lo mejor ya le pueden haber puesto también un pellet se acuerdan de los famosos pellets que conocimos a partir de muchos personajes de la farándula pero si tomáis problemas con alcohol por eso te digo a lo mejor le instalaron un pellet para asegurarse de que no va a tomar estando en su departamento 24-7 ahora en el departamento en el edificio hay toda una revolución ¿por qué? porque ha generado tal nivel de expectación periodística mediática y de los propios vecinos que en estos momentos en estos días se genera una situación muy particular él está en el décimo piso el ascensor tú abres el ascensor te asomas y tienes acceso visual al departamento donde está Rafael Garay entonces la gente ¿qué es lo que hace? se abre el ascensor y dice uy me equivoqué piso y sacan una foto yo haría lo mismo si yo viviera en este edificio yo iría a copuchentear a ver a ver quién lo está cuidando a ver qué hay claro podría ser un amigo yo ahí no le sacan foto a la puerta se fijó esa imagen de la puerta del departamento donde está Rafael Garay esa es como la foto de moda y si tú vives en ese edificio tienes acceso a transportarte por todos lados o sea yo en mi edificio si vivo en un edificio puedo subir por la escalera de emergencia irme a cualquier piso con total libertad lo que está como comillas de moda hoy día es que se abre el ascensor asomarte pum disparar la foto y volver pero hay una pregunta ahí vemos que está la puerta que está la entrada el número de acceso a la puerta el timbre el número más el carabinero de turno punto no se ve o se corrió quizá le está sacando la foto o quizá la verdad es una buena pregunta ¿dónde está el carabinero punto fijo? estaba colado que estaba en la puerta pero no si para almorzar para comer tenían cambio de turno o si él necesitaba ir al baño por ejemplo llamaba a la cenco y decía oye tiene un código no sé pipirrum y mandaban a otro carabinero las casitas mira a ver hay otra imagen mira está la silla del carabinero el carabinero no está de pie está sentado en esa silla no pero después a ver Aldo Duque ayer nos contaba y al fondo se ve un vecino Aldo Duque nos contaba ayer que los turnos de cada carabinero dura entre tres horas más menos porque están sin luz están en un espacio súper chico sin aire están sin ventana entonces dura tres horas y en el fondo tienen esta silla porque entre paseo 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 un rato sentado paseo paseo hasta que se cumplen las tres horas ya se encambió tú es un castigo para el carabinero oye si a mí me hubiese engañado me hubiese estafado caray yo hubiese arrendado al lado de su departamento y hubiese hecho carrete todos los días con esta ladra así los sábados y domingos a las ocho de la mañana y yo creo que aunque te hubiese costado hacer carrete lo habrías hecho igual habría hecho un esfuerzo mira analicemos la foto Juli vente para acá vengase para acá veamos la foto muéstrenme la foto del departamento de Rafael Caray ay lo veo ahí está esta es la silla esta es la silla donde debería estar sentado el carabinero ¿por qué no está ahí? la cámara no lo sabemos al fondo se ve el departamento donde está Rafael Caray ¿por qué yo digo al fondo? porque hay dos personas sacando una fotografía a la puerta del departamento o sea suponemos que este es el departamento y que el punto fijo el carabinero debe estar aquí y el ascensor está está más acá más acá más donde está la puli claro entonces esta visual esta perspectiva es desde el ascensor claro esta es la clásica que oye si apretamos el 10 para ver si ya apretamos el 10 entonces el amigo más hoy la silla la tienen toda rota para el carabinero hay otra pero si te dije la silla ordinada mira oye Rafael Caray ponte con un sillón esa silla esa silla la clásica que dan de baja del conserje ahora pum le cambiaron la silla después de traerla al conserje y le ponen y se la ponen al carabinero pobre de este vecino que sale de su departamento entra y tiene a un caballero vestido de verde al lado de su cuerpo perdona este vecino nunca se ha sentido más seguro como desde la llegada de Caray como le va imagínate imagínate tú que chas quienes tienen un carabinero de punto fijo los embajadores la embajada el presidente los ex presidente los ministros imagínate hoy viernes 4 de la mañana se va de carrete y llega empipado a la casa después del matrimonio y llega metiendo ruido ¿puede el carabinero tomarlo detenido porque no es molesto? no porque no va a haber ningún reclamo y lo único que va a decir bueno va a tratar de meter la llave a lo mejor el carabinero le abre no pero si hace escándalo ¿qué pasa si ese vecino hoy día viernes está aniversario matrimonio y tiene una escena romántica con su mujer y después me imagino que quizás tienen ganas de celebrar como corresponde entregándose a las artes de amatoria ¿tú crees que el carabinero con un punto fijo afuera? perdona carabinero ha visto una cantidad de cosas que nosotros no nos imaginamos están acostumbrados a todas estas situaciones lamentablemente imagínate los que viven al lado de Garay y son buenos palpitos para la marihuana imagínate no podrían fumar si es algo ilegal eso sí ahí te creo oye la embarró pero en tu casa se fue yo digo sí pues pero si el delito no es el consumo el delito es el tráfico imagínate si tenía una planta ahí que ah no ahí está el problema oye pero yo digo pobre carabinero porque tiene su arma pero no la puede usar y él sale Garay y fue cinturón negro te imaginas y le da una sola pata al carabinero y arranca oye buen punto es menor no es nada menor si el gallo quizás está más preparado que el mismo carabinero le podría terminar quitando el arma claro le hace una llave nomás yo creo que está acudicado por radio yo creo que si el caray aparece y llama por radio al tiro yo creo que Garay está tan bajoneado puro yo creo que está en un estado un poquito medio de pre no yo creo que está medio de pre yo si fuera vecino a Garay jugaría al Rinrahan yo también lo iría a ver y le iría oye pelado no 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 si tú fueras vecino o sea fuéramos a dos vecinos yo te diría ya tú te ponía en el ascensor para sacar la foto yo toco el timbre él abre la puerta saca la foto y vendo la foto exclusiva que buen número 10-01 1001 lo mismo está haciendo no da dos y eso es súper bueno para la economía el cuatro mira acá hay dos vecinos es lo que yo te decía Eduardo uno le dio susto dijo yo no voy a acercarme porque después va a llegar el carabiner y nos va a llegar todo lo que es detenido no 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 y la otra o otro estaba más mal para el hermano y dice que no que me yo soy propietario de esta cuestión que me echen que me echen yo soy de aquí y va a sacarle la foto más de cerca exacto tiene una luz blanca ahí en el techo este pasillo y además el departamento termina claro si es que esa linda calcomanía no se sale nunca con nada el departamento donde está Rafael Caray está donde termina el pasillo no es un departamento que esté en la mitad del edificio sino que está en una esquina del edificio y por eso que es más grande que el resto yo no sé yo no sé si es este o este es un departamento yo tengo antecedentes es un departamento de 50 metros cuadrados ya tiene dos dormitorios ¿te metiste en el portal inmobiliario? sí lo vi en el portal inmobiliario sí ¿cómo remorteas? está en el 10 50 metros cuadrados y tiene una pequeña terraza que no es más grande que o sea que es como una baldosa dos metros de terraza dos metros de terraza total es de 52 metros cuadrados espérate la terraza a ver la terraza es como el porte de este mesón claro es como que salí hay un paso para fumar este mesón hasta por acá esto sería la terraza él puede caminar dos pasos y tomar aire pero perdón en su terraza no cabe un juego de terraza no cabe una mesa una parrilla menos una parrilla pero no cabe una mesa con unas parrillas yo cuando yo viví muchos años en mi apartamento que tenía una terraza dos por dos y si cabe una parrilla todo se puede cabe hoy en día hay una parrilla que se cuelga en la cuando uno le da la gana a parrillar todo vale cabe una parrilla lo que pasa es que de repente te reclaman los vecinos por el humo pero eso es otra historia pero cabe una parrilla y cabe una banquetita y una silla si te alcanza pero tiene apretado así que tiene un quincho oye al gallo que no se le ocurra tener un perrito porque no lo va a poder sacar a pasear que pena yo tengo un gatito ahí se le siente eso no perro tuviste muy bien tuviste muy bien oye bien Cami bien Cami que otro dato a ver tiene dos dormitorios tiene dos baños ya tiene esta pequeña terraza 50 metros cuadrados útiles ahí estamos viendo imágenes justamente del departamento que es un departamento de la misma característica de la misma del mismo edificio que justamente está en arriendo y que nos permite dar cuenta de cómo es el lugar en donde esta semana ha pasado sus días es bien bonito es bien bonito luminoso si su cocina piso de madera buenos clóset ayer nosotros hablamos con la administradora de este edificio una de las mujeres más buscadas porque todos queríamos saber detalles con quien estaba viviendo Rafael Garay era de su expareja o era arrendado y ella nos contó absolutamente todo ponga atención carabinero está 24 horas hay un personal punto fijo en la puerta del señor Garay el edificio está lleno de cámaras es imposible que salga del edificio que esté el señor Garay nos da lo mismo él está ahí tranquilito está custodiado no se va a arrancar no tiene cómo hacerlo hay un carabinero punto fijo 24 7 24 7 se relevan recién hubo un cambio para el almuerzo después llega el otro chico después está en la noche no hay ningún problema por último doña Marcela Garay está junto a su señora está con su señora con su hijo y nada más este departamento pertenece a la señora ¿no? ¿Antonella es propiedad de ella? no no te voy a decir de quién es pero no son propietarios ella es arrendado paga sus gastos comunes somos todos felices todos tranquilos nada más le agradecemos a la administradora del edificio hablarnos el día de ayer porque nos aclaró varias dudas de partida que no sabíamos bien si el punto fijo de carabineros estaba o no destinado en la puerta de Rafael Garay del departamento o en el edificio ya sabemos entonces que el carabinero está ahí 24 horas y que se relevan cada 3 horas aproximadamente y que el departamento además no es de Rafael Garay no es de su pareja es un departamento arrendado que hay en este edificio que tiene los gastos comunes al día que es lo que nos decía la administradora hay información de último minuto y la tiene Germán de forma exclusiva podemos decir aquí en Hola Chile que Rafael Garay comenzó a reparar a las víctimas entregándole el dinero estafado tenemos el comprobante de un depósito por 4 millones de pesos que el pasado 6 de diciembre Rafael Garay depositó a una de las víctimas el 6 de diciembre ahora nada 4 millones para reparar el mal causado de dónde sacó la plata a quién le entregó este dinero nos va a contar todos los detalles Germán a la vuelta a esta breve breve pausa comercial Garay ya preparémonos para un día muy caluroso 34 grados la rena viene llegando me dice que afuera hace mucho calor ya viene nuestra chica de rojo hoy día a Hola Chile le vamos a poner el ventilador sí por favor oye hablamos de Garay me llevo lo que hay no oye es lo que hay Garay es lo que hay Garay es lo que hay y hay antecedentes sobre información exclusiva de un último minuto que habla de reparación ya a las víctimas cierta reparación porque es mucha la plata 1800 millones que Garay dispone y que es plata que no le pertenece que las víctimas le entregaron a él para obtener rentabilidades en torno al 18% anual cuando ni siquiera una propiedad te da esa rentabilidad menos un depósito a plazo que te da un 0,3% un depósito a plazo mensual y este documento que tenemos dice lo siguiente es un documento que dice téngase por acompañado comprobante de depósito judicial ya número tanto por la suma de 4 millones de pesos con fecha 6 de diciembre del 2017 por concepto de reparación del mal causado a favor del imputado Rafael Garay Pita notifíquese al ministerio público abogados patrocinantes y defensa penal vía correo electrónico este documento llegó el 11 de diciembre de este año se notificó entonces y permite dar cuenta entonces de que Rafael Garay hizo depósito de estos 4 millones de pesos no se sabe a quien se depositó este dinero pero si se dividió dentro de los 36 creyentes o exactamente podría haber dividido pero que si existe la voluntad al menos de ir reparando en modigas cuotas el mal causado ahora y en ese sentido porque hace para algunos esta jugada estratégica Rafael Garay con su abogado porque pagar estos 4 millones tal como lo decía Germán lo que demuestra es que él tiene la voluntad de que de poder devolver esa plata que de alguna manera estas 36 personas asegura que les estafó Rafael Garay yo tengo información de que es lo que significó este depósito porque acá cada cosa que hace tiene algo que ver hablábamos ayer que él es un hombre muy frío que se juntaba con ciertas personas que la elegía con pinzas bueno el depósito de estos 4 millones que la gran duda es de adónde sacó estos 4 millones Rafael Garay si no tenía nada más que un departamento de 3.500 hueses que le fue requisado bueno tenía 4 millones de pesos que como decía Geraldo Duque puede decir que los amigos le hicieron una vaca le hicieron una completada para juntar estos 4 millones tenía amigos en el mundo de las artes marciales todavía que lo defendían bueno puede decir lo que queda pero que hace al depositar estos 4 millones de presos Rafael Garay efectivamente lo que hace es conseguir la libertad condicional no pues no la libertad condicional sino poder salir de la capitán llave a cumplir esta medida cautelar 24-7 de arresto domiciliario pero ya no en un anexo cárcel sino en el departamento de su pareja o expareja es por eso que a principios de diciembre llega con los 4 millones de pesos y le dicen queridos míos amigos queridos míos amigos del tribunal vengo y le pongo 4 millones de pesos para decirle a todos ustedes que yo tengo el ánimo la intención las ganas y tengo la intención de devolver toda la platita y acá tengo los primeros 4 millones entonces después que hace es solicitar las medidas cautelarias necesarias para poder salir de capitán llave y decir bueno si ustedes quieren que yo les siga pagando como les acabo de pagar estos 4 millones tengo que trabajar y acá nos pasa ahora y que pasa si lo planteamos al revés si no es este dinero se entrega pero el fin no es reducir el daño a las víctimas sino que comprar el arresto domiciliario es que pueden ser mirados cualquiera pueden ser mirados desde las dos aristas o sea de alguna manera a través del dinero a través del dinero una primera vez que lo hace entiendo accede a un beneficio fue depositando a cuenta gota fíjate que días antes Rafael Garay depositó 500 mil pesos a una cuenta corriente aquí está boleta de depósito por 500 mil pesos el 4 de mayo del 2017 posteriormente el 11 de mayo también de este año deposita 500 lucas a una cuenta voy a leer mira dice el jefe de la unidad de servicios que suscribe certifica que en causa root tanto 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 se han realizado los siguientes depósitos de dinero en la cuenta corriente jurisdiccional del tercer juzgado de garantía de santiago y sale la cuenta del banco estado en uno de los primeros depósitos que le hace a la cuenta del tribunal lo que pide como para dar para demostrar la buena fe de que quiere devolver el dinero que se apropió una de las cosas que pide de estos 500 mil pesos es que por favor se le destine gran parte a uno de estos 36 creyentes que era un hombre que había sufrido un accidente y que le habían dado una indemnización y que había puesto gran parte de su indemnización un hombre de escasos recursos había puesto gran parte de su indemnización en manos de Rafael Garay y que lamentablemente había quedado su casa pide que por favor a este hombre de escasos recursos de Concepción vaya la mayoría de esa plata que él deposita en primera instancia que eran 500 mil pesos pero aquí dice cuenta corriente jurisdiccional del tercer juzgado de garantía de Santiago Banco Estado Oficina San Miguel yo desconozco cómo se hace ese depósito si yo supongamos si yo estafo y estafé a Eduardo y le quiero devolver la plata yo le deposito a la cuenta de Eduardo o a través del tribunal el tribunal le pasa al tribunal a través del tribunal si se hace todo a través del tribunal si claro si no sabes como como después Eduardo compró a quien me pasó la plata a mí claro después yo puedo decir no Germán no me pagaba un peso y Germán dice no si yo te pagué perfecto el tribunal el que el que el que y por eso él en algún momento pide que se le dé a este hombre a este hombre de Oriundo de Concepción que dio gran parte de esta plata de la indemnización para poderla convertir en más plata y confío en Rafael Garay él pide que a este hombre sea como el primero que se le pague no sé si el tribunal tomará en cuenta o no las peticiones de Rafael Garay a la hora de repartir la plata no me queda claro pero es la petición que hace su abogado defensor ah mira es poco igual lo que ha depositado o sea no es nada oye si los 4 millones si vienen 500 lucas si vienen los 36 son 111 mil 111 para cada uno pero cuando cuando tú has pensado que has perdido todo de repente de a poquito igual pero mira piensa que a la a la esposa de Iván Núñez ya ella depositó 76 millones 76 millones de pesos el propio Iván Núñez depositó 56 millones de pesos esa es la plata que le entregaron que le entregó el matrimonio o sea más de 130 millones de pesos le entregó el matrimonio Núñez de la Fuente a Rafael Garay y ellos no han recibido ni un solo peso ni un solo peso llegó nuestra querida Renata Bravo después de dos días de ausencia te extrañamos gracias yo también te extrañé a usted la cata está suponiendo que me hizo un lifting estos dos días que no me lo hice pero no les voy a decir en qué lugar de eso oye quiero agradecerle como me esperan con un rico desayuno mira es el día nacional del té te pasaron ustedes saben que me encanta el té así que muchas gracias un rico tecito oye con respecto a chica de rojo después me echaban un ventilador y así te vamos a echar viento te vamos a echar viento oye con respecto a lo de Garay yo digo hay que tener tres amigos en la vida ya a ver un mecánico si uno no cacha de motor entonces cualquier persona te dice que tu auto tiene cualquier cosa y te estafan un contador si y un abogado que es el caso de Rafael Garay porque todas estas artimañas que él está haciendo es porque el abogado lo está asesorando muchas veces uno tiene una deuda y se quiere morir por la deuda que tiene y si usted tiene un buen abogado te dice oye tú dices que vais a pagar la deuda en cómodas cuotas de 10 lucas y listo y la podéis pagar durante no sé cuántos años porque tú tienes las ganas de pagar lo que pasa es que no puedes pero mientras tú digas yo voy a pagar ni un problema pero acuérdate que incluso un buen abogado en la vida de todas las personas incluso acuérdate cuando mira acá tenemos el documento que nos mostraba Germán del Poder Judicial que tuvimos acceso a exclusiva dice Santiago 11 de diciembre de 2017 a lo principal este es el mérito de la certificación que antecede al otro sí téngase por acompañado comprobante de depósito judicial número tanto tanto por la suma de 4 millones de pesos de fecha 6 de diciembre del 2017 por concepto de reparación del mal causado a favor del imputado Rafael Garay Pita notifíquese al Ministerio Público abogados patrocinantes y defensa penal vía correo electrónico Ruth Rick de Estepán resolvió doña Verónica Isabel Encina la jueza subrogante del tercer juzgado de garantía de Santiago en Santiago a 11 de diciembre de 2017 notifiqué por el Estado de la resolución presente producto de estos 4 millones de pesos que Rafael Garay le deposita al tribunal en concepto de reparación del mal causado es finalmente que el tribunal acoge la petición del abogado defensor de darle la libertad o estas medidas cautelares que han causado tanta polémica como que él pueda cumplir con arresto domiciliario total en el departamento de su ex o actual pareja estoy revisando el calendario el depósito se hace el 6 miércoles de la semana pasada y recién le llega la resolución o notificación la palabra que se usó ahí creo que fue resolución le llega el 11 que fue el lunes y el lunes fue cuando es que se resuelve el 6 y se notifica esta libertad de alguna manera con arresto total en la casa este beneficio de tener la visión preventiva con arresto domiciliario de alguna manera yo siento que compra el arresto domiciliario le costó 4 millones de pesos estar en la casa porque si no lo hubiese puesto seguirían capitán Llave usted cree que no tiene la plata yo estoy seguro que si la tiene ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? tengo idea ¿dónde está la plata? ¿y cuándo se la van a devolver a las personas? en la E de la ¿800 millones aproximadamente? le hablaba de 1600 1800 1600, 1800 viene mucha plata mucha plata ¿dónde está la plata para que Rafael Garay finalmente le pague a las víctimas? a mí lo que la mamá son las víctimas acá hay un tema de las víctimas además han gastado plata en contratar a un abogado creyente o sea no solo están haciendo la pérdida de la plata que le pasaron y que le confiaron a Rafael Garay sino ¿quién va a pagar los abogados creyentes de cada una de las víctimas? ¿las víctimas de nuevo? ¿o por lo menos el señor Garay va a tener que pagar las costas? oye ahora lo que yo no sé a ver si Germán a lo mejor nos puede contar por ejemplo en el caso de la pareja de Iván Núñez con su señora ya les adeudan ponte tú una cifra 150 millones de pesos entonces ¿él tiene que terminar de pagar esa deuda o pueden llegar a un acuerdo? por ejemplo que le diga ya sabéis que más págame 100 y estamos entre perder todo y que me pagué algo ¿se puede llegar a un acuerdo entre las partes? o sea yo me pongo en el caso de las víctimas si a mí me hubieran estafado con 132 millones de pesos que eso fue lo que perdió en conjunto el matrimonio de Iván Núñez si el estafador me dice compadre no tengo toda la plata ¿cuánto tenís? no sé tengo 50 no tengo 100 yo lo acepto igual pero lógico yo lo acepto igual firmemos págame y devuélveme algo que sea claro porque por la vía judicial tampoco es que vayan a recibir todo de vuelta o sea ya lo tienen por perdido me imagino yo o sea que el tipo vaya a la cárcel de una cosa pero que ellos reciban de vuelta la plata otra cosa yo creo que Iván Núñez va a tener que pagarle a su señora los 76 millones o sea si yo le dijera a mi señora mi amor mete todos tus ahorros con mi amigo mi mejor amigo mi hermano Osu Osu métela métela porque es súper bueno esto y ella agarra la cuchita saca toda su platita y me la pasa y después después de la estafa ¿tú crees que yo no voy a tener que pagarle a mi señora hasta el día que me muera esa plata? es que yo creo que por eso yo conozco a mi señora y yo me conozco yo por culpa por el sentimiento de culpa terminé pagando ¿pero te digo qué? de todas maneras ahí está se ha acabado el problema porque si no como que la relación jode sí pero es que te digo una cosa Edu yo tengo la impresión que esta cosa se acordó entre los tres me da la idea no es que Iván haya convencido a su señora porque al parecer ellos tenían una relación entre los tres de amistad ¿no? él visitaba la casa de ellos entonces tenía una cercanía conoció a este perico ella lo encontró simpático inteligente buena onda y Garay la llamó mucho le insistió mucho ¿cachai? porque te voy a decir por qué hay una cosa que nosotros le hablamos el año pasado de esta estafa piramidal que era de la flor del loto ¿no te acuerdas? el mandala que era exclusivo para mujeres a mí me ofrecieron participar de él entonces yo digo y me dice pero no le cuentes a tu marido me dice la niña que me estaba invitando yo le digo pero por qué no lo va a contar mi marido si yo con mi marido tengo una confianza única no me dice porque yo le digo porque hay algo secreto oculto escondido malo en esto no me dice lo que pasa es que los hombres son muy desconfiados entonces los hombres siempre leen bajo el agua y no no me tinca porque mejor aquí bajo el colchón en cambio las mujeres somos más aperradas más arriesgadas entonces yo creo que este gallo convenció a la señora o sea los convenció a todos en conjunto y en esas conversas en la noche entre el Iván y la señora gordo meta amo a Neto Betín que al Rafael Garay no sé por qué tengo la idea yo encuentro todo lo contrario al revés yo creo que el hombre nunca hace nada sin preguntar a la señora yo creo que la que le da la luz verde es como la mujer yo creo que ella está tan picada y tan enojada porque él le dijo gorda yo pucha de verdad yo confío en este gallo yo creo que es súper bueno pero mi amor son 76 palos los ahorro toda mi vida pucha no sé pero dale pucha confía en mí y es más yo creo que la relación entre Iván Núñez y Marlene está un poco fisurada por culpa de esto pero lo yo sé o sea deben haber tenido conflicto así como mínimo pelea mínimo un buen rato peleado o sea yo creo que sí es lo que pasaría en mi casa es lo que pasaría en mi casa si esto fuera en mi casa no yo me separo o sea esto me pasa a mí o sea costaría 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 no me costaría yo aprendí y el mejor consejo que me dijo mi papá es no pasir ni un peso a nadie mi papá perdió la casa por ser aval de una cooperativa agrícola y de un día para otro tuvimos que irnos de la casa porque el viejo firmó un papel entonces yo en verdad no me pidan nunca ser aval porque no voy a ser aval de nadie y tampoco presto plata pero aprendiste de lo que le pasó a tu papá por eso porque el pagar plata también acarrea problemas así como hay gente que te dice ya yo te devuelvo al tiro y te devuelvo al tiro y después tú tenés como una confianza y todo bien hay otros que se hacen los cuchos que pasan no sé cuántos años y tú le seguís viendo la cara seguís viendo su Facebook cómo viajan y el tipo es tan carepado que es incapaz de pagarte y yo prefiero ahorrarme esa situación pero cuando tu marido te lo pide no le la piensa igual pero espérate ¿cómo fue tu papá? ¿cómo te perdieron la casa? explícame no, pero se fue en los años 80 o sea, en los 85, 86 que mi papá pertenecía a una cooperativa agrícola mi papá era agricultor y en esa cooperativa agrícola no sé cómo necesitaron algo y mi papá firmó como aval y puso la casa como prenda claro, puso la casa ni siquiera sus bienes al momento de quebrar él tiene que responder él tiene que responder sus bienes tenía que responder por una cantidad millonaria y la cooperativa la cooperativa o sea, está cooperó desaparecieron todos y finalmente el que tuvo que poner la casa y tuvimos gracias a Dios teníamos la opción de que mi papá como era agricultor teníamos la parcela en Pirque y pudimos irnos todos a vivir allá en Pirque ¿y él cómo le dice a tu mamá? yo no yo era chica no me acuerdo de haber tenido el 86 pero lo cuentan ¿lo contaron en los asados familiares en algún momento? claro, pero era motivo de de alegría claro y desde ahí mi papá dijo o sea yo a uno de mis siete hijos que sea aval y te juro que le saco la cresta así literalmente yo ya aprendí mi lección y de hecho cuando yo me compré con mucho esfuerzo con mi marido mi primera propiedad mi hermano mayor fue aval y fue aval así te lo prometo o sea dudándonos no, no, no él siempre monitoreando que si pagaba el dividendo a tiempo si pagaba los gastos comunes como vigilándome hasta que ya tuve la opción de que nos empezó a ir un poquito mejor y pudimos cambiar el crédito a uno de tasa más barata y sin él y sin él y ahora todavía piden aval todavía para los arriendos piden aval pero para los créditos hipotecarios no yo me estoy pagando un crédito y no tengo aval o sea que no puedo pagar me quitan la casa no, lo que pasa es que cuando te piden un aval es que por ejemplo tú te piden un crédito por 20 millones de pesos por una casa 20 millones de pesos pero tu renta no te da exacto entonces tú tienes que buscar un aval que rescate está caliente y me hacía ruido no, no me hacía ruido el que yo no me pidieron pero para nosotros fue un tema súper complejo porque estábamos todos en colegio en Santiago de un día para otro te quitaron la casa y partiste al campo y partimos al campo y nos teníamos que levantar como a las 5 de la mañana para llegar al colegio acá y de ahí te iba gustando te destruye la vida mi hermano estábamos todos en distintas etapas porque mi hermano algunos estaban en la universidad nosotros más chicos en el colegio algunos se tenían que empezar a quedar en Santiago entonces igual hubo como una cierta división nos volvimos a vivir todos juntos cambió la vida los que no hemos tenido esa experiencia son más confiados yo iba con mi amiga Julia en el auto un día cuando me llama un pariente me dice ¿podrías irme aval para arrendar el departamento que está pidiendo aval? sí, obvio es muy bueno sí, no hay problema el tiro y me dice ¿qué? no, aval y dijiste que no porque dijiste que sí sí porque llámalo y dile que no no, dame dile que no si tú no puedes ir a aval ¿cómo se te ocurre? pero no si no pasa nada súper confiado ¿amigo o primo? un pariente un pariente entonces la Julia súper desconfió porque claro perdió la casa o sea se tuvo que cambiar a kilómetros de donde vivía que desarmó su vida ¿y qué hiciste tú Edu? yo fui porque es súper difícil yo fui fuiste a aval fui a aval porque te sentí súper mal soy aval soy aval soy aval ¿y se ha portado bien? sí aval yo iba a decir ¿verdad en la misma? sí, no, se ha portado bien se ha portado bien pero uno siempre está con el susto no, no, si se vive yo duermo igual y duermo a lona pero tú como aval tú le preguntabas si todos los meses pagaste la cuota o cada cierto tiempo cuando lo ves porque no lo ves siempre ¿no? no, una de la semana ¿cómo va el pago? yo, yo no, no le pregunto mira yo me preocuparía de que el compadre de verdad cumpla ¿te puedo decir algo? él es todo lo que yo le digo le entra por una oreja y se le pone el otro con un matrimonio ya de dónde está venido las últimas porque yo le digo gordo no por favor no, no te metas ahí y él va y lo hace y después yo le digo bueno, ya he visto si va cumpliendo ay, que cómo lo hago que no sé qué entonces yo le digo pero es que tenéis que saber ¿cómo le voy a dar? ¿cómo le voy a dar? ¿cómo le voy a dar? ¿te la rienda? yo encuentro que hay que ponerse colorado una vez claro una sola vez porque hay que decir que los atados de plata siempre traen yo diría a esta persona oye, cuando vaya el arrendo reenvíame el comprobante todos los meses ¿eso? feo feo si un pariente yo no sé si felicitar o decirte que fuiste pavo pero a mí me pasó es que sabés lo que pasa Julia yo entiéndole porque claro porque si hubiese dicho ya dijo al tiro sí porque es su esencia ayudar al prójimo sí compadre no te preocupes yo confío 100% en que me vaya a cumplir entonces tú empieza ahí no, por tu experiencia vivida lógico tú le voy a aconsejar que no sea mal entonces ahí lo pone entre la espada de la pared le dije que sí versus llamarlo y perder a este pariente a mí me pasó que yo dije para ser se llamaba apoderado de un crédito del estado dije que sí y después dije que no porque fui asesorada por mi contador hace muchos años eso es ser aval y tú no puedes ser aval y yo pero cómo lo voy a decir que no dile que no es mejor ponerse colorado una vez y yo le dije que no a esta persona y nunca más perdí perdón además que no te quiero mover pero es súper cara en alga pedirle a alguien no sé yo creo que no hay engaño yo creo que la culpa no es del que pide uno decide libremente si se mete o no se mete y ahí en el caso de la Renata fuiste súper valiente para decir a esta persona ¿sabes qué? me asesoré no puedo y esta persona se enojó para siempre hasta el día de hoy no se hablan no, nunca más y me dolió hasta el alma porque yo era cabra entonces en el fondo actué por lo que me dijo mi contador Renan, no lo hagáis sospechoso que no te haya hablado entonces no, porque le dolió también hasta el alma que yo no confía en ella en el fondo las dos partes teníamos razón sí, pero también era mejor que la relación terminara ahí a que finalmente dejaré pagar y tuvieran calillado a ti pagando todas las cuotas como aval porque esa es la lectura que hace cada uno pero la lectura de ella era que yo fui vaca ¿cachai? entonces en el fondo el edu hubiera quedado como vaca entonces en el fondo él pone claro, y alguien que yo quiero mucho con el que yo me veo siempre además yo he tenido avales entonces uno como que también devuelve la mano sí, agarizando también claro cuando recién nos casamos con la PAME yo ganaba un peso y medio y la PAME ganaba 0,5 pesos y medio o sea, éramos de verdad estábamos ahí al 3 y al 4 y quisimos arrendar un departamentito y te piden aval y te piden aval y te piden aval entonces tú te hago un aval si no, porque tú trabajas en televisión o sea, ¿cómo te vas a arrendar un departamento a ti? a ti te van a estar mañana es más yo en un departamento me pidieron dos avales dos avales dos avales yo me acuerdo que llamé a mi suegro llamé a mi suegro me salió a Roberto y el suegro pucha sí, obvio ni un problema al tiro uno siente el respaldo la confianza pero es que eso dice el suegro, la suegra el papá, la mamá distinto a un primo ¿cachai? ¿qué? ah, en tu caso eran primos no, eran una tía pero un papá si por último si tú no puedes pagar el papá dice, ya es mi hijo claro, mi suegro no viajara a la hija en la calle claro a mí me da vergüenza porque yo decía que penca soy que no puedo ofrecerle un techo a mi mujer estamos recién casados y no puedo sin ayuda arrendar el departamento tan enamorado tan enamorado estaba uno como hombre se urge yo soy el que tiene esa cosa antigua del macho proveedor mínimo el techo para la mujer con la que me acabo de casar y no podía sin la ayuda a mi suegro o de mi papá y me acordé de una anécdota que me contó una vez Ramón yao nuestro queridísimo Ramón que trabaja saludos Ramón yo invito que él iba a arrendar un departamento en Bellavista parece que era entonces llegó ahí con un pie adelante un pie achar a arrendar un departamentito en Bellavista entonces la dueña la administración decía sus papeles y en ese tiempo la señora no conocía a Ramón que se yo porque actor de teatro no mucho en televisión entonces ya y usted que hace actor ay ay ¿y quién me tiene para demostrarme que puede pagar las boletas de honorario no ¿cómo le arrendaba el departamento usted si no lo conoce nadie en esa época no en esa época no yo no le puedo arrendar ¿y quién tiene de aval? ay aval aval Ramón saca el teléfono espera un poquito compadrito ¿me puede ayudar aquí? ya espérate un poquito Benjamín Vicuña quiere hablar no y la señora aloco ¿quién habla? Benjamín Vicuña al teléfono Benjamín Vicuña al teléfono si yo voy a hacer aval de mi compadre el Ramón porque estaban haciendo los simuladores fue en esa época ¿no? oye y la señora el compadrito bienvenido al departamento mentira creo que le arrendó hasta el baño el departamento porque era Benjamín Vicuña el aval lo genial la señora vieja caliza oye que Ramón yao dejara de pagar para que para que no me pague llegó Salfate el rey de los avales maestro ¿cómo estáis? maestro y no se equivoca fíjese que a ver en mi familia cuando en algún momento vivíamos mamá papá abuelos tío mi tío decide hacer aval que era una persona lo sigue siendo muy generosa en aquel momento con una acomodadísima y muy buena situación económica lo que sucede es que él decide hacer aval justo cuando viene este famoso declive económico en Chile por el cambio del dólar cuando se salta de costar 20 pesos a 160 sería una cosa terrible y a él se lo fregaron se lo fregó un pariente o de la peor manera año 82 exactamente muchas gracias terremoto financiero ahora uno después de que uno recibe un golpe tan duro a nivel familiar cuando el principal sostén digamos de lo que son todos dentro de tu bajo techo la verdad es que uno dice ok aquí yo aprendí una lección y sin embargo con el paso de los tiempos lo que yo he hecho es simplemente todo lo contrario es tratar de todo aquel que yo me sienta con un grado de compromiso que sé que la persona es lo suficientemente buena como que me pueda responder yo es por eso mismo que en este momento soy aval de tres personas de tres familiares de tres personas ¿cómo dormí? no, no son familiares de hecho soy aval de tres personas y no son familiares no, o sea de hecho ahora soy responsable ¿en cuál es mi grado responsabilidad? si me caga uno aguanto o sea no le habláis más si me caga uno aguanto me duele si me caga el segundo tengo que entrar a negociar con esto y si me gana el tercero no me muero pero quedo en cero y aún así lo hago fíjate la cese no te dice como te estás jugando el patrimonio familiar te estás jugando el futuro de tus hijos pero espérame acá viene la pregunta ¿cómo puedes estar confiado? porque ¿sabes qué? a mí me puede cagar un hijo también como puede cagar cualquiera si nadie está libre por eso existe el fiel y todo y yo a estos amigos los considero igual como parte de mi familia ¿existe la posibilidad? siempre tú le preguntaste a la cese si podías ser aval de estas tres personas o una decisión que tomaste o te mandaste solo bueno yo como suelo volver acá me he dado cuenta de que es acá de enterar no no o sea yo tu señora no te dejo nica espérate salfate eres aval de tres personas no son familiares y la cese no sabía te volviste loco el fin de semana es que sabí que en realidad la pregunta del millón lo que pasa si sabe de uno dos sabe de dos de carapapa y de quien más no carapapa o sea casi en algún momento yo tuve que recurrir a él no a él está bien aguanta chubaca sí tiene sus cositas son amigos así grandes amigos eso a mí me contaron que era Garay uno de los entrepelados entienden entrepelados entienden a ver en Mauricio Israel oye pero usted no se aportan del cuento de la pancha Merino con el marido si no siempre si de repente tú puedes tener no es algo que recomiendo de verdad pero porque sabes que he visto destruirse con personas que muy fácilmente o sea lo que pasa es que pasa lo siguiente la gente se dice amigo con un relajo yo no soy así claro o sea cuando soy amigo de alguien compadre tú vas a morir a todas pero oye salfa pero ya oye 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 pelado pero ya pero espérate tú eres aval de tres personas no son familiares no son familiares en qué contexto en qué contexto te lo pidieron cómo te lo pidieron así como compadre o te lo pidieron como fueron a tu casa a mírtelo seriamente no sé qué en una reunión en una reunión familiar ¿por qué eres aval de barriendo de compra no sé qué cuéntanos la historia de tus tres avales y tú eres aval de alguien te han pedido ser aval se han enojado contigo porque dijiste que no te han dicho que no te han cagado todo eso y más a la vuelta a la pausa comercial regresamos de inmediato no se vayan historia navales historia navales 10 con 17 minutos muchísimo calor en la capital 34 grados están pronosticados para el día de hoy y usted nos puede contar su historia en el hashtag feliz viernes en hola chile estamos hablando respecto a los aval siempre es una situación pero siempre es una situación difícil pedirle a alguien ser tu aval o que alguien te pida ser el aval de otro tenemos muchas historias en nuestro twitter mira ese mensaje que nos llega Julia atención chiquillos chiquillas la Daniela Danisa Salazar nos dice ni mi mamá me dejó en dicom ah mi mamá me dejó en dicom yo tenía que poner el nombre en el preu de mi hermano y ella pagaría las cuotas solo pagó 5 y nada más a mi pareja una tía lo jodió con muchas lucas 3 años apetados de cinturón él si pagó la deuda yo nada oye cuando te piden pon el nombre oye pero tú pon tu firma y yo pago esta cuestión y tú sabéis que tarde o temprano esto jamás llega tenemos otro mensaje que nos dice mira dice lo siguiente yo fui aval de un crédito de la caja de compensación por un millón y al tiempo después me avisaron que la persona había pagado solo una cuota y terminé pagando al final con el interés y todo casi 2 millones de pesos nunca más nos dice nuestra queridísima Connie 1974 la Andrea Lizana nos dice con mi esposo tenemos de aval a un amigo cuando se lo pedí solo me dijo donde y cuando hay que juntarse a firmar con amigos así uno solo aprende a ser mejor persona y a responder a ese nivel mira oye querís pues dice nuestro amigo donde me junto compadre ni un problema ahí estamos cuéntanos tu historia lo bueno es que ellos están pagando han pagado tú has sido aval te han dicho que no todas esas historias lo con el consejo de la juli voy a realizar un aseo profundo parece que me estoy resfriando tengo un dolor de cabeza no importa la excusa para quedarse en casa solas con tu 3 play de claro hogar y disfrutar de toda pero toda la entretención con un buen internet la mejor televisión HD y telefonía fija y por si fuera poco claro video para siempre contrátalo desde de 31.990 pesos mensuales y disfruta de una experiencia ilimitada con tu 3 play de claro hogar con claro nada te detiene fuerte el aplauso para claro que nos acompaña gracias a mi julie vengase para acá buenas piernas de día viernes está linda la julie está súper linda oye te quedas bien ese color está buena está buena qué fue lo primero que te dije en la mañana cuando entraste al estudio don Eduardo está buena ¿puedo transparentar lo primero que me dijiste hoy día en la mañana? sí estaba bueno ya que te depilara qué mentirosa qué mentirosa pero sácate las panties por Julia oye qué mentirosa oye me quedó un devuelto un mensaje me ponen chubaca de la mamá no es buen día para ser chubaca de 34 grados mira la Daniela Salazar dice Danita mi mamá me dejó en Digom yo tenía que poner el nombre en el promedicitario de mi hermano y ella pagaría las cuotas solo pagó 5 cuotas y nada más a mi pareja una tía lo jodió con muchas lucas tres años apretados de cinturón con él si pagó la deuda yo nada el problema el problema es cuando tu mamá te hace algo así ¿qué haces? ¿qué le va a ir a decir a la mamá? ¿la navidad no le va a ir a ver porque te quedo viendo plata? sí pero es que el tema es a mí también me ha pasado con gente muy cercana no es que tu mamá te haga algo así lo que pasa es que tu mamá no puede pagar entonces finalmente ¿cómo uno le va a criticar a la mamá o a un hermano si tú estás viendo que no puede o sea con el dolor de su alma te dicen Tuchi este menú no va a poder pagar la cuota Tuchi estoy yo no va a poder pagar la cuota es una foto ¿qué hago? la pago yo si tú estás viendo que va a pasar pero peor Renata es cuando cuando por olvido tú haces caer a la otra persona como Amal mi señora la lluvia y trabaja en un banco y ella no puede estar en Indicom y hay tarjetas que tenemos en común la del supermercado la de la multitienda y me pasó que una vez me tenté hace poquito hace como dos meses me tenté con una oferta tres poleras a la Josefa eran tres poleras como por 7.990 y estaba empezando el calor esto fue como en septiembre con la tarjeta con la tarjeta valía 7.990 así la tarjeta valía 21.000 igual que los dueños me ahorré tres lucas te juro que las compré las usamos las poleras ya las quedan chicas y me llegó hace dos semanas la la lista el papel la cuenta con que no se me había olvidado pagar los 7.990 pagaste el monto por 7.990 la mantención 2009 la mantención los intereses que eran como dos lucas más al final las poleras que me costaban no sé 2.500 pesos cada una me terminó costando seis lucas en el olvido está el negocio te juro que tuve peleas mi señora me decía pero como están volados tenéis que usar pagarle al tiro pero es que eso nadie te lo enseña yo me acuerdo que en mi época en mi colegio había un ramo que se llamaba educación cívica no sé si todavía existe ese ramo parece que no yo me acuerdo con el profesor que le mando un beso enorme porque de verdad que si yo lo que aprendí en el colegio fue esa cuestión nos enseñaron como hacer cheques cuando un cheque era nominativo cuando un cheque era cruzado cuando se te rebotar todo que borrarle que no borrarle que poner la chat que no poner cuando se deposita cuando no todo pero me acuerdo un patente yo decía que una chequera me quedaba años para tener chequera pero yo me acuerdo mi cuadernito de educación cívica lo mismo las tarjetas de crédito porque en el momento te llaman del banco si usted tiene aprobado un crédito además tiene la tarjeta como dice el bombo fija super plus gold up la master plus la master plus entonces tú y podías entrar al VIP del aeropuerto podías entrar al baño exclusivo eso es rico eso es rico entonces uno cae fácil porque te convertí en una persona importante bueno el problema es que te la viene a dejar la persona que corresponde y te deja el sobre firme ahí la rubrica al dedo chao y tú te ves con una tarjetita que puedes comprar el mundo pero nadie te enseñó a usarla entonces lo que tú hiciste claro y tú supones que esa cuota se te va a cobrar automáticamente en la cuenta pero se te cobra una tarifa mínima el costo mínimo ¿cierto? no sé cinco lucas ponte tú sí mantención que es más cara la mantención claro que no es la cuota que tendrías que pagar mensualmente en esos tres meses es anexa es anexa es anexa entonces tú tenés que pagar antes de esa fecha pero eso nadie te lo dice porque es el negocio el banco no decírtelo todos caemos la primera vez todos caímos ¿cuánta plata gana el banco con esa caída de los 17 no sé cuántos millones de chilenos tenemos tarjetas? y de hecho es ahí que tuve que ir a la tienda a pagar porque por internet se me había olvidado la clave si de verdad son de esas tarjetas que la usáis te dificultan el pago muy de vez en cuando entonces me olvidé la clave no podía hacerlo por internet tuve que ir a la tienda voy a la tienda quiero pagar y tampoco me acordaba de la tarjeta entonces tuve que ir a ese como no sé rincón financiero y me dicen ¿sabe qué? su tarjeta es antigua tiene que sacar la nueva la nueva tenía la marca de un banco tenía la marca de un banco la multitienda no sé qué cosa ya pues ¿y quiere la adicional? ¿qué hago? amor ¿tú tenés tarjeta? sí pero no la uso nunca le saqué la adicional para mantener la misma y fui a pagar pero fui al día siguiente o sea la cuenta fue la semana pasada la cuenta vencía el 6 y el 7 entonces pagué y ahora mi miedo es que me cobran el interés por ese día que me pasa y te lo van a cobrar y por eso por tres poleras igual ¿por qué no te dejan pagarlo al tiro? es que al final el banco se pregana las poleras más caras del mundo 25 lugares a poleras y no es chiste tenemos un twitter también porque es muy común lamentablemente que cuando una pareja termina suceda los dientes pareja abrimos el rinón de las parejas sí porque también nos dice yo fui a balde mi ex lo peor al final me terminó y no me quería pagar tuve que terminar pidiéndole que me cancelara lo que hizo en cuotas de 15 mil pesos una burla al lado de la cuota total no lo recomiendo por el que de mal catalogada financieramente secos son los mejores yo creo que aquí los hombres tenemos que hacer un los hombres tenemos que hacer un mea culpa yo creo que las mujeres que en la gran mayoría de ocasiones financian a los hombres y los hombres y son ordenaditas ustedes saben que está estudiado son malos pagadores sobre todo si la razón termina si te he visto no me acuerdo pero es que es canalla no, es canallísimo aquí se aplica de nadie que diga ¿sabes qué me da lo mismo? chao yo encuentro eso mucho más canalla sé que 15 lucas no es nada pero si la cuota es de 100 mil bueno pero por lo menos le está pagando a los caray algo de algo porque de hecho hay un tuit de Teli que dice soy aval de la U de mi ex no ha pagado ni una cuota me rebajó la pensión y me debe más de un millón de medio millón ah se está quedando con la plata claro es que no le está pagando mira ahí está soy aval de la U de mi ex no ha pagado ni una cuota me rebajó la pensión y me debe medio millón soy bien soy bien a mi mi ex me debe todas las pensiones alimenticias es que aquí aplicamos otra máxima Catalina que es la siguiente uno sabe con quien se empareja o se casa más no de quien se separa Cata no pasaste con la ¿qué pasó con tu ex? o sea a mi nunca me ha pasado nada de plata a mi me debe las pensiones alimenticias de aquí retractivas hace 14 años ¿y por qué nunca lo voy a mandar para gastar en un abogado el gallo no me puede pagar y al final lo único que voy a hacer es gastar plata y pasarme mal que se meta la plata por donde quepa yo trabajo me da lo mismo éxito punto así ah y de repente cuando llegáis a fin de mes cuando llegáis a fin de mes final de tango cuando llegáis a fin de mes y estáis corta este gallo debería ayudarme me da lo mismo te juro por Dios que a mi me da lo mismo yo por plata no voy a pelear si a vos no te interesa ser parte de no sé de la educación de la vida de tu hijo es problema tuyo y finalmente igual te va a pasar la cuenta la vida hay cosas mucho más importantes el karma el karma el karma oye pero tú decís que él no tiene nada pero hay muchos papitos corazón que tienen casa casa en la playa auto dos familias más claro dos familias más porque por lo general siempre o rebaja la persona simplemente se olvidan de los hijos del matrimonio que se separaron entonces a la hora que tú los demandas pero tiene casa casa en la playa auto pero cambiaron todo de nombre lo traspasan a otras personas entonces ellos dicen es que yo no tengo donde caerme muerto y llegan a buscar cabrón chico el domingo en un auto cuatro kilómetros y tú dices pero como tan carenal o sea son tus hijos y él hace toda la pega de cambiar su propiedad a otra persona tal cual para no pagar pero ahora es que me arriesga porque realmente piensan que es para uno es para tus hijos ¿cachai? entonces esos gallos realmente dan lo mismo pero los hijos se dan cuenta de poco y finalmente les van a pasar la cuenta igual llegan a los 18 años este es mi hijo este es mi campeón este es mi campeón porque decirle a un amigo a una amiga a una tía a una prima que no quiere hacer su aval es una cosa pero decirle a tu pareja en este momento que no vas a hacer su aval es causal de discusión pero tremenda porque decirle no confío en nada en ti oye sí sobre todo cuando uno tiene un negocio con su pareja porque yo estuve con una pareja lavada de auto R y R se llamaba R y R Renata sí y no fue mal R y R está todavía todavía existe Rodrigo que Rodrigo que Rodrigo el ex boludo de la Renata ah teníamos oye ¿cuándo fue esto? qué bueno hace 20 años ya hace 3 años tenía yo R y R se llamaba es súper creativa y podía estaba buscando no encontré vetos sobre todo cuando no tengo negocio con su pareja y no hay en los próximos trenes ¿qué? ¿de quién está hablando? la Siri me está hablando el teléfono de la Cata empezó a hablar activó oye y pusimos un lavado de auto nosotros ahí en Todavía existe pues en el paradero 23 venía a la Florida al lado del cementerio oye iba re lleno estaba siempre lleno los cabros tenían esa hidroladora si exacto meta lavado y yo iba a ayudar pues trabajaba en los beneves ya la conocía entonces la gente la Renata venía en la caja con tanta plata ni me movía ¿quién te tenía? hay algo más rico que con toda plata ese es el dicho más rico con toda plata si te gusta más que con toda plata oye y cuando llegáis a tener esa esponjita que tienen en la cabina el pan que es uno de las artes bueno no elástico que es lo que estrenan con elástico yo cuando era guau cuando era niño quería ser chofer de micro porque tenían plata efectiva yo cuando era chica me acuerdo cuando tú en la farmacia siempre tenían un papelito blanco que yo nunca entendía porque tenía el número entonces te vendían y hacían un círculo arriba del número te agotaban ah de veras ni siquiera esa cuestión nunca entendían venta número 100 y con unos lentes aquí chiquitines pasé en la contaduría la reina pero no entiendo para qué era porque yo veía ahí la caja de registradores antiguos pim pim chupó esa y con tal ay o sea que gana ser cajera con tantos billetinos que rico bueno cuento corto entraba la gente al lavabo y todos los carros con la máquina todo el día y lo único que acá está de agua ahí nomás no 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 pero es que espérate una cosa la mantención de esas máquinas se echan a perder día por medio y que ahí paraba cerrado por mantención la máquina se ha demorado una semana en devolvértela entonces caga la máquina eran de esos árboles de pan puro lavabo mano puro lavabo mano con hidroladora perfecto bueno la cosa es que nos fuimos nos fuimos al y ahí se fue la relación pero perdón perdón ¿qué se llama el hoyo? el negocio o el pololeo las algosas pues iban de la mano claro empiezan las culpas pero si no no iba tan bien si vos portáis la plata yo te voy a pegar con el dedo ay empezaron mira yo puse el crédito yo puse la plata no tú me debís tanto tú al final se mezclaron las cosas la plata con la sábana ah no se creó y establecen un sueldo o sea que ganaban no pues que era no 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 que era así en sueldo era como una empresa entre los dos una pime entonces vamos con todo uno ay te amo mi amor contigo pan y cebolla entonces lo que entraba se supone que nosotros gastábamos claro pero claro uno genera deudas tiene crédito las máquinas ¿cuánto duró? pues hay que pagar duró como dos años la relación la relación oye pero lo ver es cuando te separás o sea tenés una pareja tenés hijos y te mira tenemos Twitter la gente sigue opinando sigue participando es más común que la gente cree la Alisa Rodríguez nos dice toda la razón rena mi papá puso su casa y auto etcétera a nombre de su actual pareja cuento corto le puso los cuernos le plantó la BLR lo dejó en la calle y para rematar se enteró que la hija que tenía no era de él ¡Sarma! ¡Sarma! para, para, para es que esta demasiada información se pasó mi papá puso su casa y auto y todos sus bienes a nombre de su actual pareja probablemente para no tener que pagarle la pensión de alimentos a la mamá a Alisa claro ya, cuento corto esta señora la nueva pareja de su padre le puso los cuernos le pegó la BLR lo dejó en la calle y para rematar le dijo que la hija que se suponía que él tenía no era de él ¡Oh! pero eso ya no es karma eso ya es pagar con insistencia es salvaje eso es maldad perdóname oye y espérate una cosa mi lo que más me da rabia de esta historia es que yo tengo muchas amigas ¿Cómo se llaman las? la Isa ¿Isa? a Isa muchas amigas como la Isa que se han separado con gallos canallas que la han dejado en la calle y entonces pues la psicóloga o la amiga le dice ya pero no enganchí claro uno de afuera le dice no enganchí con la mala onda pero te das cuenta tú todo lo que le hicieron a la hija o sea la dejaron en la calle a cargo de los cabros mira sin ni un peso y más encima ya no te hagas la sangre suéltalo claro es súper fácil decir suéltalo pero yo veo esas mamás de padres como el que están todos los fines de semana mira venir este desgraciado a buscar a los niños y pasa la hora y los cabros en la ventana esperando al papá y tú sos la que tiene que dar las excusas no llegó porque tuvo que ser tú salvándolo y le dice no le diga y al cabro chico la verdad para qué la voy a meter que el papá es como la wifi no lo contaminé pero lo único que ella tiene es acumulada entonces cómo le explicas a tu hijo que el papá no llegó porque se quedó en la esquina da lo mismo la vida es tan sabia te juro la vida es tan sabia y los niños son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos y de verdad que los niños más adelante da lo mismo ¿qué dice Twitter? vamos a otro Twitter dice lo siguiente Andy Panda 76 yo soy muy mala pagadora sin foto si no le hago ni a mi esposa cuando me presta si no le pago ni a mi esposa cuando me presta ¿para qué me voy a endeudar? posdata ahora sí te pago la cuota de la bici ya aquí tenemos una confesión Andy Panda dice soy mala para pagar soy mala soy mala para pagar punto ella lo reconoce no le pago no le pago ni a mi esposa cuando me presta ¿para qué me voy a endeudar? la escuela está tratando de matar una mosca sedora señora señora cálmese señora deje la mosca vivir entonces con la suerte que tengo se la voy a comer ahora hicieron si de confesiones se trata si de confesiones se trata yo también me voy a confesar no yo me condoré con mi hermana mi hermana Francisca año le mando un beso este año este año ¿a la que conozco yo? esa es la Yasminka ay que niña mal es linda mis tres hermanas son muy lindas por algo a Eduardo le dicen el cuñado el cuñado chile ya sacamos de ahí no me gustó ya entonces mi hermana Francisca es que tu papá es súper igual se enfermó tuve un problema de salud y le habían operado te conté que lo operaron ah ya y mi hermana tenía una platita ahorrada para el futuro de su hija de la mayor de la no entonces se urgió con la operación un poquito y poco Andrea oye si me pasa algo no sé qué yo soy el padrino de la no encárgate tú te voy a transferir una cantidad de plata que yo he ahorrado violita me ha costado años mi hermana es de súper esfuerzo se ha sacado a la cresta toda su vida todo mi ahorro te lo voy a transferir para que tú en caso de que pase algo te encaquiste la educación de la no no te preocupes y que ya después se te ponen la cuenta de esa cuenta que yo no uso nunca no sé qué listo transferió la operaron todos preocupados de su salud no sé qué yo de repente me metí a la cuenta y vi que me había transferido dije ah esta es la plata listo pasa un tiempo no sé qué oye te devuelvo la plata no no le costó recuperarse como dos o tres meses salió difícil no 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 hasta que esta cuestión la superemos como familia no sé qué bueno ya cuando voy a ver la cuenta a veces uno usa las líneas de crédito a veces los bancos como que tú le metís plata en la cuenta como que se la comen y en la mitad de la plata después entendí por qué pasó yo no lo entiendo y tiene que ponerse a realizar cartón y decir oh y usé oh y se pagó sí como descubría el asesino como que el banco se paga ¿cachai? ah depósito de plata este gordito vengan acá esto es mío y después no había ni uno ni uno nada nada se comió los ahorros de mi hermana banco desgraciado ¿y qué hiciste? y mi hermana se recupera un día y me llama y dice ya transfíreme transfíreme no más y alguien empezó a transpirar más de lo común helado 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 ¿estamos hablando de mucha plata? estamos hablando de una cantidad pero los ahorros de toda su vida claro los ahorros de todo 10 años de trabajo pero me estáis leciando oh ¿por qué? no se recupera todo es que no saben qué es que ¿dónde está la plata? es que yo tengo más igual que a los básicos ¿dónde está la plata? tenés que entrar en la auto y pagarle no, le dije ya, no te preocupes te puedo transferir la mitad al tiro te transferir la mitad tengo una hidrolavadora por ahí si querés te pago raspé una joya y no sé qué ¿no fue sospechoso eso? y me dijo pero ¿por qué? le dije mira, le dije no sé qué pasó pero tengo un desorden y tengo que ordenarme y dame un tiempo o lo necesito urgente o si necesito urgente filo ya, me da lo mismo y es que ya ¿seis meses? sí, ya, seis meses y me dijo ¿qué es eso? me equivoqué me equivoqué perdón, perdón me demoré seis meses en pagarle pero le pagás no, le pagué hasta el último peso y le pagué con un poquito le puse unos intereses también porque me da una vergüenza y después me da vergüenza además confesar el desorden que tenía o sea desordenado o sea, la vergüenza es como me gasté esa cantidad de plata y no sé qué y no sé qué esa es la vergüenza perdón hermanita la última cuenta fue con celebración qué terrible 10 con 31 tenemos otro mensaje este sí que para muchos es impactante Kika dice me acuerdo en soltera otra vez la Cristi le pagaba la universidad monito y él la cagó con la flexible oh, divina divina la Cristi le pagaba la universidad monos o sea por último si te están pagando la universidad no puedes ser tan maldito te están pagando la educación desgraciado claro ustedes se pasaron colados lo que yo les cuento a la pancha y merino se la fregaron con 232 millones de pies ¿qué? perdón ¿quién fue el desgraciado? el marido no te escuché perdón pero ustedes se acuerdan de esa historia es que yo lo escuché me ha sido impactante ya recuento el marido tenía un negocio con tres amigos del colegio uno de ellos era el padrino de su hijo así de amigos de toda la vida y un confianza máxima confianza máxima y tenían un negocio bastante importante y a la panchita la hacían firmar el marido la hacían firmar papeles en blanco y la pancha perdió su casa en la playa con la maldad bueno en total 232 pero ella sabía lo que hacía el marido o no tenía idea no tenía idea y como firmar un papel en blanco yo ni en mi sombra confío no tengo idea ella pensaba que era una deuda como por 5 millones de pesos y después cuando le fueron a embargar incluso llegaron a quitarle el auto a ella en el supermercado con la guagua recién nací me estáis molestando te lo juro por dios y llegaron así este es su auto chau vayas en taxi ¿qué? con la guagua en brazos y con el carro subo al mercado lleno ¿qué le dijo el marido? y le quitaron bueno se separaron ah yo también no le dijo nada si ni perdón no tengo idea cuando tu marido cuando tu mujer te plantea algo pero que hay ese papá de tu hijo también es pero eso yo no firmaría porque yo o sea de verdad siendo súper honesta uno tiene que conocer a su pareja yo lo conozco y es de verdad el hombre más recto más pulpo todo lo que tú querés pero es desordenado entonces yo yo llevo las cuentas le quitó las tarjetas la tarjeta de la verdulería se la quitaste ya no la apuntan al lápiz oye pero eso es que buen punto ser desordenado es tan peligroso como ser desonesto hay gente que no sabe la mansa caga que tiene hasta que en algún momento alguien dice oye parece que este es desordenado no la avisemos y cuando pasan dos años bueno y usted debe 20 millones de pesos oye está claro Salfa tú vayas a entender porque tú trabajas y más o menos así como haciendo empresas por ejemplo el caso de mi mamá con mi papá mi papá arquitecto y ella dueña de casa entonces ella no tenía idea nunca estuvo en el sistema ella se preocupaba de la casa de nosotros qué sé yo entonces mi papá tranquilo y feliz tranquilo y feliz entonces mi papá que era arquitecto independiente que hacía casas tenía que armar esta empresa ¿cierto? para poder comprar cosas entonces de repente iniciación de actividad todas esas cosas que uno tiene que ver con la plata entonces llegaba a la casa oye mamá le decía te puedo meter a ti en la empresa para que me ayuden no sé qué ¿qué tengo que hacer? yo te voy a explicar tranquilo bueno decía mi mamá ya entonces fírmame aquí y claro de esa manera es como nosotros crecimos y nos mantuvimos todo el tiempo hasta que mi papá quebró y mi mamá se fue a las pailas a las pailas porque mi mamá ahora no tiene nada ni siquiera una pensión del Estado porque alguna vez estuvo en alguna empresa ¿no era ordenado? no era ordenado pero le quedó la escoba en esas crisis también perdimos la casa y de paso perdió mi mamá porque ahora mi mamá no tiene donde caerse muerta ¿cachai? pero si tú le preguntás a mi mamá ¿volvería a firmar? lógico era como el sistema que nosotros sí pero en esa época claro pero han pasado 40 años claro ¿cachai? ahora en la cosa el caso de la pancha que tiene su marido jamás firmaría un papel en blanco a nadie es que se te pasa por la cabeza que algún día te va a pasar eso si es tu marido ahora yo no sé si es tu marido no tengo idea yo no tengo idea si no quiero meterme en ese rollo pero a mi me parece impactante la historia también le decían que firmara no sé para agrandar la sociedad para qué sé yo y nos cambiamos de oficina claro los anexos famosos los famosos anexos y la pancha firmaba confiando obviamente en su marido estamos creciendo la pancha no tiene mucho conocimiento probablemente en finanzas que sé yo en sociedad en las leyes uno no se va a hacer el marido uno llega y firma pero fue súper malo fue su peor año la pancha ahora como dice la Renata hay una cantidad de cosas que esto yo lo iba aprendiendo con el tiempo y es como vivir una película de terror todo lo que te puede llegar a ocurrir por no saber ciertas cosas por ejemplo algo que parece simpático liviano e incluso conveniente es prestar boletas es cuando dicen oye ¿sabes que no puedo hacer más boletas voy a prestar una boleta yo no dice a ver ¿cuál es el problema? vamos a quedar con el 10% se va a ir un abonito puedo ir a pedir un crédito después de eso todo lo demás eso hasta cierto punto es verdad pero si es que esa persona a quien tú le prestaste la boleta tiene problemas y tú quedás metido entre medio boleta ideológicamente falta oye pero de partir te voy a ir preso entonces dijiste oiga y usted que ama de casa pero usted Juanito Pérez le hizo una boleta por 4 millones de pesos ¿y por qué? porque aquí se contabiliza usted contaba ahora siquiera no pero es la caga está todo en línea o sea si te manda hay una mentira muy rápido te pueden pillar ojo si no ha tenido buscar es porque tiene otras prioridades pero ya saben de ti ya saben que hay algo que no calza y en algún momento tenemos más mensajes cuéntanos tu historia fuiste a Val y nunca te pagaron Pablo Marín nuestro querido Pablo nos dice yo le compré unos libros a mi ex Polola era bien carito y nunca me pagó quedé endeudado en el banco tuve que pedir un crédito en la caja para poder pagar la cuenta del banco la relación terminó hace cuatro años y recién terminé de pagar el caso de Pablo es terrible pobre Pablo hay gente que ha sufrido por el tema del aval y mi amiga personal Constanza Robertslin ¿por qué Connie que acaba de llegar a las 10 con 44 ha sido drama en el ítem aval? ¿por qué sufrió gran parte de su vida y durante años no pudo cerrar los ojos durante la noche a partir del tema del aval? y además ¿por qué llegó tarde hoy día a la vuelta a la pausa comercial? que vayan ya volvemos regresamos sigo pagando 10 con 51 sube la temperatura en la capital una máxima de 34 grados ola de calor terrible a prepararse y estamos hablando de historias de aval cuando a ti te piden historias de aval ahí está cuando te piden ser aval y no te pagan o dices que no definitivamente y pierdes esa amistad o esa relación familiar incluso Connie Roberts ¿tú fuiste aval o fueron aval? ya es que lo estaba escuchando en maquillaje y yo decía chuta ¿qué historia de aval tengo yo? ¿qué historia de aval tengo yo? y la verdad es que no nunca he sido aval yo nunca he sido aval porque nunca me han pedido plata porque nunca he tenido plata para prestar para avalar a nadie pero así me pasó al revés ¿qué? ya que cuando yo bueno si yo les conté que yo era 99,9999 9% natural pero un mínimo porcentaje de mi cuerpo no es natural ya verdad entonces la cosa es que yo les conté porque yo o sea daba lo mismo si tuve ahí por delante o por atrás porque era igual nada por delante nada por delante no sabías si venía o ibas entonces ya yo me quería poner pechuga pero no tenía plata entonces la cosa es que yo estaba pololeando con el negro con mi marido ¿pololeando? si estábamos pololeando fue una inversión en el largo plazo llevábamos como 6 meses pololeando el negro pasó plata en blanco el negro invirtió es que yo tenía claro yo tenía su vale en casa pero un pequeñísimo ahorro que me alcanzaba para un cuarzo de la pechuguita no alcanzas ni una ni siquiera para una era un cuarzo que me alcanzaba para el peso de aquí para acá el pie no era un pie le alcanzaba para 10 gramos de silicón entonces la cosa es que yo le comenté a él y todo le dije ya me encantaría ¿cómo se lo veiste? sería una muy buena inversión para la pareja te conviene finalmente para ti estaban fumando ese puchito en la cama la cosa es que yo le pedí a él si él podía ser no mi aval sino que mi prestamista y yo prestamista eso es ilegal fuera un banco yo le dije no mira tengo yo quiero hacer esto me sale X plata el negromático entonces mira mi idea y además que yo le presenté casi como en power negro banca el proyecto pechugas el proyecto pechugas proyecto claro cirugía plástica y ten pechuga le dije yo tengo un cuarto para una y te lo voy a ir pagando mes a mes hiciste una presentación con power pero le explicaste cómo se lo iba a pagar no pero si yo no 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 mi intención bueno el uso mi intención era pagarlo de verdad además que conforme la cantidad de veces que las uses te va bajando la cuarta había como una rienda además que si uno pide plata te pagaba yo una rienda además que si uno pide plata prestada como una vez no paga ahí después nunca más te va a prestar entonces la cosa me dijo ya pues ahí es que me interesa puede ser usufructo del bien me interesa ya me interesa y la cosa que me prestó la plata claro pero yo soy socio de este hijo yo soy dueño de ahí y el tuyo y sería el silla en el tamaño también no ah eso es buena pregunta porque si él va a financiar si tú eres el arquitecto del proyecto y él es el financiista del proyecto él puede decir ponle dos pisos más de pagarle edificio no vaya completo esto era como un fiecomiso ciego perfecto era aquí sin opinar tú pasas ahí la plata y cae ahí cae en pin bombe cae en pin bombe la cosa te comprometiste a pagar en cuánto tiempo no pero si yo fui súper te morir lo correcta le dije mira todos los meses yo te voy a pasar X plata y así lo vamos descontando era sin interés evidentemente no era como el banco que además te conozco el negro tenía otro interés bueno la cosa es que ¿cuántas cuotas me operé? eran como 24 potas pero no 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 pero era como un año y medio pagando ya o sea tienen que estar con el un año y medio entonces ya la cosa es que me operé ya pagué todo bien y empezó empezamos a pagar bueno la cosa es que cuando ya pagué la mitad de la mitad de una entonces ahí ya me propuso matrimonio ya entonces ahí alcancé a pagar como como 4 meses 4 o 5 meses y le dije ya espérate y pasó el fondo común fresca no 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 yo le pasaba la plata a él lo tuyo es mío lo tuyo además que yo vivía con mis papás todavía él vivía en su casa o sea no era una relación tan seria todavía el negro agarró esas cuotas y se compone a niños matrimonio mejor claro bueno entonces ¿cuál es la dota y la cuota? con la feria de Santa Lucía y se convirtió claro no 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 entonces la cosa es que cuando terminé de pagarle la primera la totalidad de una la totalidad de una ya vamos en la mitad entonces ahí en verdad empecé como a patear empecé a patearla porque claro me casaba oye este no estoy complicada te pago el próximo mes entonces uno tenía que ahorrar para el matrimonio para el vestido para la peluquería estoy en deuda entonces yo en verdad como que te empezáis a hacer la loca nomás y él tampoco me decía nada pero cuando uno debe uno siempre uno siempre sabe que debe entonces nosotros estábamos yo estaba comprometida con él que yo todos los 5 le pagaba los 5 en el día de pago y yo hola mi amor claro 5 días de pago y yo hola mi amor entonces yo me paga la cuota pero la pago en carne me decía este mes no voy a poder pagar en plata pero voy a pagar en carne oye pero para entender se puede saber de cuánto era la cuota ya no si no me acuerdo cuánto salió no me acuerdo cuánto salió pero yo sé aquí me estás diciendo de cuánto es la cuota de 45 minutos y con representación no oye entonces la cosa es que después nos casamos obvio que a él se le olvidó entonces cada vez hoy día llevamos 10 años de matrimonio y hasta el día de hoy me alega me dice oye esa pechuga es mía no sé qué entonces cuando me dice oye ¿cuándo me voy a terminar de pagar la pechuga? 10 años después yo le digo que él es dueño de una y yo soy dueño de la otra así cada uno con lo suyo va a embargar entonces claro me la va a embargar es que cada vez que él me cobra yo ahí tengo que aplicar la tananana igual la Connie lo tiene de las oye él fue mi avance las pechugas las pechugas perdón las pechugas las habrá pagado el negro pero tú al negro lo tenéis de las exactamente Connie ¿qué pasa si es que no fue así pero en eventual al caso que hubieran terminado ¿qué hubieras hecho? devolvérsela claro es que es tuyo oye es que es ahí que fue pasarle pasarle la 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 toma ahí está pero si estáis recién pololeando ¿por qué el negro te va a pagar la presión de las pechugas? ¿cuánto llevaste pololeando con él cuando le viste esto? no sé llevamos como 6 meses chau una polola de vida eso lo sé pero si por eso no te digo no fue que yo y el negro no querrá invertir en esto pero ni siquiera aquí se cae pega pero espérate pero por eso yo fui y le presenté el proyecto porque era un proyecto familiar que inversionista era un proyecto que nos iba a beneficiar a mí y a él yo te lo juro que casi como que le presenté un powerpoint porque era como con todo el descuento de mi sueldo yo en esa época trabajaba en mega o sea sí creo que en mega en mega visión en la época era mega visión entonces era como un descuento mensual por planilla por planilla entonces era así como que me compró el cuento pero como ves tan chanta llevabas 6 meses por leando con él y le pediste que te pusiera pechuga no no le pedí que me pusiera pechuga le pedí que me prestara plata esto es un modelo de negocio me gusta pero perdón me gusta era un modelo de negocio económico pero a él le convenía ¿qué rentabilidad le ofrecías tú? no, cero rentabilidad solo utilizar si hubiese tenido que pagar con intereses ¿cómo lo hacen? no, no, no si ahí no van los intereses libre disposición libre disposición un aplauso para la Goni grande Goni el mes de todavía espera que le pague el amor todavía está esperando tenemos un Twitter que queremos compartir contigo cuéntanos esta historia de historias de aval Nati Roble nos dice a mi pareja su ex le pidió que fuera su aval para una casa le dije tú eres su aval y te olvidas de mí por suerte le dijo que no y seguimos juntitos ¿qué pasa si la ex pareja de tu actual pareja le pide ser su aval ¿lo dejarías? ¿o actuarías como Nati? ¿verdad cuando el regalo que te llega es uno que tú le hiciste para el cumpleaños y que la otra persona no se dio cuenta? ¿o qué pasa cuando te llega de regalo de amigo secreto un desodorante? ¿te habrán querido decir algo? historias de amigo secreto hoy día en Hola Chile en la siguiente nota a algunos les gusta su regalo y a otros no tanto pero regalo de un desodorante me habrán querido decir que está hediondo lo cierto es que cuando llega fin de año también llega el tradicional amigo secreto como si llegar a fin de año fuera tan fácil y como somos masoquistas bueno nos gusta sufrir buscando un regalo para la persona que nos tocó si yo creo que a todos nos ha llegado un regalo alguna vez que no esperaba el clásico calcetín o algo algo más fome pero sabéis que el calcetín igual es útil entonces está todo bien es el enemigo secreto es lo peor es lo más cercano a una pesadilla es terrible no lo recomiendo no atrás siempre me han gustado los regalos aunque quizás de repente no van como con algo que yo usaría o no la asuntaron o si de 100% pero pero es un gesto y siempre me encanta y lo aprecio perfume que si siempre se regala como lo típico también es como entretenido innovar tal vez pero yo creo que nunca falla el perfume no basta con tener que buscarle regalos navideños a la familia nosotros teníamos que agregarle un grado de dificultad al término de los 365 días claro que algunos amigos secretos no se molestan en buscar regalos por ejemplo cosas simples puede ser un auto chocolates me encantan los dulces ropa postres puede ser un postre bien maquillaje divertido es que cuando se descubre quien fue el que regaló lo más barato y lo más desechable en realidad me carga esa gente que es como oh tuta el amigo secreto tengo que ir a comprar rápido no me apesta yo trato de pensarlo entonces ahí comenzamos con las malas caras la colusión entre participantes y la trata de personas cambiando los papelitos con los nombres de nuestros amigos motivo por el cual hoy es fácil encontrar en internet una serie de recomendaciones para chuntarle al famoso regalo y así por fin este año no te conviertas en el grinch del amigo secreto en este mismo ámbito el portal de noticias de radio bio bio realizó el listado de los siete regalos para el amigo secreto por menos de 10 mil pesos el más novedoso de la lista un parlante resistente al agua y para la ducha y el más común el set de cremas se trata de fin de año pero a todo esto ¿qué amigo secreto eres tú? yo he escuchado la historia pero nunca como la que me contó la junta de 100 ay que la cuente a ti o tú tú regalaste sí, yo regalé no, pero es que fue muy ordinaria de verdad fue muy ordinaria porque se me olvidó fue una época en mi vida que se me olvidaron las cosas hace muchos años atrás no como ahora y como que yo tenía el amigo secreto en la pega el amigo secreto la amiga universitaria el amigo secreto la amiga del colegio la amiga se... eran como 28 amigos más que los grupos whatsapp te juro al final uno gastaba más plata a los amigos secretos que regalarle a cabo la cosa es que tenía uno de estos grupos la amiga secreta y de repente se me había olvidado y me llama y me dice te estamos esperando y ya habían cerrado las tiendas ya no tenía dónde sacar un regalo abro mi closet y de repente veo buscando, buscando encuentro una crema de una marca muy particular que yo nunca la abrí que me la habían regalado para el cumpleaños pero un buen regalo pero es un clásico claro y yo llego y digo ya la envuelvo bonita no sé qué y llego a la celebración de navidad y de repente ya entregar los regalos y ya y yo le tenía que regalar a tal persona y esta persona abre y me mira y te la había regalado te la había regalado te la regalé para el cumpleaños ¿cómo estás? no y también te dije en vez de decirle ay pucha perdona y contarle la verdad dije es que me gustó tanto tanto que te compré la misma ¡cálefalo! te la sacaste te la sacaste ¿te la sacaste? ¿te creyó? no ¿cómo si yo la traje de un viaje no sé dónde? no creo que me haya creído pero te juro que todo el resto de la celebración me sentía todo el día así me sentía mal y en esa época no vendían esas cremas en Chile claro pero te podría haber pasado algo peor que a mí me pasó que me regalaron algo para mi cumpleaños y no venía a contar con tiquete de carne entonces no la pude cambiar y yo se la regalé a una amiga porque me gustó pero no me quedó buena o no era mi estilo yo se la regalé ay qué linda qué linda ay qué bueno que te gustó y a la semana me podí pasar la boleta para cambiarla y yo no tenía la boleta pues si me la habían regalado y me empecé a meter en un jardín de chivas es que la compré con factura le empecé a mentir de qué que la factura la tiene el contador pucha ya entonces me la pudieras cambiar tú porque la verdad que no me quedó buena al final por mentir salí tranquila así que ojo con tu corto ahora vea lo mismo yo este año primera vez en la vida que soy honesta de una pega porque empiezan los correos y a quién participa porque una de las pegas mías preguntan quién participa y todo el mundo odio yo sí odio que estaba el pato y la reina odio que no y yo esta vez puse yo paso mi silencio es que no es de mala onda es que no es de mala onda porque mira me pasó porque yo trabajo en un horario donde nadie trabaja entonces yo no conozco prácticamente a nadie entonces eso de comprar un regalo para un NN me encuentro como medio venca ir a comprar algo para el me pasó en una empresa donde yo trabajaba que el amigo secreto era toda la empresa todos no sé cuánta gente imagínate 300 pericos entonces me tocó una persona X don Chuma y yo no tenía idea quién era don Chuma entonces empiezo a preguntar oye don Chuma trabaja en el tercer piso en administración ya listo y qué le compras tú a un gallo que no conoces claro calcetines calcetines yo compré un copete típico calcetines un copete listo oye pero me rangé y si fue alcohlico el pobre cabro y eso me pasó quería olvidar el copete fue tan 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 heavy la cuestión porque yo lo compré yo fui a una distribuidora de copete a comprar regalos para todos los tipos con series y compré me rangé un whisky 12 años 12 años que me costó un 12 años 12 años y era yo misma la que iba entregando los regalos salvo amigo secreto de la coña que lo abra y empieza el chockeo más gente 200 personas y de repente mi regalo ay yo lo iba dejando para el final porque sabía que era mi regalo era un buen regalo claro oye la gente abría calcetines bro que gracias por leer ahora y yo dije muy alucinco 10 de 3 pague uno ajá se lo paso de la renata para don chuma don chuma feliz navidad que lo pase bien junto a su familia que lo había visto ay gracias por tanto por todo este año mira lo había visto una vez en la vida pero ya y don chuma empieza a abrir la cuestión empieza a tiritar las manos no 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 se empieza a poner nervioso y un silencio así como pero es que es terrible no cachaba ¿cuál era tema? no cachaba como que no sabía qué hacer y todo así ya y salió la secretaria vamos a bailar a bailar y empieza a cortar los pan de pascua y a repartir comida pero yo veía que todo y don chuma haciendo un cuchero y don chuma con su copetito en la mano como ese la con y medio nervioso que no sabía qué hacer y una amiga me dice pero cómo le regaláis un copete a don chuma si tuvo un tratamiento no tratamiento que faltó a la vega no sé cuánto tiempo pero yo no tenía idea ¿cómo es saber? ¿cómo es saber? en vez de meter las patas próximamente cuando me invitan el amigo secreto de no sé qué te traumaste un diabético prefiero pasar te traumaste estás traumada yo te ruego a la gente cercana si nosotros jugamos amigos secretos de esta mesa yo feliz participo porque los conozco a cada uno ¿qué me regalaron a ella a mí? ¿te querés que te diga? ¡Verdad! 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 ¿Qué me regalaría a ella a mí? ¡Verdad! ¿Quién le voy a comprar? ¡Calcetín o copete! ¡Ocho coma! ¿En el amigo secreto del equipo de los chiles ¿participaste? ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Pues cómo no? ¿Quién se los conocía a todos? ¿Cómo no lo ven? ¿Y conoces al que te tocó? ¡Obvio! ¡Y me encantó! ¡Ah! ¡Ya tengo mi regalito! ¡Ay qué rico! Yo la pedí a comprarme ayer Oye, pero si o no hay algo que es desgraciado en los amigos secretos porque antiguamente porque la verdad es que había gente que se aprovechaba un poco y regalaba cosas buenas y otras cosas muy pencas la verdad que se iba derecho el todo a mil y compró una, no sé una regadera así Un matamosca Un matamosca No, pero en broma yo he visto sopapos de todo pero cuando a alguien se le ocurrió decir ¡Ya! ¿Quién regaló? que adivine ¿Quién le regaló esto? ¡Oh! ¿Qué hay que poner el precio? Porque si uno que la primera vez que todos vivieron eso así como ya ahora vamos a decir ¿Quién regaló? ¡Oh! ¿Por qué ahora todos se cuidan del regalo? Ahora muchos se juegan el amigo secreto por internet que te llega el nombre y que no podés cambiarlo pero la clásica era cuando sacaba el papelito ¡No, yo no lo abría! ¡No, este no! Y lo cambiaba y como 10 veces antes que te quedaba el papelito que te gustaba y era... Oye, espérate El fresco pero el que te salía de ti mismo ¡Oye, esta guay! ¡Talillo! ¡Talillo! A mí en una de los juegos me tocó mi hija me quedé calladita mejor pues le doy una a mi hija oye pero también está cuando te esforzáis caleta por buscar un regalo bonito para sorprender caro y te pones y te pones la luca para que no te peleen ¿Cachai? Y a ti te pero cuando a ti te llega el regalo así como... ¿Qué te llegó? ¡Uy! ¡Una crimit! 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 Siempre pasa muy bien ¡Una crimit! Pero además uno se da cuenta cuando de verdad no le importáis a mí me tocó me tocó no ojalá me se tocara una caja de vicio como a la Camila me tocó un cintillo florescente ¡No! ¡No! Así como en un concierto ¿Qué te ven a lo de eso? ¿Un amigo secreto? No, pero no hay ningún cariño Es más ahí hay odio ¿Qué quiere que no me regalen nada? Ahí hay odio Ahí hay odio ¿Cómo que se le olvidó quién era? Queremos saber toda su anécdota y ustedes también porque este programa lo hacen ustedes que están en la casa ¿Cuál ha sido tu peor amigo secreto? Nuestra querida Ale nos dice lo más heavy cuando te sale de amigo secreto de jefa Ahí tenéis que lucirte con el rocavillo La presión es máxima ¿Tenemos más mensajes? Atención Oh Lady dice El año pasado en mi liceo a un compañero le regalaron una empanada ¡Oh! Oye, ¿y cuánto tiempo? Ese sí que es ordinario ¡Pero cómo era una empanada! Amela Magdalena nos dice A mí me gustan regalar cosas lindas y dedicadas para cada persona y una vez me regalaron el CD de la Gates ¡No! ¡Y pirateado! ¡No! ¿Y qué teníamos? ¡Pero no es tan malo ese! ¿Sabes qué? Está ahí cachado cuando te toca el más complicado del equipo A mí me pasó El más mañoso Me pasó en bienvenido A mí también ¿Sí? ¿Los que miramos? Ah, es lo mismo, ¿no? Pero Engels No, no, a mí me tocó otra persona Ahí te la cuento Ahí te la cuento Era primer año que yo estaba Entregado Que de verdad Es una persona que a mí Cuando yo estuve ahí Me entregó tanto cariño Que finalmente Yo me iba Yo me venía para acá después Entonces como que Quería como retribuirle Con algo simbólico Pero yo no soy tan espiritual como él Entonces como que A mí me costaba Entonces yo veía que pasaban los días Ya se nos aproximaba El amigo secreto Ya, Rafaela La tachada La estela O sea, todo es tachado No, la estela no existía Bueno, negro tachado Y siempre Pedro Engel Pedro Engel Pedro Engel Te juro por Dios Que yo una cesadilla Pedro Engel ¿Qué le regaló a Pedro Engel? Mira, me recorría a todas partes Iba a las partes esotéricas Iba a las partes más superficiales Porque decía ¿Para qué? Siempre todo el mundo le debe regalar Como libros Es supercibelitos Muchos inciensos Vela me imagino Yo le regaló Tiene una colección de gatos De esos que hacen así Él le regaló el gato a él Él tenía su tienda Por eso yo le regalaría algo como cochinón El gato El gato Ese gato para la plata Que lo sacó de la escenografía Para regalarte Oye, la cosa es que al final Se convirtió en una tortura El regalo Pedro Engel No, al final le compré Me acuerdo ¿Qué le regalaste? Como un kit para hacerse Para la parrilla Un kit de camping Un kit de camping Yo era mi gato Una carpa No, al final no Como una tetera Como para hacerse Como unas infusiones Y todo Tiene 80 Debe tener millones Pero la cuestión Es que fue lejos Ese año El regalo que más me costó ¿Y el qué cara puso? No, estaba feliz Porque Pedro Lo que tú le regalí Él es súper agradecido Entonces estaba contento Te regaló un abrazo Que para mí Fue un tema Pero Engel ¿A ti te tocó lo mismo o no? No Te complicaste por las puras Coni Porque A ti te tocó la La Tonka La Tonka Obvio La Tonka ¿Quién le puede regalar La Tonka a tu? No, yo lo hace mal Cuando me tocó Tonka El amigo Lo pasé mal Te juro Lo pasé mal Bueno, entonces 8 lucas ¿Era de 7 lucas qué? Te juro que Yo llegué Al día 23 Y no tenía el regalo De Tonka No ¿Quién le regaláis? La Tonka le decía Ya, y te fuiste La crema La fácil La crema No, pues si no usa Cualquier crema La Tonka Claro Le pregunté a todo el equipo Del bienvenido Le pregunté a mis familiares Nadie Nadie Te juro A la leito de usuario Nadie me daba A la leito Nadie me daba como El regalo Que era factible De regalarle a la Tonka Un guante de cristo Tiene celulín Debo haber preguntado A 50 personas Lo pasé muy mal Cuando me tocó La Tonka Pero perdón ¿Quién le regalaste? ¿Quién le regalaste? No, porque te juro Mira, fui a las tiendas Más pitucas Así Y fui Y no te alcanzaba nada O sea Pero la cuota Tienes lucas Regálale un cofre Así como para los anillos Claro Para los aritos Para los aros Entonces Pero con 7 lucas No le compraste Las 3 poleras Que le compraste a tu hija Ah 3 por 7 lucas Es que uno se complica Por las curas Sí, uno se complica Por las curas Uno igual agradece el regalo Sí Entonces decía Oye, y este Era así un cofre De este por este Así como ¿Cuánto vale? Un poquito Este tenía que costar Y decía Por último si me paso 10 lucas 12, 15 Ya pongo un poquito más Valía como 60 lucas No, mira ¿Y qué le compraste? No quiere contar Si está haciendo el culo No, pero cuesta Si no está rica ¿A dónde se lo compré? Como en el drag store Parece en Provencia Dije ya, ¿qué hago? Te juro que era el último Siete de la tarde Ocho de la tarde Cerraba las tiendas Y el otro día Era el amigo Un porta CD Sí, yo compré el 24 Una librería Una librería Y ya, qué libro Algo interesante No, separador del libro No Agarré estos libros grandes Estos que están como En la mesa Los 100 lugares Que tienes que conocer En el mundo Antes de morir ¿Y qué te dijo? Ah, ya los conozco todos Pero esos libros Son súper caros ¿Ya pido todo a todos lados? ¿Para ti? 5 de esos Qué casualidad Porque la tuve me regaló Ese mismo libro Para mi culpa No, espera Que va peor Que cuando fue Pero son carísimos Cuando Sí Era como Pero era un libro Un libro fino De etapa gruesa Gorda Sí, en su ciudad Le gusta viajar Y cuando llegó La hora De entregar Los regalos La tonca No fue No fue ese día No fue ese día Entonces se lo pasaron Después de Navidad Y quiero comprar Todo lo que jodís El libro es un regalo Yo Ni a la lluvia Le hiciste un regalo De bueno Imagínate ese momento Que le daban el papel Y que lo veía Y como que Qué cara ya va a poner Entonces Bueno, me salvé De esa situación Se lo pasaron O se lo mandaron a la casa Y después Como dos, tres días Después del feriado Como que Oye Germán Gracias Te pasaste Me encantó el libro Lo tengo ahí en el libro Ay, qué maestra Toda la casa Me imagino Compartir una cena Para ir a la casa Perdón El amigo secreto Tiene que saber Quién se lo regaló Sí, porque realmente Tenemos un Twitter Que quiero compartir Con ustedes En esta mañana Calurosa Eduardo Y no es nuestro Eduardo Sino que otro Eduardo Dice Un día en la pega Jugamos al amigo secreto Y se me olvidó el regalo Y la veo una taza Que había en el escritorio Y la colpí Y la regaló Ahora, en la tanda anterior En comerciales anteriores Se me acerca Salfate Y me dice Oye, Edu Rompecódigo ¿Quién es la calle? Oye, un secreto a camarín Puedo hablarlo Transparentemos Porque a veces pasan las empresas Que hay mucha gente Hay mucha gente Y no todo el mundo se conoce Y se me dice ¿Quién es este weón? Es mi amigo secreto No sé quién es Oye, pero pasé por tres personas Antes que me hicieran Pasó por tres personas Y nadie sabe Quién le tocó a Salfate ¿Quién es el misterioso amigo secreto Juan Andrés Salfate? ¿Te ha tocado alguien? ¿Te ha tocado alguien que no tiene ni idea? ¿Y por qué Salfate no conoce a su amigo secreto? A la vuelta a la pausa comercial Esto es La Chile El matinal del amigo secreto Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y fe Ya estamos de regreso No La Chile cuando son las 11 con 28 minutos Día viernes Vamos que se puede Estamos hablando de las historias de los amigos secretos Salfate nos va a contar Cómo es que no conoce Quién le tocó de este equipo en el amigo secreto Cómo es eso posible Pero tenemos un mensaje Twitter así ¡Fum! Colmo Dice lo siguiente María José Un año en la empresa en la que trabajaba un compañero A un compañero Y en realidad era medio fuertón Era medio fuertón el compañero Le regalaron un confort y un semilla de dientes ¡Aaah! Eso es bullying Eso es bullying El hombre tiene el pH alterado El hombre tiene el pH alterado Otro Twitter Mira Juli Pilar Riquelme nos dice En cuarto básico jugamos al amigo secreto Me salió la misma persona a la que le había tocado yo Yo le regalé una Barbie Y ella me regaló un yogur Y más encima lo envolvió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con un yogur consiguió una Barbie Ahora, ¿por qué nosotros si hicimos un amigo secreto y nos mandaron un mail con el nombre? Porque el papelito ya no Con una ruleta digital La semana pasada La semana pasada alguien, al de la producción Se metió, la Nacha Rocha Se metió, que es lo más fashion que hay en el programa Se metió a internet Buscó una página Nos mandó un correo a todos Los que estamos en pantalla Los que están tras las cámaras Todos participamos Y a todos nos llegó el amigo secreto Y todos sabemos quién es el amigo secreto No, yo no sabía Está de vacaciones En las Amazonas Perdió, volvió Exactamente Y no me llegaba el mensaje Y recién me lo mandaron hace dos días Ah, ya Me lo reenviaron Hace 48 horas tienes ese mensaje Y lleva deambulando 48 horas Preguntándole desde Robertito para abajo a todo el mundo ¿Quién es esta persona? No, así que se viene el yogur A ver, se viene el yogur si no sé quién es No, no lo mostré No, no, no Qué pena, qué pena Lo que pasa es que, a ver Yo le iba a hacer corta Voy y le pregunto a la Julia Y me dice, oye, ¿y quién le regalo a esta persona? Asumiendo que sabía quién era Y me hace Eduardo Caballín No estoy seguro, pero parece que Oye, no sé qué voy a hacer Voy a agarrar este nombre Lo voy a meter en Facebook Y si lo encuentro y más o menos cacho las fotos que pone Voy a tratar de chuntarle al regalo Pero pregúntale a Javierito Anda pregúntale a Javierito si sabe quién es A ver, ¿usted sabe quién es esta persona, por favor? Mire, pero dígame de verdad Javierito Pero no sabes la cara o no sabes el nombre Es más perdido que tú No, no sabe Es difícil El mexicano, el mexicano quizás sabe El mexicano no El charro tiene que saber A esto, órale Órale Charro Ya, ¿quién es esta persona, por favor? ¿Sabía quién es? No, no sé ¿En serio? Ahí sabe ¿Quién puede saber? ¿Quién puede saber? Juan Pablo Pancho El Rorro El Rorro Lo que pasa es que estamos en periodo... Es un integrante nuevo Y por eso la verdad es que no sabíamos quién era Pero ese cara está haciendo la práctica De esto es que hace el turno que parte a las 8 de la mañana y termina a las 7.59 el otro día Oye, ¿le gustarán los poemas? Sí Le voy a hacer un poema Cálfame, ¿ya sabe que eres tú entonces el amigo secreto? Paolo, eso No, pero voy a hacer eso Oye, ¿el que más trabaja? Es hacerlo por Facebook Y ver más o menos dónde se mueve Rájate con un buen regalo, pelado Sí El cabrón trabaja, ¿en? Sí, por cierto Yo sabía quién era, pero no sabía que se llamaba así Lo tenía como mi hijito rico No, y había trabajado todo el rato con esa persona No sabía cómo se llamaba Oye, pero se dieron cuenta que abajo de la aplicación de esta que nos enviaron Abajo sale... ¿Qué le gustaría que te dieran? Sí Yo ahí puse lo que yo quiero ¡Ah! ¡Ah, no, qué! ¡Ah! A ver, ¿cómo yo se cateó? Sí, mira, si no bajaste Te daban nombre, ¿cierto? De la persona Y abajo decía el valor o qué Ay, yo no vi esa parte Yo ya compré Mira, mira, abre el... ¡Cami! Yo no vi esa parte Ya te compré el regalo ¡Vaya! Pero, por ejemplo, si la persona que te va a regalar algo Ya lo abrió Y tú ahora dices Me gustaría que me regalaran este Y le va a llegar un nuevo correo Donde dicen Tu amigo secreto le gustaría recibir tal cosa ¿Eso va a suceder? ¡Ay, pero yo me caché esa parte! Sí, por abajo Y más se me compran los regalos Yo lo siento mucho Pero yo digo abiertamente Yo compré el regalo Y no vi esa parte Yo también ya comía Mira Mientras Alfa te lo busca Queremos leerte un mensaje Es historias del amigo secreto Claudia nos dice En un amigo secreto de la empresa Donde mucho y poco nos conocíamos Una vez me llegó un par de colalés No, mentira El asunto que mi amiga secreta no me conocía Y juraba que en el papel decía Claudia Y no Claudia Y a Claudia le llegaron unos colalés Sí, pero el problema es que él es Claude Entonces se veía Claude es Claude ¿Cómo decirlo? Se veía penca Se veía penca Se refome Mira, Nidia Fernanda Se dijo ese Para un amigo secreto La condición era que Fuera algo hecho por uno mismo Yo regalé una torta casera Manjar durazno Me regalaron un tarro de papa frita Forrado en género Con cinco flores de goma eva Y no, no tenía papitas ¡Ay, no, por favor! Te pasaste Oye, pero yo no sé si ustedes saben Que el amigo secreto Tiene varias versiones Y hay una Que es genial Porque al momento de recibir los regalos Se transforma en una verdadera batalla Campal entretenidísima ¿Cómo es eso? Se conoce Como el amigo secreto canalla Ay, no, yo lo juego Él lo mejor Nosotros también lo jugamos con No lo juegan Esa versión Bueno, para la gente que no lo conoce Esto funciona de la siguiente manera Por ejemplo, supongamos que somos Los que estamos en esta mesa nada más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho personas Entonces, a cada uno le toca a su amigo secreto Perfecto Yo le regalé, por ejemplo, a la Connie La Connie, la Julia, la Julia Germana Y así Estamos todos repartidos Exacto Llega el momento Entonces Aparece un bowling con números Obviamente Y alguien viene y dice Ya, va a salir un número Y cada uno tiene un número asociado ¿Cierto? ¿Cierto? Con una cosita que es la persona Y le dice Ya, la Connie tiene que ir a retirar su regalo Porque es la número uno Porque es la número uno Entonces va y dice A ver, ¿dónde está mi regalo? Esto es para la Connie Saca el papel Saca la Connie Y entonces le dice Ya, la Connie es la primera de los ocho Tiene que ir a buscar su regalo Ya, tú, la Connie se para Busca el regalo que dice Connie Busca el regalo Lo abre Y le dice así Una zapatilla genial ¿Quién es la misma? No sabemos todavía Ya, perfecto Le toca después a la rena Saca el papelito Le tocó la rena Va a buscar ahí al arbolito su regalo Y le toca un tarro de durazno La rena tiene la posibilidad en estos momentos De quedarse con el tarro de durazno O quitar las zapatillas a la Connie Pero déjame corregirte una cosita Que se hace con papelito O sea, tú eres hombre Tú compras un regalo para hombre La Cami como mujer Compra un regalo de mujer O sea, así se hace Hay dos versiones Una de las que dice Salfa que con número Vente mejor porque esto es con robar Claro, es con robar No, no, esta también es con robar Pero así tú compras un regalo Como que no sabes para quién es neutro Así lo juego yo Yo también he jugado una vez El canalla de Salfate Y lo que pasa es que es peor Porque si yo Tú me tocaste a mí Y yo te quiero harto Te compro un regalo bueno Pensado para ti Entonces tú lo abrí Y era lo que tú querías Y viene la rena y te lo quita Y lo cambia por un tarro grande Era tu regalo Perdón, y quién es el que gana El que sale al final Porque el que sale El que sale un papelito Dice a ver todos los regalos Incluso el de él que han tenido Y se va al mejor regalo Oye, yo lo juego hace muchos años Con mi amiga Con tu cera El mejor Mira, somos cuatro amigas ¿Es que este año no hemos jugado? Somos cuatro amigas Entonces Ella inventó O sea, ella nos explicó Cómo se jugaba Entonces nosotros lo que hacemos Es comprar un regalo Para ti Para mí Yo compro este regalo Porque tengo la opción De quedármelo Porque posiblemente Me lo pueda quedar Claro Lo único que nosotros decimos Es comprar un regalo Que te encante para ti Entonces Hay puro regalo bueno ¿Cierto? Entonces ya Oye, yo compré realmente este año Lo que yo quería para mí Ojo Y total Si me lo quiero Voy a estar feliz Con mi propio regalo Pero te lo puedes quedar Y mis amigas Hicieron lo mismo Entonces todas nos juntamos Comer, qué sé yo ¿Un regalo? Perdón, ¿igual es con cuota? Sí, con cuota Entonces cada una Llegó con su regalito Y más encima escondido Entonces así nadie Cacha de que Entonces estamos comiendo Y todo el rato ¡Ay, yo los regalos regalitos! Todos escondemos los regalitos Y nadie O sea, no tenemos papeles previos Cada una lleva un buen regalo Eso Entonces a la hora de los regalos Pues de tú Ya, nos damos vuelta Y cada una deja los regalos Y aparecen ahí El montón de cosas Entonces aparecen los papeles Un, dos, tres y cuatro Y yo era el número uno Entonces la uno gana Porque la uno finalmente También puede elegir El suyo Quedarse con el suyo O cualquiera Bueno, la margará me va a matar Con lo que voy a contar Porque me la voy a tirar al No, está bien, no saludo Ya, besito amiguita Pero es que es para cagarse la risa Porque finalmente Es tan divertido Entonces yo abro Y uno empieza a tocar ¡Ah, este me tinca! El más grande ¡Ah, duro! ¡Qué sé yo! ¡Ah! ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¡Lante! ¡Ah! Y uno empieza a tantearle Toma ahí el olor Se pudre o no se pudre Lo catay Está todo permitido, ¿ya? Entonces tú ¡Este me tinca! ¿Lo puedes probar también? No, probar no Porque tenés que abrir Pero si querés probar el papel Bueno, bueno Lo abre Yo abro Oye Es rico con el papel Una cartera ¡Ay! Maravillosa, maravillosa De cuero De cuero Cuero, pa Linda de dos colores Y yo dije Me gustó tanto mi cartera Que dije Me quedo con mi cartera Ni siquiera preferí cambiarla Me quedo con mi cartera Ah, tienes la opción de cambiarlo Sí Perfecto Entonces el número dos Tiene la opción de quedarse con mi cartera O abrir otro regalo Entonces ella dijo Ya voy a abrir otro regalo Y sacó Lo que había traído yo Que eran dos monoi Buen regalo Un monoi para tostarse Otro para hidratarse Entonces ¡Ay! ¡Qué buen regalo! Dijo Pero yo igual Me gustó más la cartera ¡Ay! Y me llevó a la cartera Pero yo me quedé con mi monoi Pues dije Hasta ahí todo bien Claro Está buena la comida A la tercera Agarra el paquete Y era un set de cosas Para hacerse los pies Una maquinita ¡Perfecto! ¡Ay! Yo soy adicta a sac maquinita Súper buen regalo Y entonces dijo Me quedo con la maquinita La queosa Germán Para sus pies Para sus pies hermosos Sí Hermoso Y el último regalo Oye Y el último regalo Era un paquetito Bien pesado Pesado Entonces ¡Ay! Está bueno Es pesado Y mi amiga Lo empieza a abrir Una botella de gin ¡Oh! Y entonces No sé qué era peor Si la botella de gin O los monoi ¡Ay! Y los monoi son buenos ¿No? ¿Viste? De hecho Así que Te los quedaste La noche se los quedó Oye Yo estoy con un problema Salud Que no puedo chupar Mi amiga Que se puso lavanda Poco puede tomar La otra Que se habían operado Hace poco No podía tomar Y la marca Empieza a vender su gin ¡Oye! Mi hijo me dijo Que era súper buen copete Que se los han tomando Los lolos Los lolos Los lolos Los 45 No, pero este Lo mezclé con una Y empezó a vender ¿Viste? Y la catita me dijo Que este es lo que la llevaba ¡Ah! Fue ahora ¡Fue la semana pasada! ¡Le siento! Y se fue con el gin Para la casa ¡Fue! ¡Arrájate con el gin! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero a mí no me gusta esa vacación Oye Es muy divertido Porque al final Cuando ya te quedaste con el regalo Que tú querías Y viene otra Y te la quita Y las peleas Que ser Es desgraciado ¿Cuándo se acaban Entonces? Cuando se acaban Y ahí quedan dos repartidos Nosotros lo hacemos Con los amigos del negro Y su señora Entonces somos como 30 personas Porque son 15 ¿30? Sí De hecho este viernes El viernes 20 Me toca en mi casa Lo más difícil Es como un club social El viernes no es 20 Es como un club social ¿Cuánto van a entrar? No, no es con cuota Es con cuota Bueno, y la cosa Es que lo divertido Es que el primero que elige Al que le sale el número uno Es por la vista No más Por lo que contaba la rena Entonces yo el año pasado Fui a la casa de una amiga Y ella se había comprado Una cartera LB ¿Ya? Entonces le digo Por favor, pásame Préstamelo El empaque Y yo voy a meter Mi regalo Era con cuota Era no sé Como 15 lucas Lo voy a meter En este paquete Así en verdad Todas van a querer Ese paquete Ya sí, llévatelo Y era una caja Porque las carteras Vienen en una caja Listo, yo le puse la misma O sea, la pura caja Suela ya era un regalo Era un regalo Luis Vuitton Y yo compré cualquier cosa No sé qué Y la puse así Ahí en el árbol de Navidad Oye, te juro que Era increíble La reacción de las mujeres Cuando llegaban a la casa Porque todas así Ya dejaban Oh Yo quiero ese Yo quiero ese Y yo así ¿Quién lo habrá dejado? Porque tú no sabías Que esto es incógnito Oye, todas así Te juro que Miraban así Como que Ese regalo es mío Ese regalo es mío Sale la número uno Obvio Dice Permiso, yo me voy directo A Luis Vuitton Al empaque Y tú has Es que le acabó la suerte La suerte Lo abre y era cualquier cosa Generalmente te vas dando cuenta Que la apariencia engaña Porque cuando veis cosas de marca Uno tiende Pero el puro empaque Al final el regalo Sí Me gustó Pero entretenido Entretenido A Luis Me han llegado Muchísimos mensajes De amigos secretos Los vamos a estar compartiendo Todos con ustedes Pero quiero saber también La opinión de ustedes Que están en la casa Y aquí Las mujeres presentes Ayer apareció Un nuevo estudio Esta vez De la Universidad de Massachusetts Ah mira Sí, sí De Massachusetts Y en este estudio Dicen que las mujeres Prefieren a los hombres Peludos Que lambiños ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Es verdad Este nuevo estudio De Massachusetts Mira Mientras Edu Se está desagresando Para mostrar sus pelos Vamos a un completo informe Y te invitamos A mandarnos tu opinión A nuestro Twitter En los Mira Ya Ay Mira el gordo No ya Pero ¿Qué es esto? Está un basureo público Mira Mira el gordo Son los hombres peludos Los realmente Queridos por las mujeres Deseados por las mujeres ¿Qué opinas tú? ¿Te gustan pelados? ¿Te gustan peludos? ¿Pimpus? Después de consejo de la pública Lo revelamos Gracias Edu Libera toxinas con más control Reduce medidas Renueva tu piel Y siente el efecto Por largo tiempo Más control Se aplica una vez por semana Con más control Podrás bajar Esos centímetros extra Por liberación de toxinas Con tan solo 10 minutos De masaje Y los resultados Son inmediatos Ya son miles Los usuarios Los usuarios que han probado Y se han encantado Con los resultados De mas control Mas control Es una innovación Avalada por estudios clínicos Y apoyados por la Universidad Católica De Valparaíso Y también la Corfo Encuentra mas control En farmacias Ahumada Y Salco Brand Liberar toxinas Te hace saludable Encuéntranos en Facebook E Instagram Por arroba Más control Chile Fuerte el aplauso Para más control Que nos acompañe En Hola Chile Edu Gracias Juli Si ya vengas A pagar el tiro Porque quiero saber Al tiro como te gustan A ti Pelados o peludos O pelín pimpudos A mi? Si Ah No es que no No peludos No peludos Normal No peludo Normal La no peludo No Mi marido es Lampiño 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 Pero depilados Afeitados No No Perdón ¿Qué fue lo que nos contaste acá? Cuenta O sea Que uno se hace el rebaje En cierta parte del cuerpo No hay andar con la mea Pero te gustan los hombres Que se depilan No, no, no Mi marido no tiene pelos No tiene pelos Muy poco Hay hombres De verdad Hay hombres que Pero tu marido Tiene descendencia de afuera No, ninguna Ah, ya Pero hay hombres que no sé Croata, italiano No, de verdad Tengo amigos Que yo tengo un amigo Que nos molestamos Y no tiene ni un pelo Le sale barba Como como Se afeita como una vez A mí me dice Hermana Lampiño ¿Puedo mirar? A ver Ya Renata 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 Oye Yo ayer no vine Y las chiquillas Me escribieron Especialmente Oye, ¿verdad? Con los pies Oye, por favor Cuando lleguen mañana El programa Pídele que te muestre Los pies Porque tienes unos pies Maravillosos Blanco Brillante No tiene dureza Ni callos Entonces le pedí en comercial Que muestre los pies Una delicia de pies Renata, como diría Anita Un pie hermoso Un pie hermoso Maravilloso Yo quiero que Pero quiero saber Cómo es Especho A ver Ponmoquitos Renata, ¿en serio quieres ver? Eso Pero Ya, pero ¿Quieres que saque la ponera? ¡Ah! ¡Saludito! ¡Qué bonito! ¡Es que me da felicidad! ¡Es que me da felicidad! ¡Es que me da felicidad! ¡Perdón, perdón! Renata 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 ¿Viste esto? Tiene el oblicuo A ver Oye, hermano Mira, mira, mira ¡Ah! Como la Connie Con la Connie en la foto No, es que te puedo decir Lo más sexy en los hombres A los hombres que se les marca esto Que se les marca Germán Es decir, eso Dejen de toquecer A sobre, a sobre Esto vuelve loco Esto a mí me vuelve loco Esto Eso que se marque ahí No, no, no Un besito, un besito Y un mosquito más abajo Ahí Estoy impresionado No, no, no Dejame aquí Estoy impresionado Lo que genera Germán Esa parte que me gusta Aquí El burro Aquí ¿Aquí? ¡Es parte de la calle! ¡Ya! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Un beso de camellio? ¿Cómo se llama? ¿En la mordida a la yegua? ¿En la mordida a la yegua? ¿En esta parte? ¡Ay! ¡No! Pero eso no es la pierna Y eso que ahora ¿Cómo no? Y eso que ahora Tengo frío ¡Ah! ¿Qué bonito es? 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 Un Alejandro Fernández Tiene el pelo juzgado Necesario Tenemos el otro extremo De verlo Déjame tranquilo a mí ¿Qué? A ver, a ver Miren Muestra su pelito No, no Es súper feo ¿Qué es la cara? El pelo Más la cruz A ver, a ver, a ver ¿Viste? A ver, a ver, a ver Modelo de pecho, maestro Déjenme en paz, déjenme en paz. Pero no tenéis pelo en la espalda. Ah, pero mira, ¿sabéis qué? El edu está bien. No, el edu es perfecto porque es peludito. Tiene peludito, o sea, tiene peludito, pero no tiene la espalda porque cuando son muy peludos y tienen pelo en la espalda, eso no me gusta. Es como una alfombra. Pero ¿sabéis qué? Yo siempre he tenido... Me gusta como el edu, como Germán. Yo siempre he tenido una... Se salta pelado en todos lados. ¿Así, en todas partes? Bueno, ahí me afeí. ¿Peladito será? Claro, los pelos... Ah, pero mira, no tiene mucho. No, normal, no más. ¡Ya, pues! Mira, mira, ¿sabéis dónde lo puedo mostrar? No, 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 ya, pues ya, pues. Pero es que en serio. A ver. A ver. ¡Una, lo tiene como fristados! Oye, está ahí blanco. Mira, y lo tiene como fristados. Es súper físico. Pero salva, salva. Una pregunta para salva. ¿Tú tenés, por ejemplo, los pelos en la espalda? No, no, no. ¿Tú Germán? ¿Tú atrás? No, no, más abajo tengo. ¿Cómo más abajo? ¿Cómo más abajo? ¿En el foto? Oye, chiquillo. Perdón, yo tenía un polo lo que tenía. Una cosita cortita importante. Que, claro, si bien a nosotros nos gusta que tengan pelos para arriba, yo me imagino que ustedes para abajo igual se trabajan. ¿Cómo se trabajan? Yo soy ochentero. ¿Cómo se trabajan? Una poda. Una poda. ¡Viva la onda disco! Lo único que puedo decir. Así. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Perdón! Yo tengo dos máquinas de afectar. ¿Ya? Una es para la cara y la otra es para la otra parte del cuerpo. ¡Perfecto! Oye, ¿y a ustedes cómo les gustan las mujeres peluas ahora? ¡No! Lo tengo como los brazos, así. Como los brazos. Ya, estoy. Terminame, muy bien. Ahora, alguien... Camila, ¿a usted cómo le gusta? No, lampiño. ¿Lampiño? Sí, 100% depilado. ¿Qué? ¿Depilado? Sí, depilado. ¿A la ciclista? No, todo, todo. ¿Hasta en el pecho? ¿Como ciclista? Y los brazos, como ciclista, claro. ¡Ay, cero! ¿Pero pelados y aceitosos, así? No, no, no. Ya me mato ese pelado. Pero me molesta eso así cuando están creciendo. Sí. Pero odio. Sí, sí, molesta. ¿Molesta? Es que no hay generación muy pelada. Por eso, lo ideal es que sean lampiños de nacimiento, de siempre, ¿cachai? Pero prefiero igual que se depilen y que claven a veces un poquito, pero que no me gustan los pelos. En este tema hay un tremendo debate y en donde va a haber un debate este domingo son las elecciones que va a participar nuestro Germán. Y este domingo, hora de elecciones, a través de la red, vamos a analizar los resultados de esta elección presidencial. ¿Qué piñera, quién gana, quién pierde, junto a analistas de todos los sectores públicos, Juan José Lavín, estará aquí en la red, en un estudio especialmente acondicionado para analizar estas elecciones, viendo quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y con despachos en directo desde el comando de Alejandro Guillén y también desde el comando de Sebastián Guillén. ¿A partir de qué hora? Siete de la tarde. Perfecto, la invitación está hecha. Gracias por su tremenda sintonía y que pasen un excelente fin de semana. ¡Oh, calor! Prepárense porque hay ola de calor. ¡34 grados para hoy día, se espera en Santiago, va a estar caloroso, que tengan un beso y un abrazo gigante. Y el lunes con nuevo presidente a siete de mañana. A la siete de mañana, a punto, a votar, queridos amigos. ¡Bloqueador! ¡Importante, vamos todos! ¡A votar! ¡Chao, chao! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Chao! ¡Chao! Entonces les fuimos a preguntar a los famosos como si Dios fue un guionista. Nosotros ya teníamos la nota lista. ¡Lista preparada! ¡Esta a la 13! ¡Vuelta a la televisión! El festival de Dichato vuelve renovado para febrero de 2018. Así lo confirmó el alcalde de la comuna de Tomé, Eduardo Aguilera, quien aseguró que con una inversión de 600 millones de pesos, que corresponden a recursos estatales, contará con renombrados artistas y con una nueva casa televisiva. ¡Gracias!